... Buenos días a Venezuela toda, a lo presidente número 348 desde fila de Mariche, Estado Miranda. Hoy es domingo 17 de enero. Voy a saludar a todas las familias, a los vecinos de Ciudad Mariche, nuevo proyecto habitacional de la revolución. ¿Cómo están ustedes allá, compadres, familias, hombres, mujeres, niños y niñas? Ciudad Mariche, aquí en esta montaña, en esta montaña india, esta montaña histórica, nace un nuevo conjunto habitacional. Y aquí tenemos un simoncito, vamos a entrar al simoncito, pues. Vamos, muchachos, vamos a ver qué es lo que tienen ustedes aquí. ¿Quién es la maestra? ¿Quién es la directora? Ah, ustedes hicieron un aula aquí. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Quién es la maestra? Hola, muchachos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pero hoy no es día de clases, ¿será que están de vacaciones hoy? ¿Qué están haciendo? Mira, ¿por qué llora, papá? Ah, no llores. Mira, hola. Oye, ¿ustedes se le dan duro a eso? ¿Por qué llora? Ven acá, papá. Ven acá, no llores, ven. Está bien, ¿no? Mira, ¿cómo estás tú? No llores, no llores, no llores. Bueno, este es un simoncito, explíquenme, pues. ¿Quién me explica? Esta es una aula para valgar a 12 niños, una aula maternal, de uno a dos años. De uno a dos años. ¿Tú cómo te llamas? Daisy. Daisy del Valle. ¿Tú eres la maestra aquí? Sí. ¿Cuánto tiempo tienen funcionando ya? Vamos a... Hoy es la inauguración. Hoy es la inauguración. ¿Y estos niños estudiaban dónde antes? Algunos estaban estudiando Germán Hueldo Lira y otros niños no estaban estudiando. ¿Cuánto? ¿Qué capacidad tiene el simoncito? La capacidad del simoncito son 575 alumnos. 575, desde preescolar, maternal... Desde maternal a preescolar. A preescolar. 10 aulas de preescolar y sede maternal. Es un simoncito, pues, claro, es la educación inicial. Y ellos tienen aquí desayunos. Desayunos. Desayunan, almuerzan, meriendan. ¿Cuántas maestras hay aquí? Actualmente vemos 7 maestras. Posteriormente van a... Van a vergar más maestras. Son 36 maestras en total. De todo el simoncito. De todo el simoncito. Mira, préstame esa pelota. Vamos a jugar. Mira, 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 mira. Mira, porque está llorando. Mira la pelota. Tíramela, pues. Tíramela duro, tíramela, tíramela duro. ¡Eso! ¡Pero qué! ¡Pero qué! Mira, toma, mi amor. Dios me la bendiga y me la cuido, porque está llorando. Venga acá. Ay, vamos a... Bueno, ella quiere jugar pelota. Vamos, pues. Juega pelota. Tíramela, pelota, tíramela duro. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Apláudanla! ¿Cómo te llamas tú? Jezabel. Jezabel, toma Jezabel. Tíramela otra vez. ¡Duro! ¡Eso! Mira, una buena pinche para el equipo de Sobol. Es controlada, mira. Lleva tres strikes, cuarto bate. ¡Mira! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Ay! Bueno, la agarra de este conazo. ¿Quién juega? ¿Quién más juega? Tú juega. Agárrala, a ver. Dale. Ajá, tú. Dale. ¿Quién más juega? ¡Otro! Allá viene el otro. Todos, tírenle la pelota, todas las pelotas. Vamos, agárrala. ¡Duro! ¡Tírala! ¡Vamos! ¿Quién agarra ahí? ¡Nadie agarró! ¡Ajá! ¡Estefani! ¡Dale! ¡Tíramela toda, toda la pelota, toda! ¡Tíramela, tíramela! Él no la quiere tirar. ¡Tíramela, pues! ¡Eso! ¡Te la pego a ti! ¡Agárrala tú, pues! ¡Tíramela duro! ¡Eso! ¿Quién agarra esa pelota? Estos son puros peloteros. Bueno, que Dios me los bendiga, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué dices tú? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para ver. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Como una casa. Es una casa. Mira, ¿ves? Mira. Mira. Mira, un edificio. Vamos a hacer un edificio. Mira. Mira. De muchos colores. Mira. Bien alto. Póngale más. Póngale más. ¿Quién le pone más? ¿Quién le pone más? ¿Quién le pone más? ¡Se va! ¡Se cayó! Bueno, vámonos. Nos vamos. Que Dios me las bendiga. Mira. Esta es la tremenda pinche. Dios me las bendiga y me las cuida. Cuarto bate del equipo. Bienvenido. Gracias por todo. Y pinche en el cuarto bate. Muchas gracias. Uno hace todo lo que puede. Hacemos y haremos todo. Yo sé que sí. Estamos muy agradecidos. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué es esto? Un carrito. ¿Sí? Un carrito. ¿Y ya comieron? Sí. Bueno, pero no tienen clase. ¿Qué comieron? Que vayan esos muchachos para la casa. ¡Arepa! ¡Arepa con chicharrón! ¡Oh! ¡Arepa con qué! ¡Y jamón! ¿Y tienen aquí servicio médico? Sí. También. Bueno, vamos a recorrer. Vamos a seguir. Bueno, vamos, vamos. Bueno, muchachas. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todas las maestras, madres y padres. Adiós, peloteros, peloteras. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, presidente! ¡Chao! ¡Que Dios me los bendiga, pues! ¡Chao! ¡Chao! ¿Me van a llevar para todas las aulas? Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás tú? Hola, negra. ¿Y ustedes son qué? Madres cuidadoras. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? ¡Chao! ¡Chao! ¿Cómo te llamas tú? ¡Chao! ¿Cómo te llamas tú? ¡Chao! ¡Chao! ¿Y yo cómo me llamo yo? ¡Mira! ¿Y ustedes qué están haciendo ahí? ¡Ah! ¡Dime! ¿Qué están haciendo? ¡Avioncito! ¿Qué están haciendo? ¡Avioncito! ¡Sí, mira! Para ver, para ver. ¿Y este es un avión? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo vuela? ¿Cómo vuela? ¿Cómo vuela? ¡Sí! Mira, está un helicóptero. Mira, está un helicóptero. ¡Pum! ¡Aterrizó! Mira, ¿cómo se llama este muñeco? ¿Este como que es trivilín? ¿No? ¿Ah? Y esa chupa. ¡Chócala, pues! ¡Chócala! ¡Dale, dale, chócala! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¿Cuántos niños tienen aquí? ¿Cuántas niñas? El aula es para nueve niñas. ¿Para nueve? Tres maestras. ¿Qué le pasó al cajín? Cada maestra tiene la responsabilidad de tres alumnos. ¿Cuándo se rompió la frente? El nene a la madre. ¿Qué haciendo qué? Corriendo por ahí. Se cayó de nacido. Se cayó de nacido. Ella es una niña especial. ¿Le hicieron? ¿Le hicieron? ¡Ah! Ellas son gemelas. ¿Qué edad tiene ellas? Ellas tienen dos años y diez meses. Ellas tienen parálisis infantil. Son dos gemelas. Lo que pasa es que la otra está ahorita en la casa. ¿Y dónde viven? Aquí en el apartamento, en el edificio 23, allá uno a uno. Yadier Miranda León. Miranda, mira, qué belleza de niña. Sí, tienen estatus convulsivo. Bueno, que ya van a la niña, me la cuiden. Tienen atención médica, ¿no? La están atendiendo médicamente. Eso. Bueno, que Dios bendiga a estos muchachos, pues. Gracias. Ah, y a todas ustedes, felicitaciones. Tienen su cuna, tienen su alimentación y todo. ¿Sí? Y su estrategia metodológica, ¿no? Ustedes han recibido cursos, capacitación. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes tú? Dieciséis años. Dieciséis años. ¿Y tú trabajas aquí? No, no. ¿Eh? Estás colaborando, pero estás estudiando. No, no. ¿Qué estás estudiando? No, no. Tiene que hablar a la lugar del secretariado mercantil. Secretariado mercantil. ¿Te gusta la docencia? Bueno, puedes estudiar para ser maestra. La vas a hacer, ¿sí? Bueno. Bueno, que Dios me los bendiga, pues. ¡Bravo! ¡Hasta luego, muchachitos! ¡Chao! ¡Chao, pescado! Vamos a seguir, Catira. Llévame. Bueno, hasta luego, muchachas. ¿Y tú cómo es que te llamas, chica? ¿Y tú qué estudias? ¿Estás en preescolar todavía? Pero ya te vas para el primer grado, casi. Hola. ¿Cómo están, muchachas? ¿Cómo les va? Están haciendo arepa. Hola, negra. ¿Tú cómo te llamas? Olga María Moro. Olga María Moro. ¡Oye, ma! ¿Cómo estás tú? ¿Cuándo comenzaron aquí a cocinar? Hoy. Hoy. Hoy están comenzando. ¿Esto funciona a gas o a gas, no? Ah. Bueno. ¿Y hacen comida para cuántos, muchachos? Para 150. 150, ¿sí? ¿Y tú vives por aquí cerca? Sí, vivo en un departamento aquí. ¿Les dieron apartamento ahí? Sí. Y es beneficiada de ella. ¿Y tú también? Ah, hija tuya. ¿Y tú dónde vives? Gracias a Dios. Vivo con una llamada en Guatira. Cerca a Guatira. Sí, pero vine con ellos, que son los beneficiados. ¿Vienen aquí ahora? Sí, vienen aquí, sí. Ah. Sí. Ya. Hace tiempo que se murieron, ¿verdad? No, no, está en la nueva etapa ahorita. Es la primera etapa. Es la primera etapa. Es la primera etapa. Y la segunda etapa, perdón. Ellos están en la segunda etapa. ¿En la segunda etapa? Sí, sí. Pero la segunda etapa no se ha concluido. Es esta que están ahorita. ¿Eh? Ah, es la primera y la segunda etapa. Sí, sí. Yo había oído que habían hecho la primera etapa nada más. Ay, no. Primera y segunda etapa. ¿Y tú vives en cuál etapa? Es que se hizo la bailarina, chica. Ah, es que se va a bailar por allá. Seguro que nos está esperando. Bueno, ¿y tú te llamas? Olga Morojo. Gracias, Olga. Dios bendiga a todos los que hacen. Bueno, amén. Que Dios los bendiga a ustedes. Mucho antes que a mí. Y los cuide de tantas dificultades. Y nos ayude a seguir ayudándoles. ¿Ves? No, y me da que la presidenta fue todo. ¿Ah? Los hijos míos no se habían votado. Y usted empezó todo con reuniones. Bueno, lo más importante es que participen, además. No solo que voten. Sino que participen en los consejos comunales. Aquí mismo en la escuela. En las comunidades. Organizándose. Porque son tantos los problemas. ¿Ves? Que hay que enfrentarlos juntos. Como dijo Cristo. Sí, sí. Cristo dijo. Cuando ustedes estén juntos y vivan como hermanos, estaré con ustedes. Sí, señor. Así es. Si no, no estaré con ustedes. Solo unidos podremos enfrentar tantos problemas. Y hacerle una patria bonita para ellos. Y ellas. Y esa es la lucha. Que sea mejor que la que nosotros hemos vivido. Sí, es verdad. Bueno, me despido, pues. Así te digo yo a ellos. Que Dios los bendiga. Las bendiga, muchachos. Gracias. Seguimos. Vamos a seguir. No, tú sabes que yo, yo juré y cumpliré mi juramento. Como dijo el apóstol aquel, me extinguiré, me consumiré, justosamente al servicio de ustedes. Esa elevación que da el Espíritu y el Señor. La elevación del Señor. Dijo el apóstol, yo lo he copiado y lo voy a cumplir, me extinguiré. Me consumiré. Me consumiré. Y no me cansaré. Y no me cansaré. Y yo oigo esa palabra. La sagrada y el grito te protege. Amén. Y a ti y a todos. Gracias. Vámonos, pues. ¿Me llevas? Gracias, muchachas. Vámonos, pues. ¿A dónde me llevas tú ahora? ¿A dónde me llevan ahora? Hola, ¿ah? Al comedor. Bueno. ¡Epa, compadre! ¡Ey! Adiós, pues. Al comedor me llevan ahora. Vamos, pues. ¿Y qué tienen aquí? Aquí. Hola, una sorpresa. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, mujeres? Hola. ¿Cómo están? ¿Estos indios son los qué? ¿Los mariches? Señor. ¿Quién es el cacique mariche? Es un cacique rojo, rojito. Bueno, hablen, pues. Hablen. Me llamo Indio Tamanaco. Le presento a mi hermano, la valiente carita. Y ando en rucha con la otra persona de su país. Mi muerte física fue cruel. Fui tomador, rojo y condenado a muerte. Obligado a huchar con un parro muestro para cazar hombres. De todas formas, los valientes héroes nunca mueren. ¡Eso! ¡Eso! Y ahora, bravo, Ana Karina Rote. Buenas tardes, señor presidente. Deben guardar un saludo revolucionario, de parte de todos los niños y su mamariche. Pero ya, gracias por el apartamento que nos dio. Gracias, señor presidente, porque ya no vivimos en un ranchito. Porque mi mamá pertenece a la misión madre del barrio y me puede cuidar la enfermera y mi corazoncito. Gracias por la escuela que nos hizo que tiene el parque, que Dios me lo bendiga y me lo cuide. La... Señor, que Dios me lo bendiga, pues. Que Dios me lo bendiga y me lo bendiga. Vamos a bajar a ámbar. Cuidadito aquí, cuidadito. Está más linda. Todas están muy lindas. Muy lindas. ¿Dónde está el cacique? Así que, tamaraco. Yo soy de los indios, de los indios. ¿Ah? ¿Qué? ¿Tiene lechina? Sí, eso se pega. Ajá. ¿Tiene lechina, verdad? ¿Se te quitó o no se te ha quitado? ¿No? Ajá. ¿Y los médicos lo vieron? No. ¿Sí? ¿Te vio el médico? ¿Dónde está el médico? El doctor. Mira, me dicen que el niño tiene lechina. ¿No? Mira, lechina. ¿Eh? Y eso es contagioso, ¿no? Sí. Ah. Es contagioso. Vaya, mira, espérate, que ese es el cacique, chicos. Cacique, tamaraco. Ponle lechina. Yo soy el cacique Chávez, de los indios del llano. Y digo, junto con ustedes, Ana Karina. Uno, dos, tres. ¡Ana Karina Rossi! Que Dios me los bendiga. Pues, gracias, ámbar. Te amo. Te amo, te amo. Los amo y las amo a todos y a todas. Que Dios me los cuide, pues. Que Dios me los cuide y me las bendiga. ¿Y tú tienes un helicóptero? ¿Helicóptero? Bueno, yo vine en un helicóptero. Pero eso no es mío. Eso no, yo no tengo nada. Yo lo tengo... ¿Para dónde? Para su casa. ¿Para mi casa? Ay, ahorita. No, yo tengo mucho trabajo ahorita. Vamos a la luz, presidente. Vamos a escucharlo. Ok. Ok. Un día de esto yo los voy a invitar. Ajá. ¿Para tu casa? Ok. Sí, para mi casa. Que no es la mía, también es la tuya. Yo, la casa donde yo vivo es de todo, no es mía. ¿Ves? Es de todo. ¿Ah? Bueno, entonces, Elsa, por favor, tome nota. ¿Ves? Nadie toma nota de los... Una niña me está pidiendo que la invita a su casa. Y yo le estoy diciendo que sí. Entonces, eso hay que coordinarlo, hay que anotarlo. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Cómo van a ir? Bueno, vamos a llevarlo para allá para que pasen un día de esto. ¿Ves? Pero vamos a la luz, presidente, pues. Me retiro. Me permiso para retirarme, señores, de la tribu de los mariches. ¡Vivan los mariches! Gracias, muchachos. Gracias, amigos. Gracias. Escucha nuestra cultura. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿A dónde iremos ahora? No, vamos al acto. Vamos al acto. Vamos al acto. Vamos al... Vamos al... Vamos al... Vamos al... Al set. Vamos. Vamos al set. Vamos al set. ¡Hola! Vamos al set. hola muchachos bueno mi vida vaya vaya te quiero mucho vamos vamos al set vamos al set hola 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 a los niños me quiero dame dame yo le diga mucho y le de mis zapatos cuidado 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 con los niños no llores papá no llores no llores pero tengan cuidado con los niños no llores papá no llores no llores papá no llores no llores pues no llores no llores yo no la voy a votar mi amor como quiero que la voy a vestir bueno que dios me lo escuade me lo bendiga dale pues dale pues pero rapidito a ver hola una para allá por la foto ya Ya, vayan pues. Bueno, que Dios me las cuide. Que Dios me las cuide, mi vida. Saludos, compadre. ¿Qué le pasó a usted, compadre? ¿Dónde está alguien? Ayúdame, ayúdame. Dame los datos. ¿Esta es tu hija? Atiéndelo, atiéndelo. Hola, negra. Habla con él, atiéndelo. ¿Estás estudiando? ¿Estás estudiando? No, no. ¿Por qué? Tienes que estudiar. ¿Cuál es tu carta? Esta. Esta. Bueno, toma, analízame, me entregas el caso. Hola, hola. ¿Cómo están, mujeres? Hola, hola, bella. ¿Cómo están ustedes? Hola, compadre. Saludos a todos y a todas, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Hace cuánto se mudaron? El sábado. Bueno, que sean muy felices aquí. Hola, Mariche. Que Dios me los cuide. Mira, Catirabella. Hola, belleza. Y ese momento. Hola. Que Dios me los cuide, pues. ¿Cuántos hijos tienes tú? Ninguno. ¿Todavía no estás estudiando? Sí. ¿Qué estás estudiando? En la UNEFA. Ah, en la UNEFA. Te felicito, pues. Y tú, ¿qué estás estudiando? ¿Dónde? Ah, ¿y este Catira todavía no está en la escuela? ¿Es tu hijo? Sí. Y esta, y esta Catira. Mira, Catirabella. Hola, está chupando dedos. Hola, mi vida. Que Dios me los cuide. Bueno, me voy al programa. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Felicidades. Mira, bella. Vamos. Vamos. Hola. Que Dios los bendiga a todos. Saludos, muchachos. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo está la familia? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuándo se mudaron? ¿Cuándo se mudaron? El lunes. Bueno, que sean muy felices aquí. ¿Tú estás estudiando? ¿Qué estudias? ¿Dónde? Bueno, echa para adelante. Saludos. Que Dios te bendiga, hijo. Hola, comadre. Bueno. Saludos, saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Y a todas. Hola. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo ha salido tú para acá, muchachas? ¿Qué son hermanas? Gracias a yo, yo sé. Ah, ¿dónde está el apartamento de ustedes? Vamos a entrar para allá, pues. ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la entrada? Ajá. Vamos, pues. Cuidado con la niña. 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 Cuidado con la Cuidado con los niños, mujer. Cuidado con los niños. Pero cálmate. Cuidado con los niños. Hay niños aquí. Ve los niños. Cuidado con los niños. No llores, mi amor. Cuidado con los niños. Cuidado con los niños. Cuidado con los niños. Cuidado con los niños. cuidado con los niños saludos saludos a ver por dónde la entrada cuál es la entrada que estoy buscando yo cuál será la entrada alguien puede hola 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 cómo se llama nosotros la vemos nosotros la vemos que no llora el niño tiene que estudiar hola cómo están muchachas hola negro chocala pues dónde viven ustedes dónde viven ustedes en el 5 ya se mudaron hola 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 qué tal cómo están muchachos a ver cómo estás cómo estás negrito que hacen allá rinconado cómo estás tu hijo y ustedes ajá yo te vi a ti tú eres la del gorrito azul y tú la de la gorra roja que dios me las bendiga pues buenos días buenos días aquí buenos días cómo están ustedes cómo están muchachos hola es tu hijo cómo se llama carlos david y el papá tú eres el papá está trabajando en guarenas en qué trabajas tú farmacia farmacia pero tú trabajas haciendo medicina en el proceso y tú muchas gracias a dios porque lo puso como presidente de nuestro país que nos fortalezca mucho gracias soy yo a dios por ustedes por el pueblo que tiene y gracias a dios y por ustedes tenemos donde vivir donde vive en el último viven aquí tienen apartamentos son ustedes ustedes dos y la niña y ustedes cuántos son cuántos años tienes tú 58 58 estamos casi empatados yo tengo 55 ya y tú eres hermana cuántos hermanos son ustedes sin cultura más chiquita sí pero la gente está estudiando mecánica y mecánica en la universidad después tiene que trabajar en la misión que le pasa al gatil es como se vamos pues toda la familia vamos pues a ver bueno aquí estamos en un apartamento vamos a ver los apartamentos tienen tienen esto que es la como la sala no la sala y ya ustedes tenían algunos muebles donde estará por allí el ministro de industria intermedia no estará por allí llámenlo que venga el ministro menéndez el ministro menéndez que venga por aquí está asustado mira y tenía en su televisor es decir su televisor si no lo tenían ya no tenemos la nevera y la cocina la nevera y la cocina claro ahora porque uno de los problemas que tenemos siempre yo lo dije no sólo el apartamento la casa sino bueno los enseres del hogar porque los pobres yo vivía en un rancho bien un rancho y ahí no había sino dos sillas y dos silletas y una mesita tabla y unos colchones ahí mira ven hola él es el ministro menéndez fíjate menéndez aquí estamos no están los demás ministros amán por favor háblenle paso a los ministros señores de seguridad pónganse allá afuera ustedes un poquito y háblenle paso que necesito hablar con los ministros háganme 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 espacio aquí y háganme espacio de cada cat y ya te pasó la rabia no está muy bravo este hombre compadre fíjate una cosa fíjate una cosa a ver si nos sentamos aquí vamos a sentarnos aquí siéntense pues siéntense vamos a sentarnos unos minutos siéntense esta gorra es tuya chamo esta gorra te queda bien a ti está bravo este hombre está muy bravo que están viendo ah pero mira estamos viendo a los presidentes ya terminaría el de josé vicente hoy ya terminó verdad no vieron a josé vicente yo estaba viendo una parte de las 10 de la mañana en televen vamos a ver aquí vamos a bajar el volumen ahí le bajamos el volumen aquí mira no mira está perfecto bien se cayó la gorra bueno dónde están mis amigos los ministros cómo se llama el catire chica mira carlos no habrá por ahí un caramelo una chupeta un helado este hombre está bravo este hombre está bravo dónde está la amarilla mi hija fíjense una cosa no hay más sillas verdad no quédate ahí quédate ahí no importa ellos ellos son jóvenes eso es fíjate menende diosdado yo por eso por eso es que hay que insistir sin descanso en el tema de la integralidad de la fórmula de atacar el problema de la pobreza aquí estamos en la realidad si nosotros no lo hacemos diosdado samán ricardo de manera integral como el problema es integral si lo ataca por un solo flanco no lo vas a solucionar eso tenemos que entenderlo definitivamente todos los que estamos en el gobierno los ministerios los viceministros que si los jefes de tal no sé qué dependencia que yo a veces no los conozco yo los conozco a ustedes y a los viceministros los conozco pero de ahí en la estructura de la burocracia hay toda una red ¿verdad? de personas que pudieran no estar entendiendo completamente blanca cacao ministra sómate por favor bueno tiene que estar ahí el camarógrafo claro el problema yo tengo que aprovechar este aló presidente y esta forma un poco huracanada en que comenzó el programa bueno porque así es el pueblo huracanado no es lo mismo que tú comiences un programa por allá en una sabana entre vacas y búfalos que están tranquilitos ¿no? a comenzarlo aquí en Ciudamariche entonces comenzamos en un torbellino de gente y de pueblo y de niños y niñas inaugurando el simoncito ahí del conjunto ¿verdad? de Ciudamariche yo recuerdo que vine aquí hace ya varios años dos o tres años ¿tú recuerdas cuando vinimos aquella vez? a colocar la primera piedra ¿tú recuerdas? ¿no recuerdas? ¿quién recuerda? ¿nadie recuerda? ¿tú no recuerdas? tampoco Dios mío hace tanto tiempo que nadie recuerda ¿tú no recuerdas? ¿no recuerdas cuando eso estaba pelado? esto era un peladero era un monte era un monte entonces ustedes vivían allá todos ustedes vivían regados por ahí ¿verdad? por ese rancherío de pobreza y de miseria donde todavía vive buena parte de la población venezolana sobre todo en la región central Caracas Miranda ok ahora es necesario insistir en esto señores ministros vicepresidentes ¿no? en la la integralidad del ataque a los problemas Reyes Reyes vicepresidente de lo social ¿eh? aquí estamos en presencia de la realidad real se terminaron estos edificios ¿eh? ¿cuántos apartamentos se terminaron? un rancho 125 ok ahora las familias que se han venido mudando vivían en un ranchito por allá ¿ves? no tienen no cuentan no son propietarios de lo que Carlos Marx llamaba la base fundamental de toda libertad humana la propiedad personal la propiedad individual la propiedad familiar ¿ves? entonces el ministerio de obras públicas en su rama de vivienda está obligado y todos los que ahí trabajan y todas las empresas que ustedes contratan que yo no las contrato yo no los conozco ustedes son los que hacen todo ese trabajo porque es su trabajo ¿verdad? tienen que trabajar coordinadamente entre ustedes mismos y hacer un plan pero desde que se coloca la primera piedra el plan tiene que ser integral porque si no comienza mal árbol que nace torcido nunca su ramo endereza uno tiene que prever desde que se comenzó a hacer esto bueno que para acá vienen familias ¿verdad? y que y se puede incluso hasta hacer una encuesta pero ya uno sabe de entrada Menéndez tú que sabes mucho de eso de encuesta y esto ¿verdad? ya uno sabe de entrada que más del 90% yo digo así no tienen no tienen los 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 enseres que un apartamento una vivienda normalmente lleva no los tienen y si los tienen son ¿cómo podemos calificarlos? precarios precarios yo vivía en un rancho con mi primera esposa cuando salió embarazada la primera vez vivíamos en un rancho un rancho en Maracay y cuando ella parió era Rosita entonces nos querían dar Luis por fin ¿eh? me asignaron una vivienda en guarnición y me la asignaron en la base aérea ya a Libertador unas casas grandotas donde tú vivías después cuando eras capitán yo le dije a mi comandante mi comandante yo no puedo ir para esa casa yo no tengo nada es una casa muy grande yo era mi esposa mi niña chiquitica y yo yo con una habitación un apartamentico entonces conseguimos un apartamentico por allá que un compañero tenía alquilado y me prestó una habitación yo no tenía dinero para comprar muebles para llenar aquella para equipar aquella casa entonces iba a ser una casa con dos sillas y una mesa de tabla y una cama y una cunita y un televisorcito chiquitico blanco y negro que era lo que tenía entonces eso es parte del problema entonces cuando se comience Diosdado hacer un conjunto de viviendas tenemos que empezar con las industrias la producción el comercio ¿eh? de forma tal que la familia recibe el apartamento y al mismo tiempo debería recibir a crédito porque tampoco es que no podemos uno puede hacer unas donaciones pero tampoco ni es lo que ustedes quieren que uno les regale todo uno puede el apartamento es subsidiado ¿cuánto cuesta un apartamento de estos Diosdado construirlo? alrededor de 175 mil 175 mil es decir 175 millones de los viejos que uno hablaba ustedes no tienen para pagar cientos de donde entonces el estado asume el costo el gobierno revolucionario paga esto pues casi todo ¿cuánto terminan ellos pagando? no habrá un café por ahí esta Elsa por ahí María cargamos ¿dónde está la mija? por favor que venga María por ahí está María ella es rebelde es libera desde chiquita es así libera si fuera Rosita estuviera aquí sentadita pero María es así libera María por ahí está por ahí está respondiendo María es mi hija por ahí anda ajá entonces ella va a terminar pagando una mensual de 210 bolívar estimada y el total háblame del total 30 mil bolívar 30 mil 35 mil bolívar de acuerdo al nivel de cada uno ok eso es una ley que nosotros hicimos ustedes tienen que saber eso ¿cómo es que te llamas tú? Dayana Dayana ¿tú qué grado de introducción tienes Dayana? TCU ¿TCU en qué? a ministro ¿y estás trabajando? ¿dónde? en el martes en Guatire en Guatire ¿en qué? en sector privado una fábrica de botas de seguridad industrial una fábrica de botas de seguridad industrial ¿ve? y ella es TCU en administración imagínate con ella Menéndez y ella está trabajando un trabajo digno no tengo duda ¿ve? ahora ella pudiera formar parte de una María mira mi hija da la vuelta por allá ven acá dame café esa es María entonces fíjate con ella y ellos albañil ¿quién fue el que me dijo que es albañil? ahí está el negro ¿tú eres de los indios mariches? ah sí ¿tú eres de los mariches? ajá aquí hay albañiles TCU obrero obrera ¿tú? ¿qué profesión tienes? yo soy estudiante de informática tengo profesión en informática informática ¿ve? para manejar las computadoras carpintero carpintero es el viejo bueno viejo como yo ¿ve? estamos viejos ya danos café compadre pasa para acá no te... ajá dale dale para allá Diosado agarra y ayuden pues ¿por qué la división del trabajo? ¿por qué reyes reyes no puede agarrar la bandejita esa? ¿verdad? puede ¿verdad? sí puede ¿verdad? Diosado agarra la bandejita agarra porque más enredado es el espacio es pequeño entonces tiene que ser él cualquiera puede ser Diosado puede ser yo mismo puedo repartir café es la división del trabajo es la división del trabajo María esta es mi hija mira mira siéntate aquí María el niño estaba llorando pero ah pero mira como se quedó tranquilo con la chupeta ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? cadire quita pesares recuerda los convenios la chupeta no ¿cómo te va a estar dando la chupeta María? ¿eh? pero un gallito entonces vuelvo a los temas centrales que estamos dándole vuelta ¿verdad? eh vuelvo al punto inicial comenzando un proyecto de vivienda no puede comenzar uno más y aquellos que ya comenzaron o ya se concluyeron deben ser acompañados de otro conjunto de programas fábricas y es la coyuntura es de lo más favorable con las medidas económicas que tomamos ¿eh? porque estábamos vendiendo los dólares de petroleros que son del pueblo muy baratos para que los ricos importen bien baratos y vendan bien caros ahora hicimos un ajuste cambiario para frenar las importaciones y para producir aquí en Venezuela entonces hay que poner fábricas por aquí cerca ¿de qué? de muebles de muebles no tenemos la madera allá en Uberito Diosdado ¿qué pasó con la carpintería de Fuertetiuna? de allá de Caciquetiuna están trabajando habrá que ver cuáles son los resultados porque siempre cuando decimos que estamos trabajando uno tiene que preguntarse cuáles son los resultados ¿verdad? hay que recordar la fórmula física de lo que es el trabajo trabajo es igual a fuerza por desplazamiento si tú haces mucha fuerza pero no desplaza el objeto no hay trabajo el trabajo es igual a cero tú eres científico te gusta la ciencia ya le ves le ríen los ojos a este le interesa el tema y a ti también ¿tú qué es lo que estudias? mecánica mecánica imagínate mecánica pero dental y no solo dental mecánica en general ahora hay que tener resultados entonces en esa carpintería aquí ya Diosdado apaga eso aquí ya deberíamos tener una carpintería ¿por qué vamos a quedarnos solo con la de allá? que la ordené yo ¿dónde está Rodolfo San? que se presente por aquí el ministro Rodolfo San ¿ve? porque el tema no es que porque Chávez y una orden de una carpintería la montaron y resulta que yo mandé a inspeccionar la carpintería un mes después y no tenía materia prima ¿ve? no tenía materia prima entonces ¿para qué la montamos? aquí hay que montar una ya tuviéramos hecho los muebles porque ellos me están diciendo que los muebles se los donaron ¿quién se los donó? la misión Negripólita correcto pero debemos fabricar Menende muebles camas camas para niños las cunas para los niños los colchones ¿eh? nevera televisores zapatos ropa hay que montar la fábrica y hay que montarla Menende mira lo más cerca posible y dentro de incluso ¿de qué? del vientre del pueblo no por allá lejos no aquí mismo en el vientre pero entonces hay que prever los terrenos hay que prever los terrenos y empezar al mismo tiempo que tú comienzas a construir la casa Diosdado al mismo tiempo no es después al mismo tiempo hay que comenzar a hacer los galpones buscar la tecnología las máquinas capacitar a los que van a vivir aquí solo así estaremos atacando de manera integral el problema de la pobreza ¿eh? y entonces la vivienda tú la entregas pero ya tienen las fábricas y está en marcha el equipamiento de las viviendas y el trabajo generado donde trabajan ellos mismos generan su propio sustento trabajan cerca de donde viven y otro conjunto de beneficios ¿ve? ¿qué dices tú Menéndez? dame alguna opinión Indudablemente la única manera de atacar el tema de la pobreza incluso podríamos decir de cambiar las relaciones de producción tiene que ver con cambiar toda la manera en que están concebidas desde el origen de las mercancías hasta la producción de esas mercancías y la ubicación de las mismas uno de los puntos incluso podríamos ver dentro del esquema de ciudad es lo que usted está refiriendo el empleo localizado que tiene que ver procurar relaciones incluso más democráticas en términos del acceso a lo que son las fuentes de empleo y lo que son los sitios de vivienda hay un punto central y tendría que ver con la satisfacción de las necesidades de parte de cada uno de nosotros lo que es parte de la articulación de todo el aparato y hay otro tema que tiene que ver con generar economías de escala que es uno de los puntos centrales nosotros tenemos incluso un aspecto que podríamos referirlo está aquí la mano de obra está aquí la gente que hace la otra ciudad está aquí precisamente la gente que construye parte de esas otras relaciones de producción y lo curioso es que normalmente está carente de esas cosas de ese trabajo que se produce es decir aquí está el compañero que es carpintero están los compañeros que son herreros pero no están los beneficios precisamente de ese trabajo y uno de los puntos es precisamente el desafío nuestro es generar primero la localización en el sitio hay que dotarlos hay que dotarlos a ellos de bueno los medios de producción los factores de la producción porque ellos tienen el más importante la mano de obra el trabajo pero no tienen terreno no tienen maquinaria no tienen a veces la organización y el conocimiento necesario para romper las relaciones de dominación incluso presidente muchas veces y es parte de esta relación que es que muchas veces son cadenas muy muy fragmentadas es la pequeña carpintería es el pequeño herrero pero que si logramos articularlo precisamente en una red podemos propulsar que haya una economía de escala y empezar a romper el modelo que ha estado hasta ahora yo quiero que ustedes coordinen y ejecuten ahora en este momento de las decisiones que hemos tomado en lo económico para impulsar la producción nacional vean todos los conjuntos de vivienda que han sido entregados que están terminándose que están iniciándose cada uno o por conjunto de ellos debe tener un proyecto productivo para que le estemos entregando al pueblo no solo la vivienda sino los factores de la producción y un comercio distinto Samán eso tiene que ir unido con el comercio socialista por ahí me traje un libro por cierto que me me regalaron quien fue que me lo regaló el general Pérez Arcai un libro que yo no conocía de Lenín por ahí lo tengo el problema de los mercados Lenín escribió sobre muchos temas Vladimir Lenín y escribió sobre el problema de los mercados para el caso de Rusia pero hay reflexiones que son generales el tema del mercado aquí en Venezuela hay un buen nivel de poder de consumo ahora si nosotros no creamos el mercado alternativo y avanzamos rápido en ello bueno el que se beneficia es el mercado capitalista especulativo y de ahí la inflación y el enriquecimiento de las minorías que terminan apropiándose tú incrementas el salario y ellos incrementan los precios y terminan apropiándose bueno del ingreso de la mayor parte del ingreso nacional entonces hay que apurar Samán el tema del comercio socialista bueno por eso los llamé señores ministros para que trabajen juntos estos temas para que la fórmula sea integral algún comentario Flaco tú como es que te llamas quien es el dueño de casa quien es el amo de casa quien es seguro no será ella más bien el amo de casa bueno o sea que la mujer es la que mandó la mujer es la que manda en la casa a ver como es que te llamas tú David Rodríguez David ajá dime que comentario tienes tú sobre esto tú que eres estudiante bueno este de verdad que primero quiero darle las gracias a usted Carlos déjame hablar porque de verdad que estamos agradecidos por esta vivienda que nunca pensamos que lo íbamos a tener porque de verdad que nosotros hemos luchado para poder tener esto entonces bueno le damos las gracias más que todos nosotros por lo bueno y con respeto lo que ha dicho de verdad que hay que estar adelante con esa producción porque como dice usted ya uno tiene la base tiene la mano de obra lo que hay que hacer para la misma nada eso es lo único que yo puedo comentar por ejemplo aquí aquí hay un terreno donde aterrizamos eso está previsto para continuar construcción de vivienda pero es que no podemos construir solo vivienda yo insisto en eso el área comercial el área productiva incluso he dicho si no hubiese terreno suficiente tú puedes hacer este edificio ¿cuántos pisos tiene este edificio? cinco tú puedes tomar el piso intermedio o la planta baja o el de arriba no sé cuál será el más adecuado para una zona una mini zona industrial fábrica de ropa fábrica de zapatos etcétera hasta eso se puede hacer o le hacen un sótano o hacen un sótano y en el sótano pones una pequeña fábrica por ejemplo estoy yo estoy inventando pensando en voz alta ahora después ustedes tienen que darle estas instrucciones a los ingenieros a los proyectistas y exigirle a las empresas no se trata de solo repito de construir apartamentos o viviendas ese no es el problema es solo una parte del problema pero no es el problema ministro cabello a la entrada de la urbanización de la vivienda está una parte que está destinada la primera etapa del área productiva ahí está funcionando una textilera con las mujeres de aquí hay 10 máquinas instaladas las mujeres ya están allí están trabajando está un área que es una biblioteca que es un centro de formación socialista tenemos también un infocentro y al lado ya tenemos el terreno es correcto lo que usted está diciendo y lo asumimos como una instrucción porque debe tener el área productiva tenemos un área donde se van a construir 18 locales ya tenemos los recursos y debe comenzar en los próximos días la construcción debió haberse hecho al principio lo asumimos como la responsabilidad nuestra en esto pero quiero decirle que ya tenemos un área productiva para comercio y al lado ayer conjuntamente con el INTI estamos recuperando unas tierras aquí mismo cerca al lado al lado de este terreno aproximadamente 40 hectáreas que estaban abandonadas hemos ubicado al propietario no ha aparecido y comenzamos la recuperación de 40 hectáreas además a ellos se les ha entregado hoy en Caucagua un título de la propiedad pues comunal de 22 hectáreas que ya con el IES Agua nos ha estado ayudando para entregarle a estos conjuntos el área productiva la gente va a ir a trasladarse hasta Caucagua porque no teníamos terreno cerca muy bien bueno vamos a continuar porque tenemos que ir allá al sitio del programa al set central más bien todo perdón todo esto es el sitio del programa bueno María nos vamos sí saludaste a la señora a los señores es María mira que linda está mi niña ¿verdad? sí ¿verdad? es María María es María la mía vamos nos fue María hay un video ¿cuánto dura el video? María llama al video como Fidel ¿te acuerdas de Fidel? Fidel dijo bueno tiene un rato eso ahí esa pizarra ahí entonces vamos a llamar al video tipo Fidel video ciudad mariches adelante adelante buenos días a todos buenos días a todas alón presidente número 276 domingo 18 de marzo aquí estamos en el corazón del estado Miranda estado Miranda saludamos al pueblo de Miranda aquí donde ustedes están viendo este terreno ya un movimiento de tierra en varias hectáreas aquí están haciendo hoy comenzamos a construir hoy la ciudad mariches 325 familias que vivían en condiciones de pobreza extrema provenientes de los barrios Terrazas de Emanuel Brisas de Marichal La Dolorita y Mariche hoy tienen la oportunidad de comenzar una nueva vida en Ciudad Mariche donde encontrarán todos los servicios y unidades socioproductivas necesarias para el bienestar y desarrollo familiar Ciudad Mariche ubicada en la carretera Petare Santa Lucía municipio Sucre es un complejo integral de viviendas dignas que el gobierno bolivariano representado por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Obras Públicas ha venido entregando en dos etapas con miras a convertirse en una gran solución para los habitantes de esta zona que necesitan mejorar su calidad de vida Vivimos en un ranchito de latón junto con mi hija y mi esposo Habit y Vivienda fue a censarnos para venirnos para acá para esta vivienda Yo le doy gracias a mi presidente por el cambio de vida de cómo vivía y por habernos tomado en cuenta y gracias La primera etapa consta de seis edificios con 150 apartamentos entregados en el año 2009 y hoy se hace entrega oficial de la segunda etapa que suma 175 apartamentos distribuidos en siete edificios de cuatro niveles más planta baja para un total de 325 apartamentos de 72 metros cuadrados Esto es lo máximo Te digo lo máximo porque aquí habían personas que tenían miedo Vivíamos rodeados de ratas vivíamos rodeados de tantas cosas que nos afectaban las cloacas se desbordaban de repente cualquier cantidad de defectos que era lo que habíamos escogido al momento porque no teníamos manera cómo construir o cómo estar fue lo primero que conseguimos pero esto ha sido un proyecto que fue lo máximo maravilloso Entre los servicios de este complejo integral de vivienda Ciudad Mariche se construyó un preescolar y guardería para los hijos de los beneficiados una biblioteca con su respectivo infocentro y áreas deportivas y recreativas para todos los habitantes Además las misiones Robinson Madres del Barrio Barrio Adentro y Mercal harán presencia en los distintos módulos construidos para cada servicio comunitario de verdad me siento muy orgullosa y muy complacida por ser la coordinadora de este municipio y albergar esta cantidad de niños aquí la receptividad ha sido muy excelente tanto de los padres los niños están muy felices ya que también vamos a contar con comedor tanto en la mañana como en la tarde tenemos de maternar hasta la edad preescolar hemos estado en asamblea decidiendo lo que son los socioproductivos para socializar los recursos hemos hecho medición evaluación y control y eso ha traído unos resultados como lo son inicialmente una planificadora y ayer la asamblea que es la plenipotenciaria la cambió a la parte de Mercal tenemos la parte de corticostura para hacer lo que es la parte de los uniformes escolares y tenemos una serie de proyectos de la parte de los canteros que es horticultura los huérculos y toda esa serie de cuestiones una carpintería socialista mediante la cual ahí estaremos capacitando a nuestros jóvenes para que vengan a hacer los clósetes los escaparates y todo lo inherente a madera el gobierno bolivariano cumple su misión de dar viviendas dignas al pueblo para que las nuevas generaciones crezcan en un ambiente idóneo para la lucha por el desarrollo del país bueno ciudad mariche ciudad mariche ciudad mariche y el avance de los programas del gobierno revolucionario vivienda vivienda y hábitat vivienda y hábitat aquí está por cierto este buen trabajo de Federico Engels invito a que es de obligante lectura para todos los que estamos en el gobierno revolucionario es obligatorio el problema de la vivienda en el marco del capitalismo no hay solución para ese problema es imposible y más aún en el caso venezolano con el tipo de capitalismo que aquí nos impusieron un capitalismo dependiente sumamente atrasado no estamos en la Inglaterra que tú conociste Navarro no Londres ¿verdad? aquellos países que picaron adelante con el capitalismo ¿no? ¿no? mientras allá estaba en Inglaterra la revolución industrial a todo vapor aquí estábamos nosotros en pleno coloniaje la colonia allá llegó Miranda a ver las maravillas de la revolución industrial con la invención de la máquina del vapor y otros inventos más finales del siglo 18 arrancó ese proceso allá en el norte del mundo ahora nosotros no a nosotros nos impusieron el coloniaje la dependencia y vean ustedes entonces el drama que tenemos hoy después de 200 años de capitalismo porque aquí pasaron 300 años de coloniaje desde que llegaron los españoles terminando el siglo 15 entonces fueron el siglo 16 el 17 y terminando el siglo 18 o sea 300 años después imagínense ustedes saquemos la cuenta saquen ustedes la cuenta amigas y amigos pueblo que me oye como escribo por ahí en las líneas de Chávez de vez en cuando compatriota que me oís mujer que me oye hombre que me oye joven que me oye o me ves o las dos cosas oigan dice la biblia el que tenga oídos oiga pero es oír para entender para entender para para aplicar bueno el máximo de nuestro potencial de interpretación de 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 entendimiento de la realidad aquí pasamos nosotros 200 años de salvajismo y exterminio nos exterminaron ahí están los niños recordando a Tamanaco a los indios a la tribu de los mariches que aquí en esta tierra en esta montaña resistieron hasta el exterminio los exterminaron pero no quedó uno los indios nuestros abuelos indios originarios que quedaron vivos porque quedaron vivos porque se fueron de la pure para abajo del Arauca para abajo del Orinoco para abajo allá se refugiaron pues o en la selva del ¿cómo se llama? de de allá de la Guajira hacia arriba de Terijá la sierra Terijá arriba en la montaña que todavía hoy es difícil llegar ¿cómo sería entonces? los españoles no pudieron llegar hasta allá si hubieran llegado los exterminan por la diferencia bueno de las sobre todo de las armas que usaban las armas que usaban y la fuerza que tenían y apoyado además por la iglesia católica que recordar eso detrás de la cruz venía la espada y el exterminio ahora doscientos años de exterminio vaya que resistieron nuestros padres no nuestros abuelos vaya que resistieron rindamos tributo a los mariches cuyos huesos están enterrados aquí en esta montaña la sangre bueno se hizo vida después heroica resistencia y después vinieron los negros de África otros abuelos nuestros los negros miren ahí estamos ligados negros con indios y con blancos de los blancos europeos y luego de esos doscientos primeros años de exterminio de dominación y de imposición entonces vino el capitalismo Europa se vino a América Latina ¿a qué? a imponernos un modelo que allá comenzó el capitalismo aquí llegaron los banqueros alemanes los aquellos los Belser el capitalismo ya eso no era el feudalismo capitalismo incipiente inyectado aquí después llegaron llegó la compañía huipuzcuana capitalismo allá está en el estado Vargas aquí mismo en La Guaira está la tremenda casa que tenía la compañía huipuzcuana capitalismo y estamos hablando de los siglos finales del siglo dieciocho dieciocho y luego contra ese capitalismo se alza Bolívar aquí y el pueblo Bolívar que heredó grandes riquezas y era era de la burguesía pues pero él entendió que había que liberar un país y un pueblo y Bolívar entendió lo que dijo Cristo porque Cristo dijo al rico aquel entrega todo lo que tiene y dáselo a los pobres eso lo hizo Bolívar él era rico y murió sin camisa en Santa Marta a los 47 años de edad cumplió con Cristo por eso tenemos que ser como Bolívar dejar todo sobre todo los que estamos al frente de la revolución al pueblo no le podemos pedir bueno sacrificio sí pero tenemos que darle al pueblo me trajeron este aparatico que bueno ahora no es malo no solo que la oreja mía es muy grande yo soy orejón el problema es la oreja mía no hay aparatico para esta oreja en el mundo vamos a ver aquí está ahora entonces tenemos ahí está el resultado del modelo capitalista que nos impusieron Bolívar no pudo no pudo cambiar el romper el modelo que se estaba imponiendo así que todo el siglo XIX fue el capitalismo Zamora se alzó contra el capitalismo tanto el capitalismo en el campo el latifundio el puro capitalismo la explotación la plusvalía toda la tesis del capitalismo se puede aplicar allí en condiciones particulares y luego el capitalismo en las ciudades y aquí está el resultado la miseria riqueza para una minoría pobreza y miseria para una mayoría ahora ¿cómo salimos de esto? un solo camino hay el socialismo ahora ese es un camino difícil complejo se trata de romper de quitarnos de la espalda 500 años compañeros por eso digo por eso decía hace un rato oigan oigamos y entendamos la realidad la revolución dentro de pocos días se cumplirán 11 años 11 apenas de que por fin después de muchos años un movimiento revolucionario en Venezuela se hace gobierno y logra instalarse porque Bolívar fue presidente pero no le permitieron gobernar Bolívar fue presidente de Venezuela varios años y después presidente de la unión de lo que fue la gran Colombia pero no le permitieron gobernar mira Bolívar decretó por ejemplo la libertad de los esclavos cinco veces nunca se cumplió y como él tenía que irse para la guerra dejaba gobernando a otros que nunca cumplieron los mandatos que él establecía hicieron congresos y constituciones que no asumieron el proyecto que tenía Bolívar que era un proyecto verdaderamente revolucionario y por eso al final terminaron matándolo lo mismo pasó con el mariscal de Ayacucho era un revolucionario y al final terminaron matándolo Zamora un proyecto revolucionario y al final terminaron matándolo matándolo y el pueblo traicionado y los capitalistas entronados en el poder esa es la realidad histórica por primera vez llegó un movimiento revolucionario que lleva once años en el gobierno claro con golpes derrocamientos sabotajes etcétera pero ahí vamos ahora tenemos que hacer un esfuerzo cada día mayor para consolidar lo que hemos logrado para que no haya vuelta atrás y para ser cada día más eficiente y solucionar de verdad verdad integralmente los problemas que aquejan al pueblo desde hace tantos años porque a medida que la población vino creciendo los problemas fueron creciendo no era lo mismo en la Venezuela de hace 50 años el problema de la vivienda era un problema pequeño porque la población era pequeña ¿cuántos habitantes tendría Venezuela? Menéndez tú que sabes tienes una computadora ahí cuando yo nací dime tú más o menos 4 millones como que eran 8 5 millones de habitantes de los cuales más de 45% estaban en zonas agrícolas no me complique ¿cuántos habitantes por todo? 5 millones 5 millones por allá por los años 50 digamos que a mitad de los 50 en los 60 llegamos si acaso a 7 millones 8 millones ¿tú recuerdas Héctor? 10 11 ¿verdad? 11 millones en los 60 principio de los 60 principio de los 60 bueno hoy estamos ya llegando a 30 millones y la población sigue creciendo este año que pasó hubo 500 mil partos saquen la cuenta 500 mil carajitos medio millón vamos a ver si los agrupamos aquí una concentración de todos los carajitos y carajitos medio millón y de cada uno es una madre y un padre si nosotros restamos las defunciones dolorosas pero inevitables resulta que nuestra población crece 400 mil personas aproximadamente cada año cada dos años y medio entonces crece un millón más un millón más y más y más y nosotros vamos a llegar a 50 millones de habitantes en las próximas décadas por ahí cuando estemos en mil en el 2050 por ahí ya nosotros seremos polvo y tierra confundido con las piedras estaremos por ahí ¿ve? pero estarán ustedes los más jóvenes los niños ¿eh? serán amos y señores de esta tierra seremos 50 millones de habitantes entonces el problema lo que hace es crecer y nos exige mucho más por los métodos tradicionales del capitalismo de unas empresas que construyen edificios y viviendas no se va a solucionar el problema de ahí que el gobierno ha venido primero entendiéndolo y luego haciendo como un viraje en la estrategia pero todavía nos falta mucho aquí estamos hoy entregando estas viviendas pero son miles de viviendas que se están entregando en todo el país en el estado Bolívar en Cogedes en Distrito Capital en Falcón en Huarico en Mérida en Miranda en Monaga Portuguesa Trujillo y Zulia miles de viviendas incluso algunos de esos conjuntos construidos como en conjunción con empresas de países aliados amigos como Irán como Brasil hemos recurrido al apoyo internacional hemos pedido apoyo pues y tenemos aquí hasta hasta bielorrusos construyendo viviendas empresas bielorrusas China brasileña y de otros países iraníes ayudándonos ayudándonos pero pero tenemos que terminar de darle vuelta a la estrategia integral bueno para solucionar sobre la marcha varios problemas a la vez vivienda empleo me da mucho gusto que aquí se haya previsto el simoncito por ejemplo ya las madres las familias acá que se están mudando no tendrán preocupaciones donde voy a poner yo este niño además ustedes saben que ahora la educación comienza al nacer el niño tenemos la educación inicial ahí está el ministro de educación Héctor Navarro de 0 a 6 años ¿cuántos niños y niñas tendremos ya Héctor registrado en la educación inicial? un poco más de un millón de niños en total ahí es donde tenemos el mayor déficit de todas maneras tenemos que hacer muchos esfuerzos claro tenemos que construir muchos espacios ¿ve? porque no era costumbre aquí no es costumbre más bien la madre quiere tener al niño y es natural ¿no? ahí en su regazo la mayor cantidad de tiempo posible un año dos años tres años bueno yo entré a la escuela a los seis años aún cuando tuve mi inicial con la abuela ¿eh? y es lo que siempre ocurría ¿no? la madre el padre la abuela ahora y me da mucho gusto que esté aquí en esta ciudad mariche que están haciendo esto está descomenzando como dijo el compatriota allí en el apartamento donde nos atendieron bueno este era un peladero peladero una montaña pues un monte y además con supuestos dueños ¿no ve que la oligarquía se adueñó de todas estas montañas? ¿eh? se adueñó de todas estas montañas no, que esto es mío esto es de la familia no sé qué bueno hemos recuperado terreno para meter las máquinas ninguna de las familias que aquí se están mudando en buen día en feliz momento pudiera comprar un apartamento de estos ninguna pero ni que trabajara 100 años vean ustedes si esto fuera privado ninguna familia ninguno de ustedes pudiera tener acceso a la vivienda bueno siempre fue así siempre fue así por eso es que el pueblo tuvo que hacer los ranchos ¿qué hizo? un rancho de tabla y poco a poco poniéndole bloques ¿eh? y arreglando el piso y arreglándolo por aquí y por allá hasta donde permitió la vida pero una vivienda bien construida todo esto son viviendas antisísmicas ¿eh? porque nosotros estamos en zona sísmica vean ustedes lo que pasó en Haití que Dios nos libre a todos a todos los pueblos del mundo ¿no? a todos los pueblos del mundo entonces aquí tenemos que debemos tener mucho cuidado con eso una de los de las causas del desastre de Haití no solo es el terremoto sino bueno la precariedad de las construcciones en zona sísmica por ejemplo no se debe construir viviendas de ladrillos de eso ¿cómo se llama? de adobe pues de adobe una vez me lo explicaron cuando la tragedia Vargas me lo explicaron porque había un proyecto de hacer unas viviendas por aquí de adobe y alguien me dijo no presidente pasa esto y entonces me convencí es verdad a la hora de un movimiento telúrico el adobe se convierte en un proyectil salen disparados ¡guau! y bueno con las consecuencias dramáticas se cae todo pues esto no esto tiene protección bases protección antisísmica lo cual lo cual encarece un poco más la construcción pero es necesario bueno en fin démonos cuenta pues démonos cuenta porque estamos en plena batalla ¿saben? el pueblo debe saberlo la burguesía arremete de nuevo con fuerza no menospreciemos al adversario recuerden lo que ocurrió cuando la reforma el referéndum para la reforma la burguesía siempre va a estar atacando contraatacando nunca se va a rendir porque tiene 500 años pues y más recientemente vamos a poner 100 años ya va compadre un segundito ¿eh? gobernando el país y esta burguesía que está ya en el este de Caracas bueno se acostumbró a mandar y a utilizar la riqueza del país para su beneficio cosa que ahora no es que no hace porque tiene muchas maneras de seguirse apropiando del ingreso sino que hace cada día en menor proporción estamos logrando una redistribución del ingreso nacional ya no tiene el control absoluto que tenía antes ya no tiene un presidente subordinado a ella por ejemplo a la burguesía por eso me odian tanto y atacan ahorita están ¿cómo se dicen? en plena ofensiva plena ofensiva bueno a nosotros no nos queda sino la contra ofensiva fuerte contra ofensiva en las ideas y en la calle en el combate en el campo que sea en todos los campos de batalla ¿ve? aprovechando por supuesto momentos y de dificultades que se van presentando el tema eléctrico por ejemplo el tema eléctrico yo quiero insistir mire el correo Lorinoco sacó este reportaje este trabajo el Guri se seca aquí Guri se seca pero sus turbinas siguen trabajando aquí está el embalse del Guri ustedes saben dónde queda el Guri allá al sur el río Caroní que le cae al Lorinoco vean ustedes cómo va bajando el río y hay un trabajo aquí a dos páginas 11 y 12 es un buen reportaje hay que leerlo y analizarlo en familia en la escuela en el liceo en los consejos comunales en el partido en las patrullas en el congreso del partido en los cuarteles en las bases aéreas entre los militares entre los civiles todo en los medios de comunicación del pueblo del estado del gobierno los que no están en manos de la burguesía que ellos lo usan por supuesto para el ataque para confundir a la gente página 11 y 12 aquí está 11 y 12 aquí está vean ustedes tremendo trabajo vamos a felicitar a Vanessa Davis a darle un aplauso y a todo el equipo de el correo del Lorinoco pero esto hay que mañana por ejemplo hoy mismo debe utilizando este trabajo debemos arreciar la ofensiva utilizando este mismo trabajo por radio por televisión las lecturas vean ustedes esta foto esta foto central aquí está vamos a ver si se mantiene aquí dale enfoca esa es la gran central hidroeléctrica del Guri el agua está aquí atrás el embalse aquí cae el agua mueve las turbinas y genera toda esta corriente eléctrica que viene para todo el país casi todo el país se alimenta de este embalse y de los embalse del Caroni que no es solo Guri no es solo Guri es Macagua Caruachi y ahora Tocoma vean ustedes esta foto vean aquí como está secándose el Guri está descendiendo aquí abajo tiene playas miren miren las playas que tiene el embalse eso está es de monte a monte como decimos los llaneros miren todas las playas que tiene aquí abajo miren miren como se ven las piedras aquí mismo otra foto de este lado a ver aquí arriba miren miren aquí se ve bastante el nivel como ha bajado aquí arriba miren todas las playas esto normalmente está tapado de agua miren como se ven todas esas lomos de tierra ¿ve? entonces el problema es real no es como dice la burguesía y sus medios de comunicación un invento de Chávez no es que no que no hay capacidad al gobierno que Chávez debe renunciar ahora andan diciendo que Chávez tiene que renunciar bueno hagan referéndum revocatorio ¿por qué no lo hacen? pues yo les hago les lanzo el reto o es que tienen miedo llamen al referéndum revocatorio no hay mejor manera de probar con quién está el pueblo si con Chávez o con la burguesía vamos a ver vamos a ver lanza el referéndum revocatorio lanza el referéndum revocatorio lanza el referéndum revocatorio los retos a todos los partidos que se la pasan todos los días diciendo que Chávez no sirve que Chávez está en el suelo que Chávez bueno háganlo pues vayan a recoger firmas y sáquenme de aquí vamos los retos ¿tienen miedo? adelante bueno entonces ellos aprovechan esto aprovechan nuestros errores que cometemos errores Magallanes perdió un juego antenoche casi imposible por un error primero un batazo bueno por varias razones pero el rey Phil el rey Phil cometió un error quizá el juego se hubiera perdido a lo mejor pero él si él no se le se le va la pelota el Hick no anota el corredor probablemente muy probablemente bueno además la guaira batió y después vino el Quir Rodríguez y nos mató en el relevo oye por cierto voy a preguntar a los viejos como tú Navarro ¿quién ganó aquella perdónenme ustedes la disgresión perdónenme la disgresión pero hablé de deporte y me acordé de algo y hablé de que bueno de que esta gente en la burguesía dice que Chávez está en el suelo anoche yo vi un pedacito un buen trabajo no recuerdo en qué canal fue canal internacional de la pelea aquella de Manila entre Cassius Clay y George Frasier ¿quién fue que ganó esa pelea? ay presidente ¿quién recuerda? yo no había nacido presidente no chicos eso fue en 1975 porque yo como ya era tarde dije no yo no puedo terminar porque tengo que dormir algo era tarde no sé qué hora era pero eran como las 2 de la mañana yo tenía que terminar de revisar papeles y dormir un rato y venir para acá entonces dije no apague el televisor porque estaba tan emocionante el trabajo la pelea comenzó pero entonces había muchos comentarios entrevistas así que no pasaban la pelea continua sino hasta el round 2014 creo que terminó esa pelea bueno si alguien lo recuerda una llamada telefónica al presidente por favor ¿quién ganó la pelea en Manila entre Mohamed Ali y George Frasier? ¿no fue George Frasier? si fue por nocao ganó fue Mohamed Ali por nocao la suspendieron en el décimo 14 ganó Mohamed Ali se estaban matando los dos ganó Mohamed Ali si fue por nocao porque a Mohamed no lo noqueó ninguno de esos posteados pero no creo que no fue por nocao sino que no salió no hubo el round 15 ninguno de los dos salió pues y lo que estaban diciendo anoche es que los dos estaban pidiendo algo así que les quitaran los guantes ya no se estaban matando los dos ¿eh? pero yo al final como yo apagué el televisor no me quedó claro quién fue el que ganó la pelea y me vine con la duda bueno pero fue una pelea en verdad casi se matan se dieron pero hasta por la cédula Cassius Clay en sus buenos tiempos yo de Frasier peleó aquí en Caracas ¿no fue? con Foreman en el poliedro ah no no fue Frasier fue Norton Norton y Foreman en esos años también por ahí por los años 70 bueno pero volviendo a nuestro asunto vivienda pues vivienda Diosdado ya te leíste el trabajo de Angels ¿eh? el problema es la vivienda ¿eh? la teoría no hay solución en el modelo capitalista ¿ve? él hace una crítica a los trabajos que hacía Proudhon sobre esto y luego entra en un capítulo ¿ve? que se llama ¿cómo resuelve la burguesía el problema de la vivienda? ¿ve? ¿cómo resuelve la burguesía? aquí habría que hacer un resumen ¿eh? él habla de las leyes de bronce el marco del orden social hoy vigente el modo de producción capitalista permanezcan intactos que a pesar de ello las denominadas clases desposeídas sean elevadas al nivel de las clases poseyentes bueno no vamos a entrar en esto porque habría que leer y analizar lo que hay que hacer el problema de la vivienda solución socialista es la única solución y aquí estamos entrando a la fórmula pero no la tenemos todavía participación comunitaria darle al pueblo medios de producción factores de producción a la par de la vivienda vivienda con zonas productivas no importa que sean las ciudades hay que buscar 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 el espacio expropiar expropiar aquellos espacios que tiene la burguesía todavía y que no están productivos aquí mismo aquí mismo en Guarenas hay una zona comercial yo la he visto y hay un bojote ahí de galpones yo estoy esperando que me todavía estoy esperando ahora que tú llegaste Menéndez estoy esperando que me traigan el plano y que me digan presidente la recomendación es expropiar esto 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 y esto y esto yo vi por ejemplo hay una cuadra completa cuando fuimos a inaugurar lo voy a repetir para que tomen nota y vayan allá cuando fuimos a inaugurar el centro genético de la misión José Gregorio Hernández me detuve en una esquina porque vi un galpón gigantesco y le pregunté a unos señores que estaban ahí y me dijeron Chávez eso como que era de la Polar no sé qué y está abandonado tú sabes algo de eso que estás haciendo así tú recuerdas tú sabes a ver dime cómo te llamas tú Winnie Winnie tú dónde vives Winnie Guarena ah tú eres de Guarena dime que ustedes saben el pueblo es el que sabe Menéndez Depósito de la Polar ajá y eso cómo está ahorita bueno aparentemente se ve abandonado claro porque además lo tienen ellos son muy hábiles ¿no? hacen unos muros como el muro aquel de que están haciendo que hicieron los yanquis en la frontera con México ellos hacen el muro de Berlín para que no se vea lo que hay dentro eso debe estar abandonado todavía bueno ¿qué estamos esperando Menéndez? tú estás llegando al Ministerio Elías Vicepresidente de lo Productivo ¿cómo vamos a permitir nosotros una revolución? que haya ahí mismo en el corazón de una ciudad donde están todos los servicios la electricidad el agua la vialidad todo un gal una cuadra o media cuadra de galpón abandonado y ese es el que yo vi pero más allá hay otro y más allá hay otro y otro ¿y quiénes son los dueños? los burgueses y tienen eso abandonado señores ministros vamos al ataque hay que salir de las oficinas hay que dejar el aburguesamiento y coger calle con el pueblo calle con el pueblo ahora yo yo todavía estoy esperando fíjense esto es la autocrítica yo desde aquel día que fui allá y di hice la observación y dije vengan a averiguar esto pues yo todavía estoy esperando espero que me llegue Menéndez Elías la recomendación la recomendación ahí hay un galpón unos galpones abandonados eso debe estar en algún registro hay que llamar a los dueños ponerles un plazo si no aparecen hay que poner un aviso por la prensa se se convoca a los dueños bueno para eso somos gobierno ¿verdad? ¿eh? no aparecieron bueno se procede según las leyes se declara utilidad pública que lo es quien puede negarlo y se expropia cuando tú lo expropias van a aparecer los dueños a cobrar ahí se aparecen con los documentos ¿ah? ¿quieres decir algo más? a ver Windy 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 perdón Windy ¿tú trabajas en qué Windy? yo soy estudiante bueno egresada gracias a Dios gracias a usted de la Universidad Bolivariana ah tú eres la abogada de las nuevas pero mira abogada bueno entonces Windy bueno presidente ¿se da cuenta porque Dios invité a usted de hoy para acá? ajá dime los estudiantes hemos estado trabajando en eso presidente habemos muchos grupos sobre todo Misión Sucre que están trabajando en la cuestión de tierra en estos momentos que usted nombró eso me acordé mucho de la comunidad del Carmen que tenemos que ayudarlos porque hay muchos intereses económicos hemos hecho la historia sucesural de los terrenos ¿dónde está eso? perdóname el Carmen está la ciudad de Cazarapa ¿verdad? están haciendo unas hermosas urbanizaciones y el Carmen está hacia atrás pero ellos han hecho todo el esfuerzo posible el alcalde también está trabajando en eso y realmente es así como que ponen muchas trabas ¿verdad? pero ahí vamos luchando presidente por lo menos en el barrio Zulia ya lo logramos el alcalde expropió y ya se le está haciendo su título a su pletorio bueno ahora Windy tú eres de ahí de Guarena de Guatiles de Guarena sí correcto gracias un aplauso para estos abogados y abogadas revolucionarios revolucionarias que ayer yo los invité para que vinieran bueno para que nos incorporemos a esta batalla esta batalla fíjate todo lo que hay que hacer Windy entonces ustedes deben formar esto de la misión justicia socialista vamos a formar los los algo así como consejos o comités de justicia socialista organización ¿verdad? grupo cuatro cinco ocho diez y a trabajar en un área en todo eso a buscar todas esas anormalidades después ahora si ustedes no tienen conexión con las instituciones del gobierno van a quedar como unos satélites por ahí por eso es que es importantísimo señores ministros ¿eh? y demás instituciones o demás representantes de las instituciones bueno que trabajemos junto a ellos y junto al pueblo porque toda esa información la tiene el pueblo la tienen las comunidades no están allá en las computadoras ni están allá en las oficinas de la burocracia están en las calles están en los campos ¿eh? ahí está la batalla real bueno entonces espero Elías Menéndez la propuesta sobre no solo ese galpón sino esa zona industrial bueno y no solo ese tú vas a Valencia igual zonas industriales abandonadas o medio abandonadas y el pueblo viviendo en rancho al lado y los factores de la producción abandonados esto no me va a servir este aparatico ya me tiene fastidiado busquen otro no sé si habrá otro si no bueno yo miren entonces fíjense hay que hacer un un vamos a decirlo así un rastreo pues hay que rastrear todo terrenos abandonados en la ciudad aquí mismo aquí mismo dentro de las ciudades zonas industriales galpones abandonados bueno y llamar a los dueños ¿quiénes son? ¿dónde están? no aparecieron ya tenemos una ley y tenemos unos procedimientos para luego transferirlos al pueblo a la propiedad comunal la propiedad social son los factores de la producción bueno nunca me cansaré de insistir en esto pero pido que los vicepresidentes aquí está Elías del área productiva ¿no? dale las riendas y ponga a trabajar en coordinación a todos los ministerios del ramo ¿eh? ciencia tecnología industrias intermedias obras públicas y viviendas comercio industrias básicas y minería me dicen que Rodolfo está con una virosis ¿eh? con una amigdalitis bueno recupérate pero oye todo lo que estamos hablando ¿por qué? porque la CBG tiene mucha materia prima ¿y a quién le entrega la CBG la materia prima? Elías dime tú a quién al capitalismo industrial al capitalismo industrial es decir nosotros sacamos la bauxita hacemos aluminio para entregárselo a la burguesía para que ellos fabriquen las cosas de aluminio y no las vendan bien caro y lo mismo pasa con el hierro y el acero lo mismo pasa con el gas y la petroquímica y el plástico lo mismo pasa con la madera de Uberito y la madera y después vienen aquí las camas y la silla y todos los objetos escritorios a un precio tal que los pobres el pueblo no tiene como comprar y dotar su apartamento su casa el problema es integral repito y la solución es integral o no es solución o no es solución bueno en esa dirección vamos caminando yo lo que quiero es que afinquemos el paso por ejemplo bueno y además que estemos pendientes y hagamos seguimiento para que los programas o los proyectos que comiencen no se detengan porque repito allá en Caciquetiona se instaló una carpintería y yo mandé a inspeccionar un mes después dos meses después y estaba parada bueno entonces que no porque no llegó más madera la madera viene de allá de Uberito ahora si la vamos a hacer es para la inauguración o para lo presidente y después se nos olvidamos peor es peor entonces ahí es cuando hace falta la contraloría social y el seguimiento permanente constante de que las cosas se vayan cumpliendo y yo les voy a decir que ese es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros la falta de seguimiento a programas obras y el seguimiento tenemos que hacerlo todos desde la presidencia de la república el ministerio del despacho por ejemplo la casa militar ustedes que están aquí compañeros yo anoche se lo decía a Reyes y al general García Bravo una de las tareas más importantes de ustedes es hacer seguimiento a las cosas seguimiento organizado permanente y de cada ministro tienen que organizar equipos de seguimiento suponte tú Samán que inauguramos la arepera y tú te olvidas de la arepera bueno de repente si te olvida la arepera y no hay un seguimiento y un apoyo y un estudio permanente de los problemas que van a ir surgiendo y cómo solucionarlo de repente en un mes te ha cerrado la arepera y tú ni te enteraste pues eso nos pasa y nos ha pasado con mucha frecuencia y eso no puede ocurrir eso tenemos que erradicarlo y entonces se requiere la metodología el seguimiento la exigencia máxima porque los errores se pagan se pagan y se pagan a veces caro vean ustedes el tema ese es el racionamiento de Caracas yo no voy a decir que el plan estaba mal hecho a mí me presentaron el plan lo estudiamos y yo lo aprobé y entonces empezó un caos apagaban la luz donde no era apagaron luces a una unidad de diálisis un hospital una escuela cortaron parejo casa semáforo cuando me di cuenta en menos de 24 le dije paren eso ya y se paró ahí está porque es necesario hacer seguimiento imagínate tú que yo no no adelante bueno el caos que se genera y el enemigo aprovechándolo nuestros errores nuestros errores para tratar de incendiar la pradera y derrocar al gobierno que es lo que ellos quieren por eso la lucha es tan dura compañeros compañeras que no hay descanso y cada día estamos obligados a ser más eficientes en todos los programas que asumamos y todos los planes del gobierno siempre junto al pueblo dándole la cara al pueblo explicándole al pueblo bueno me dicen que hay un pase primero al proyecto socioproductivo taller textil la admirable Dios dado explícanos de qué se trata y asegúranos que eso no se va a parar mañana o dentro de un mes ¿no? sí a ver aquí luego que los compañeros hemos venido mudando a la gente conjuntamente con el ministerio de las comunas y los organismos del estado por instrucciones precisas de usted hemos organizado básicamente a las mujeres en este caso y se ha construido en un sector que normalmente en las construcciones de hace mucho tiempo la parte lo que llamaban las construcciones transitorias para construir la obra las demolían al final nosotros exigimos que esas estructuras nos sirviesen para luego una vez que la empresa ha construido estas dos primeras partes ese espacio ha sido desocupado y allí está funcionando una empresa textilera está funcionando como había dicho la biblioteca un infocentro y además el mercadito comunal el mercadito comunal que está funcionando allí en la entrada estas mujeres han recibido el adiestramiento de parte del ministerio de las comunas y estamos trabajando en este caso de manera conjunta están ubicadas allí 10 máquinas de coser y esperamos pues que ellas comiencen en lo inmediato a fabricar franelas uniformes a trabajar de acuerdo a las necesidades primero las necesidades de ellos aquí en este sector están las mujeres de este sitio y le hemos dado prioridad a las mujeres porque si usted revisa presidente las personas que se las ha entregado la mayoría son madres solteras que tienen muchos niños que tienen mucha necesidad y básicamente pues requieren permanecer cerca de donde están sus hijos para un empleo que tengan cerca de donde están sus niños para no descuidar lo que es el cuido pues la atención de ellos bueno muy bien Diosdado vamos de todos modos Elías como vicepresidente de la economía productiva y Menéndez como ministro de ciencia tecnología e industrias intermedias vamos a meterle el ojo a todos estos proyectos para lograr que se consoliden y luego vayan ampliándose tú también Saman para el tema del mercado mira aquí está el librito del que les hablé Vladimir Ilich Lenin sobre el problema de los mercados Saman ¿tú conoces este libro? oye debería vamos a ver si lo conseguimos por ahí estos libros hay que editarlos masivos y exponernos a estudiar estos grandes pensadores Lenin el gran líder de la revolución soviética uno de los más grandes pensadores revolucionarios de la historia ¿cómo vamos nosotros a enterrar estos libros? ah que la unión soviética desapareció y fracasó eso es una cosa muy distinta Cristo también cayó y bueno y lo llevaron a la cruz pero las ideas del cristianismo hoy están más vivas que nunca Bolívar Bolívar también cayó y lo echaron de aquí y se vino abajo el proyecto así como la unión soviética se vino abajo la gran Colombia se vino abajo pero el proyecto de Bolívar está vivo hoy más que nunca así que aquí hay ideas bien bien apropiadas para tomarlas en cuenta sobre el problema de los mercados todo un estudio para el momento pero una reflexión ideológica una gran profundidad filosófica además bueno el problema de los mercados pues muy bien vamos a darle el pase vía microondas al proyecto textil la admirable allá está Angélica Romero presidenta del fondo de desarrollo microfinanciero Yusmari Medina vocera del banco comunal colinas del tamanaco Erika Mateos trabajadora del taller textil la admirable aquí mismo en filas de mariche le doy el pase adelante un saludo revolucionario comandante aquí nos encontramos un colectivo de mujeres combativas hoy poniendo en marcha este proyecto de textilería la admirable cuyo nombre ha sido aprobado en asamblea de ciudadanos y ciudadanas por este colectivo de mujeres que bueno forman parte de este conjunto habitacional que hoy se está inaugurando o que se inaugura en segunda fase y que en el marco de las mesas de economía que se han venido desarrollando de conjunto con los consejos comunales en esta comunidad han propuesto el proyecto de textil que estaremos desarrollando 15 camaradas para el desarrollo de diferentes prendas de vestir enmarcados sobre todo comandantes en una economía distinta en una economía socialista donde la participación de nuestro pueblo es fundamental donde la participación de los consejos comunales ha sido fundamental y ya vemos como el pueblo organizado cada vez más consciente del papel protagónico que le corresponde jugar en la revolución bolivariana se ha organizado y ha conformado esta unidad de propiedad social para el desarrollo del área textil a mi lado comandante se encuentran la camarada Yusmari quien es vocera del consejo comunal y la camarada Erika Mateus que forma parte de esta empresa textil pero al mismo tiempo informarle comandante que esto como parte de las políticas de la revolución bolivariana estamos ratificando la transferencia de poder al pueblo organizado hoy se traduce en transferencia de recursos financieros transferencia de conocimiento y capacitación productiva para el trabajo y transferencia de maquinarias de primera calidad para cada uno de las mujeres que forman parte de este taller textil a mi lado la camarada Yusmari quien va a conversar con usted y con todo el colectivo que nos escucha lo referido a cómo ha sido ese proceso de organización cómo se han organizado no solamente en el consejo comunal sino también esta unidad de propiedad social que hoy se está inaugurando a la cual estamos haciendo transferencia adelante camarada Yusmari Bienvenido comandante recibo un saludo revolucionario de la comunidad de Ciudad Mariche pertenezco a la unidad financiera y aquí tenemos 15 compañeras donde se hizo un un socio o sea donde se hizo un censo en la comunidad y nos dimos cuenta que las chicas tienen el conocimiento y hay la necesidad ya que cuando compramos los útiles escolares nos tenemos que dirigir a petares o a Valle Fresco o a otro sitio que lo adquirimos al doble precio Mi camarada aquí Erika Mateo le va a dar conocimiento sobre la estructura del taller de textil Un saludo revolucionario comandante le voy a presentar el taller textil admirable por acá tenemos las máquinas las rectas donde implementamos la parte fundamental del tachón del el bolsillo ¿verdad? la collaretera para el ruedo la ojaladora para el ojal la overlock que son estas tres que están acá para la función de cerrar por completo el ciclo de la en función de los uniformes escolares acá ahí está la área administrativa de este lado el área de almacén el área de bordado hacia acá de este lado el área de corte la mesa de cortar la cortadora en sí todo el taller completo donde va a funcionar para complementar en sí los uniformes completamente adelante comandante muy bien muy bien gracias Angélica Romero a Yusmari a Erika vean ustedes las mujeres al frente de la batalla la sigo estimulando a todas las mujeres venezolanas el socialismo requiere participación protagónica de las mujeres la mujer como ente humano social ahora yo les voy a hacer algunas preguntas Angélica Yusmari y Erika estamos viendo allí bueno las compañeras las trabajadoras las máquinas les voy a preguntar a lo mejor me puede responder Yusmari por ejemplo que es la vocera del banco comunal de la unidad financiera del Consejo Comunal algunas preguntas las compañeras que allí están trabajando primera pregunta ¿dónde viven? segunda pregunta segunda pregunta ¿por qué dicen ustedes que esa unidad productiva es de propiedad social? ¿qué la caracteriza como propiedad social? tercero ¿de dónde viene la materia prima? cuarto ¿qué producen en qué cantidad y a dónde va la producción? ¿me pueden responder alguna de esas preguntas? por favor adelante bueno las mujeres son de aquí de Ciudad Mariche de la primera etapa y de la segunda etapa madre desempleada con niños y es producción social porque estamos lo primero que vamos a producir es para la comunidad para nuestros niños que van a entrar al simoncito cuando las mamás trabajaban en otro lado por la cola que se hace Mariche salían a las cinco de la mañana y llegaban a las nueve de la noche donde ya no compartían con su familia ahora van a poder compartir más con sus hijos ya que van a estar aquí cerca en la misma comunidad los excedentes que genere esta empresa de producción social van a ser para la comunidad según la necesidad de que se presente por medio de asamblea de ciudadanos el monto de este proyecto gracias a la revolución gracias a usted mi comandante los trámites se hicieron a través de Fondemia es de 580 mil en maquinaria 277 mil y en materia prima 303 mil la materia prima la vamos a obtener por medio del INSE ellos nos van a dotar permanentemente este taller textil la cantidad de producción es de 100 diarios vamos a hacer chemise y mono para los niños del simoncito primero vamos a atender las necesidades de aquí de la comunidad y luego a la a la a la comunidad aledaña adelante presidente gracias yusmari tomaron nota de la respuesta que dio yusmari tomando jugo no tomando nota sino jugo buen provecho buen provecho verdad y por este lado aquí no reparten jugo mira la niña se durmió se durmió como se llama tu niña aquí también dan jugo de este lado no si deberían darle primero aquí a los invitados especiales que es el pueblo primero bueno fíjense una cosa es que nosotros la cultura la cultura que llevamos por dentro a veces no nos damos cuenta no nos damos cuenta de que la reproducimos la reproducimos yo ahí me senté en ese humilde y bonito apartamento con la familia ya no recuerdo su apellido entonces digo por favor me pueden dar un café y estamos conversando allí y bueno pocas sillas el camarógrafo el espacio pequeño y de repente para que entre para que llegue el café tiene que venir un muchacho un señor que es mesonero en Miraflores con una bandeja a traer el café yo digo ¿por qué? es que se le quita algo a un ministro a un general a un comandante con con traer el café se dan cuenta como nosotros y bueno lo repetimos y nos parece que es normal es la división del trabajo es la división obscena del trabajo ¿ve? entonces de repente a lo mejor yo veo aquí mira aquí hay un papel ahí ¿quién recoge el papel? entonces mandan un soldado que está por allá vaya soldado recoge el papel ¿por qué tiene que ser el soldado? yo mismo puedo recogerlo ¿sí? yo hago yo hago esas reflexiones para llamar la atención a la cultura que tenemos por dentro es que así nos formaron a nosotros compadre desde niño desde niño y después en la formación profesional la división el profesor es la jerarquía los alumnos no y dígame en el ejército en la fuerza armada bueno con más fuerza ¿no? el asunto de la jerarquía ¿no? hay que romper con eso todos somos iguales ¿por qué tiene que venir un muchacho corriendo para allá mesonero? él puede ser mesonero allá en un ámbito donde uno está reunido trabajando bueno y ellos están haciendo el café pero aquí que hay un termo el café cualquiera puede traer el termo y mire vamos a servir un café aquí como en cualquier casa en cualquier comunidad yo veo eso yo no sé si los demás no lo ven a lo mejor lo ven y no dicen nada entonces yo estoy obligado a decirlo y a llamar la atención a eso la división obscena del trabajo como que entonces no, no esto no me toca a mí llevar café no, eso como que es menos lo mío es algo superior y no nos damos cuenta y nos pasa el diablo lo tenemos al frente bueno entonces igual pasa con el jugo y el refrigerio que le dan primero a los ministros lo más probable es que los ministros hayan desayunado algo es probable que alguna señora que llegó aquí que tuvo que venirse muy temprano no tiene caravana no tiene chofer tuvo que agarrar un carrito con la niña a lo mejor ni desayuno pero le damos jugo primero a los ministros ve al presidente ve que está cosas que uno ve y a veces uno uno como que hay unos días que aparece amanece más sensible a las cosas que uno ve y que reproducen la vieja cultura de una jerarquía que no son tales que no deben ser tales no a cada quien según su necesidad y de cada quien según su capacidad eso es una una revolución de dentro que hay que hacer bueno de todos modos buen provecho señores ministros ah pero ustedes tienen ahí abajo también no ahí está el jugo ajá o ya se lo rasparon fue ya como que se lo rasparon mira despertó la niña oye y está comiendo pan mira la come pan buen provecho pues bueno vamos entonces a continuar con las preguntas allá fíjate la yo preguntaba si tomaron nota ve donde viven aquí verdad Diosdado correcto a qué distancia está esa unidad productiva de aquí donde estamos de aquí 200 metros 200 metros correcto 200 metros dentro del mismo urbanismo dentro del urbanismo correcto ahora bien la materia prima ya respondió que se le va a dar no recuerdo no hoy bien alguna institución quien el INCES le va a dar la materia prima correcto se las provee ¿no? luego la producción la respuesta que tú me diste Yosmari en cuanto a la propiedad social no me satisfizo a ver vamos a aclarar no es lo mismo propiedad social que producción social no tú hablaste de la producción que tiene que tiene un fin social correcto eso es correcto pero yo me refiero a la propiedad la propiedad del medio de los medios de producción la maquinaria el galpón toda la infraestructura el capital fijo no es Alí tú Alí no el mío está aquí el capital fijo ¿verdad? como plantea Carlos Marx en el capital el capital fijo la maquinaria el galpón ¿no? y luego viene el crédito materia prima que es otro tipo de capital el variable ¿ve? ahora en el modelo del capitalismo se le agrega la plusvalía aquí no en el socialismo hay que cortar la plusvalía entonces el producto es social y debe tener un valor justo un valor justo que se debe traducir en un precio justo de ahí el mercado alternativo porque el mercado capitalista es injusto todos los precios se disparan a capricho del capitalista ¿ve? bien ahora entiendo que la propiedad Diosdado tú me puedes aclarar el tema de la propiedad propiedad social ellos recibieron un crédito ellos recibieron el consejo comunal aquí dos consejos comunales ellos acudieron ante el ministerio de las comunas y para una la solicitud de un crédito para la compra de los materiales de los equipos en este caso las máquinas de de coser las que están utilizando el espacio el espacio donde ellos están funcionando es del colectivo es de aquí de la comunidad la producción como ella usted lo diferenció tiene el carácter social yo la propiedad el carácter de la propiedad social tiene que ver es que es de la comunidad no solo es de las 15 personas que están trabajando porque el crédito no se lo dieron a esas 15 personas sino que se lo dieron a los consejos comunales ok ahora Yusmari Yusmari tú me puedes poner alguna de las compañeras que están ahí con las máquinas por favor adelante toma ahí aquí está mi compañera y sí la camarada le va a explicar buenos días buenas tardes comandante un saludo bolivariano y revolucionario para usted y para todo para todos mis compañeros y para todas las personas que nos están mirando adelante compañera sí te estamos oyendo te estamos viendo y tú cómo te llamas y dónde vives dime me llamo Irsi Ponce León me llamo Irsi vivo en en el urbanismo Ciudad Maliche primera etapa ya somos toda una misma familia vivo en el edificio 5 piso 2 apartamento piso 3 apartamento 3 adelante correcto Irsi y otra cosa que te iba a preguntar cómo a ti te seleccionaron para incorporarte allí como trabajadora en el taller cómo y dónde cómo fue el proceso de capacitación y ahora la máquina que tú tienes al frente de quién es tú me puedes responder alguna de estas preguntas por favor bueno el proceso fue un proceso un poquito largo pero con paciencia lo logramos todas y todos los que estamos incluidos en el proceso hicimos un censo por medio de los consejos comunales que conformamos todos nosotros a raíz de ese censo hicimos varias asambleas y después de esas asambleas tomamos la decisión de que íbamos a tomar este rol que es muy importante para todos nosotros por la producción que vamos a hacer y el bienestar que vamos a tener de ahora en adelante adelante Irsi ya tú tenías habilidades habilidades como costurera o hiciste algún curso y ahora el crédito que recibieron ustedes 277 mil bolívares para las máquinas 300 mil para materia prima ¿quién lo va a pagar? ¿y de quién es la propiedad de las máquinas? dime adelante Irsi bueno la propiedad de las máquinas y de todo lo que nosotros estamos haciendo es de todos de toda la comunidad y de todo lo que estamos trabajando adelante Irsi correcto es la propiedad pudiéramos irla clasificando como propiedad comunal ¿verdad? una propiedad comunal Héctor no es la propiedad social general como por ejemplo PDVSA PDVSA es propiedad social de todo el país este taller es propiedad social de una comunidad en particular ellos son dueños de todo ahora entiendo que es un crédito no lo que les dio Fondemi ¿verdad? porque es el fondo de microfinanza ellos deben pagar el crédito ellas ¿cómo lo van a pagar? Yusmari ¿cómo van a pagar ustedes el crédito? porque yo entendí que la producción va destinada a la misma comunidad ¿o será que ustedes van a vender el producto? a ver aclárame eso por favor adelante la maquinaria y todo el equipo mi comandante es de toda la comunidad el crédito que nos están dando es no retornable por esa razón nosotros tenemos que o sea es nuestro deber primero ver las necesidades de la comunidad y atender primero nuestra comunidad y después vamos a salir a las comunidades cercanas ya que como le dije anteriormente para comprar un uniforme lo compramos en otro lado a precio doble esta vez lo vamos a hacer directo con la comunidad y va a ser un precio solidario adelante presidente gracias Yusmari por tanto aclaramos que no es un crédito más bien es una donación entonces ¿no? es una donación es decir el Estado el gobierno revolucionario está donando las máquinas ¿eh? entonces no es exactamente un crédito ¿no? el crédito es para para que retorne si no todo una parte es como una donación y eso es válido perfectamente válido porque es un principio insisto en él que debe regirnos ¿no? es decir a cada quien según sus necesidades mientras más necesites más más te apoyo más te doy más te más te ayudo entonces es una ayuda es una ayuda ahora ustedes tendrán que irse preparando para gestionar esa empresa productiva porque habrá que hacer mantenimiento a las máquinas habrá que reponer máquinas a lo mejor dentro de no sé cuánto tiempo habrá que reponer máquinas habrá que a lo mejor ustedes reciben la materia prima inicialmente pero luego tendrán que buscar la manera de obtener esa materia prima por otra fuente la producción pudiera irse incrementando y por tanto tú hablabas de un excedente yo hago estos comentarios hago estos comentarios sobre todo orientándonos Menéndez esta empresa que están haciendo ahí si nosotros la miramos como un todo la apoyamos de manera integral ciencia y tecnología habrá que ver de dónde son esas máquinas por ejemplo qué capacidad tienen qué calidad tienen qué calidad tiene la producción el producto ¿verdad? ¿por qué? porque dentro de la estrategia que hemos puesto en marcha que estamos poniendo en marcha en el marco de las medidas económicas anunciadas el viernes antepasado que algunos oligarcas y analistas de la burguesía quieren comparar o pretenden comparar que es más o menos como comparar que la luna con la luna con con una piedra una cosa así ¿no? comparar el viernes negro aquel con las medidas en todo caso podemos aceptar el viernes rojo ¿está bien? viernes nuestro pues rojo rojito bueno pero allá ellos con sus análisis y la interpretación que hacen tratando de llenar de terror de pánico al pueblo como parte de esas medidas y como objetivo central de esas medidas repito como le dije a José Vicente en la entrevista que fue transmitida hoy a las 10 por Televen yo pude ver una parte nada más porque tenía que venirme vi la primera parte la primera media hora aproximadamente yo le decía ¿cuál es la única el único objetivo del ajuste cambiario? protegernos de la avalancha importadora estamos importando casi todo y entonces ¿qué? la producción nacional ¿qué? ¿cómo se va a levantar si nos inundan con productos importados? ¿quiénes son los que importan? el pueblo importa el pueblo maneja dólares no maneja dólares eso lo maneja la burguesía y la pequeña burguesía lo maneja el capitalismo y en parte el gobierno revolucionario pero la mayor parte la maneja los empresarios importadores que se acostumbraron a tener un dólar bien barato a dos bolívares coma uno ¿eh? a comprar en el mundo cualquier cantidad de cosas para importar y vendernos bien caros ¡ah! es una manguanga ahora el dólar pasa a 2.6 para bienes de primera necesidad y a 3 perdón a 4.3 punto 30 para el resto de bienes que se requiera de verdad importar lo necesario ¿eh? lo demás hay que producirlo aquí entonces Menende una empresa como esta si nosotros la apoyamos con un buen concepto integral de ciencia tecnología capacitación elevamos el nivel del producto podemos desde aquí comenzar a sustituir productos importados ropa ropa para niños ropa para adultos uniforme para la tropa ¿eh? y más allá un conjunto de productos hasta juguetes pues hay que ver la cantidad de millones de juguetes que nosotros importamos y ahora entonces hacen unas muñequitas muy bonitas y les ponen para que hablen pero ya a los 3 días ya no hablan ya se daño el sistema claro ah no como esta habla te la vendo a tanto es la trampa pero resulta que a los 3 días ya no habla porque ya se daño el cablecito no sé qué era 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 de un día pues juguetes de un día casi que desechable la Barbie y no sé cuántas otras cosas más que no tienen nada que ver con nuestra propia cultura vamos a ser los indios como los niños los indios mariches vamos a ser muñequitos de indios si quieren que hablen que a Ana Karina Rote que digan es como dijeron los niños por ejemplo juguetes nuestro didáctico no una cosa que envenena la mente de los niños los juguetes capitalistas díganme esos juegos que llaman playstation un veneno hay juego incluso para matar que enseña a matar matar una vez hicieron uno con la cara mía incluso si hay que matar a Chávez pues buscando a Chávez para matarlo si bombardean ciudades tiran bombas en playas que es eso vale ah es el capitalismo sembrando violencia para luego vender armas sembrando la necesidad del cigarrillo y la droga y el alcohol para luego venderlos ve ese es el capitalismo es el camino al infierno a la destrucción de la sociedad humana a la destrucción de la vida ese es el capitalismo yo hago un llamado al pueblo a la conciencia he anunciado el incremento del salario mínimo y el salario mínimo ahora por aquí tengo la tabla creo que se la llevaron yo la venía viendo en el helicóptero no sé dónde la tiene bueno el salario mínimo aquí lo tengo vean como el gobierno revolucionario ha venido vean ustedes esto miren miren ustedes esto el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga miren ustedes aquí llegó la revolución miren miren como era el salario mínimo antes miren vean ustedes vean ustedes vean 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 y comparen ahora con la revolución ponme para acá por favor compadre vean ustedes vean vean para donde vamos vean 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 esto es matemático si la burguesía si la burguesía volviera volviera a gobernar con estos partidos ADECO PEI y sus derivados volveríamos a esto no vean que ellos se quieren llevar todo el dinero del país y le dejan al pueblo y le dejan al pueblo una miseria esta es la realidad vean sobre todo los más jóvenes que no vivieron lo que nosotros que ya estamos viejos si vivimos si vivimos hambre era lo que había aquí en Venezuela hambre desnutrición miseria hoy todavía queda mucha pobreza pero la pobreza de hoy ni comparada con la miseria de ayer el pueblo estaba abandonado a la deriva no tenía gobierno vean ustedes comparen salario mínimo esto que está aquí el mínimo no estamos hablando de los salarios intermedios bueno aquí está desde que llegó la revolución vean y aquí comenzó este cuadrito rojo rectángulo rojo es la sexta tique vean como se va incrementando también para sumar un total pónganlo aquí primero de marzo 2010 se incrementa en 10% el salario mínimo hoy está aquí vean este de aquí del 2009 está 968 mil bolívares más 459 mil de sexta tique da 968 más 459 más 459 da 1426 bolívares es decir si hablamos de los bolívares viejos 1 millón 426 mil bolívares el mínimo a partir del primero de marzo que viene se sube 10% y el salario mínimo va a ser de 1064 bolívares más 528 también sube la sexta tique va a llegar a 1592 bolívares y a partir del primero de septiembre sube 15% más y va a llegar el salario mínimo a 1224 bolívares más 528 de sexta tique va a dar 1752 bolívares salario mínimo casi en 2 millones de bolívares de los viejos este es el más alto salario mínimo de américa latina esta es la revolución y esto va a continuar siendo así va a continuar siendo así ahora ah pero hay que mirar completa la realidad nosotros no podemos permitir que entonces vengan ahora los comerciantes capitalistas e incrementen no que hay más salario vamos más para arriba y entonces los precios suben 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 y suben eso tenemos que frenarlo tenemos que frenarlo y la única forma de frenarlo es a través de del modelo socialista no podemos limitarnos solo a que Indepavi ande por ahí infeccionando y cerrando por un día no aquí estaba leyendo la propuesta de de modificar una ley para expropiar aquellos comerciantes inescrupulosos todavía no me convence pero yo después le le voy a devolver la propuesta Elías y Samán y Tarek sobre todo Tarek el Aizami todavía está muy muy suavezón ahí no yo lo que quiero es una espada una espada que si primero una multa no es un delito compadre un delito un delito entonces vamos a suponer que no el que robe aquí un banco entonces primero hay que amonestarlo o multarlo de lo que te robaste dame acá un pedacito para una multa y que ya te no es tontería no ¿qué es más grave? ¿robar un banco o robar al pueblo? bueno las dos cosas son graves ¿eh? pero vamos a decir que es tan grave como que un grupo de asaltantes se meta a un banco y se lleve un rialero o que un grupo de capitalistas vendan en unos centros comerciales supermercados y roben descaradamente es un robo es un robo Samán yo no quiero seguir con esto de no que se clausurado por un día al día siguiente te vuelven a subir entonces vas a tener que estar todos los días ahí cerrándolo no nos alcanza ni que pongamos todos los compañeros militares la guardia el ejército cuidando cada basto cada supermercado no es propiación para pasarlo a propiedad del pueblo para que tú veas que se acaba el problema se acaba el problema la propuesta que me mandaron todavía es muy suave muy suave yo bueno voy a ponerme a escribirla a corregir ahí ¿no? para hacerme entender mejor pues lo que yo quiero lo que yo quiero y no es lo que yo porque yo quiera lo que el pueblo necesita lo que el pueblo necesita no es porque yo lo quiera yo lo que quisiera más bien es que todos los que venden y comercian lo hicieran a precios justo pero bueno lamentablemente no es así ellos aprovechan cualquier cosa para disparar los precios perdón sigo con una tos ahí bueno entonces ahora mientras tanto entonces esas unidades expropiadas se las entregamos a lo mejor a la gente de Ciudamariche a una comunidad propiedad comunal para que tú veas que con un consejo comunal con traloría social donde entre el gobierno y la comunidad se fijen los precios se acaba la plusvalía la fórmula esa que Marx utiliza capital fijo más capital variable más plusvalía quítale la plusvalía se la quita y el precio cae de inmediato incluso pudiéramos bajar los precios de todo de todo tú no ves mercal pues a qué precio vende mercal y a qué precio venden por ahí en los mercados en el mercado capitalista los alimentos las arepas pues las arepas de allá la arepera de Samán se vende a cinco bolos en cualquier arepera te la venden la misma arepa incluso la nuestra es mejor porque yo me comí una mucho mejor más sabrosa cinco bolos cinco bolívares y no estamos perdiendo dinero ¿verdad Samán? eso es lo que cuesta una arepa rellena no es la pura arepa pero la rellena con lo que tú quieras reina pepeá carne molía carne mecha ¿cómo se llama? queso rallado queso blanco queso guayanés eso es lo que cuesta pero ellos la venden a 20 claro la plusvalía es un robo es un robo entonces Elía en lo que este plan comienza a funcionar Samán nosotros vamos a ver que los precios se vienen no es no solo es que van a frenarse sino que se van a venir abajo y la otra parte es la del estado importador Elía no te olvides nosotros vamos a importar entonces pues en vez de dar los dólares para que vengan unos capitalistas a comprar allá bien barato y a vender aquí bien caro el estado mismo importa con el pueblo empresas del pueblo importadoras y para eso tenemos los galpones Dios dado los puertos ¿verdad? alquilamos los barcos trae lo mismo que ellos hacen lo hacemos lo podemos hacer nosotros ellos no tienen barcos los alquilan ellos no tienen puertos los puertos son del estado les prestamos el puerto ellos no tienen galpones son del estado se los prestamos también nosotros le hacemos la carretera le hacemos la autopista le hacemos el tren para que ellos sigan saqueando al país no no y mil veces no por eso es que decimos patria socialismo o muerte solo en el socialismo tendremos patria sino los ricachones van a seguir aprovechándose de nosotros la burguesía y la pequeña burguesía claro ellos dicen ellos dirán ay bueno que chévere es esta revolución que chévere que chévere Chávez vende el petróleo recuperó el precio y entonces vienen los dólares y nos los venden baratos y vengo yo y compro un libro allá en no sé dónde lo traigo acá en un barco un avión y lo vendo y me vuelvo rico importando y vendiendo aquí sin sudar una gota sin arriesgar nada ¿no? tenemos que hacer un verdadero viraje en todo esto una revolución radical radicalmente socialista es lo que hace falta aquí bueno entonces mira Yusmari ¿dónde compraron ustedes las máquinas? ¿las máquinas de dónde son? ¿dónde las compraron? ¿van a vender parte de la producción? adelante la maquina la la maquinaria señor presidente nos las transmitió nos las transfirió Fondemi son tecnologías japonesas adelante presidente ¿qué nos dice Angélica Romero? Fondemi ¿dónde compró esas máquinas? en Japón Angélica adelante comandante comandante fíjese esa es parte de las maquinarias que hemos adquirido aquí a nivel de Venezuela y se ensamblan aquí pero vienen de Japón son maquinarias que traen un ensamblado especial por el tipo de maquinaria sobre todo laboradora que es una maquinaria que requiere una ensamblaje especial y es una máquina de Japón pero que nosotros la adquirimos directamente a distribuidores aquí en Venezuela adelante comandante te da cuenta de lo que estoy diciendo ¿eh? ¿qué estoy diciendo? lo que estamos haciendo ¿eh? lo que estamos haciendo es decir hay una empresa importadora que trae las máquinas de Japón y nosotros se las compramos a la importadora y ellos se ganan no sé cuánto le damos los dólares ellos hacen el negocio en Japón la compran la máquina en Japón no sé en cuánto lo que sí yo estoy seguro es que nos las venden por lo menos al doble de lo que realmente cuesta esa máquina fuerte es a locha te apuesto y nosotros le pagamos doble le damos el dólar barato y después le pagamos en bolívares bien caro que cosa ¿no? que cosa ¿no? ah mientras en cambio nosotros que es lo que yo estoy planteando Elía Samán ustedes ministro vicepresidente de lo económico vamos a importar nosotros directamente vamos a hacer convenios con las empresas que fabrican esas máquinas porque además nosotros podemos decirle bueno mira yo necesito vamos a poner un ejemplo 50.000 máquinas ¿cuánto me cuesta cada máquina directamente en la fábrica? directo en la fábrica va a salir mucho más barato que esta la misma máquina o a lo mejor de superior tecnología y a lo mejor hacemos Elía lo que estamos logrando con algunas empresas chinas argentinas montamos fábricas aquí aunque sea fábrica de repuesto para no tener que estar importando después se dañó un repuesto hay que buscarlo en Japón el carretico ese que va ahí a lo mejor hay que traerlo en Japón ¿qué es eso? transferencia tecnológica independencia tecnológica Menéndez bueno ya está más claro el asunto ¿ves? estamos comprando las máquinas y es parte seguramente del aporte ¿verdad? que no es crédito sino como una donación de las máquinas ahora ¿quién va a asegurar el mantenimiento de las máquinas Angélica o Yusmari? los repuestos y todo esto adelante adelante bien comandante fíjese esta maquinaria que ha sido adquirida tiene un equipo tecnológico que trabaja aquí o sea que va a estar vinculado es parte del contrato que se hizo con ellos con el distribuidor de la asesoría y mantenimiento técnico aproximadamente por un año vamos a estar garantizando la asistencia técnica a esta maquinaria para garantizar el funcionamiento y los insumos requeridos en cuanto a las piezas que constituyen cada una de las distintas máquinas llámese la bordadora la recta y las diferentes maquinarias que se han adquirido entonces tenemos la garantizado por un año todo lo que tiene que ver con los repuestos y los diferentes equipamientos de esta maquinaria que se está transfiriendo es importante mencionar comandante que se está haciendo una transferencia de recursos en este caso al consejo comunal que viene dada por un total de 11 máquinas y que va a permitir el desarrollo de un ciclo productivo a nivel de la textilera que se está arrancando se está poniendo en marcha el día de hoy adelante comandante hay una pregunta correcto que quiero quiero insistir en ello el comercio de los productos el comercio o el mercado el mercado en primer lugar tenemos claro que la producción viene para la a suplir las necesidades de la comunidad hay algún plan de colocar producción o parte de ella en algún tipo de mercado adelante fíjese comandante uno de los elementos fundamentales que usted acaba de señalar son estas nuevas formas de organización socioproductiva que están haciendo y ese ciclo productivo es importante y lo hemos venido discutiendo con esta unidad de propiedad social que se instala visto desde la producción la planificación de esa producción la distribución y el consumo social que es la cualidad que se le tiene que dar inicialmente estas compañeras han identificado 147 niños para los cuales se van a hacer diferentes uniformes y el plan de distribución que se tiene va a ser a través de mercados comunales y por supuesto en articulación también con toda la red de mercados que a través de los consejos comunales se desarrollan a nivel de filas de mariches para colocar este producto que es un producto con cualidad social a precios solidarios y accesible para las comunidades eso por supuesto le da un valor social importante y permite ver ese ciclo productivo desde la producción social desde esa distribución social y desde el acceso que debe tener cada uno de los productos que elabora en este taller textil para las diferentes comunidades que conforman en este caso filas de mariches adelante comandante hazme un favor ya que está cerca el taller yo pido que por favor me traigan algunos de los de los productos que allí están haciendo para mirar aquí un poco tocarlos un poco dime una cosa y los precios quien los va a fijar tú me hablas de unos precios solidarios quien va a fijar esos precios dime los precios que aquí se han establecido comandante se hizo todo una valoración y estuvimos analizando cuánto cuesta por ejemplo una chemis bordada a nivel una camisa bordada por ejemplo a nivel del mercado capitalista y cuánto cuesta aquí por ejemplo en el mercado capitalista una camisa bordada tiene un valor aproximado de 75 bolívares mientras que acá analizando todos los costos de producción y distribución estarán aproximadamente en 45 bolívares comandante eso por supuesto primero permite dar una cualidad al producto y segundo el acceso pero que al mismo tiempo se hace todo un análisis para que no genere en este caso el costo sea no vaya a generar un costo superior a lo que ellos han invertido en cuanto a la producción del producto adelante comandante bueno muy bien angélica presidenta del fondo de desarrollo microfinanciero fondemi yusmari vocera del banco comunal erica trabajadora y todas las trabajadoras ustedes me perdonan el fastidio de tantas preguntas y tantas reflexiones pero es que miren del éxito de estos proyectos depende el futuro por eso hay que ir hasta los más pequeños detalles yo por ejemplo creo que solo a las comunidades más pobres y más pobres se les debe donar ¿no? maquinaria galpón y todo pero luego luego para un arranque digamos pero luego la unidad comunal si recibe un crédito debería cancelarlo ¿eh? debería cancelarlo a lo mejor sin interés o con interés muy bajo ¿eh? en la medida que ellos se vayan consolidando por eso me parece correcto que una comunidad como esta con tantas necesidades madre soltera la mayoría bueno se les dé bueno en concesión propiedad comunal el Estado transfiere pues porque el dinero con que se compraron esas máquinas bueno del Estado es decir del pueblo y estamos transfiriendo propiedad propiedad subrayo esa palabra propiedad personas que no tuvieron nada toda su vida ni vivienda ni una maquinita ni un juego en mueble ni ropa casi ahora están haciendo ¿eh? o están haciendo realidad o están construyendo un sistema de propiedad personal propiedad colectiva propiedad comunal propiedad familiar es el pueblo propietario y ese es el principio de la propiedad social pero que es una sumatoria de pequeñas propiedades cuando la burguesía ataca a este soldado diciendo que Chávez está expropiando quitándole la propiedad privada a la gente bueno ellos están defendiendo su modelo de propiedad privada que no es otro que el modelo de la acumulación de propiedad y resulta que entonces tienen grandes propiedades grandes riquezas ellos son los que expropiaron al pueblo durante mucho tiempo le quitaron al pueblo la propiedad le negaron la propiedad por eso defienden y con odio con saña su modelo por eso es que me odian tanto el odio de ellos a mi no me importa ni me va ni me viene lo que si me importa es el amor de un pueblo eso si alimentarlo fortalecerlo fortalecerlo y la conciencia de un pueblo y el amor del pueblo no por mi no por mi yo no importo nada el amor de un pueblo por si mismo el amor de un pueblo por su conciencia la conciencia de un pueblo el amor por la patria por la revolución por lo que somos por lo que fuimos a pesar de todo y especialmente por lo que seremos eh la conciencia del pueblo eso es lo más importante bueno me informan por cierto que el próximo 23 de enero es sábado sábado el partido socialista unido de venezuela está convocando a una gran marcha a una gran marcha y concentración pido que se comunique en reyes con con cilia flores la presidenta primera vicepresidenta del partido para que nos transmitan los datos a que hora la concentración donde para comenzar a invitar el 23 de enero un día para reivindicar no al pacto de punto fijo porque ellos trataron de adueñarse de la fecha no reivindicar al pueblo que se alzó contra la dictadura a los militares que se alzaron contra la dictadura solo que luego vino la burguesía y aquellos políticos adecocopellanos y sus derivados y apuñalearon la esperanza popular que se levantó aquel 23 de enero de 1958 bueno muy bien nos despedimos entonces de Angélica y de todos allá en la unidad socioproductiva taller textil textil la admirable aquí mismito en Ciudad Mariche mándenme por favor algunas muestras bueno hay 15 trabajadoras tienen un consejo comunal recursos otorgados por la revolución ¿ve? porque cuando se dice fondemi es decir la revolución esos son los brazos de la revolución el dinero lo da la revolución el pueblo bueno ¿ustedes creen que antes había esto para el pueblo? lo que había eran migajas ¿de dónde vienen esos recursos? ¿ah? yo ayer lo explicaba antier en la asamblea nacional el dinero producto primero que nada del petróleo el ingreso nacional y los impuestos que cobra el CENIAT que son los dos grandes aportes al presupuesto nacional pero en primer lugar el petróleo que es la riqueza bueno nacional la primera fuente de riqueza nacional materialmente hablando el dinero del petróleo se lo llevaban los ricos no ve que PDV se la controlaban ellos primero que el imperio y sus transnacionales nos pagaban el petróleo muy barato muy barato cuando nosotros llegamos aquí Navarro ¿tú te acuerdas? hace 11 años ya oye éramos unos muchachos ¿ah? ¿ah? éramos unos muchachos hace 11 años el petróleo estaba como en 7 dólares el barril hoy está en 70 porque lo hemos recuperado de la caída del año pasado vean ustedes pero además de que era 7 dólares todo se lo repartían los ricos y al pueblo le lanzaban bueno migajas ahora no ahora nosotros recuperamos el precio recuperamos el ingreso petrolero al fisco nacional y hemos incrementado los presupuestos para vivienda para crédito para todos estos fondos que hemos creado aquí no había Fondemi ¿qué Fondemi? el Banco del Pueblo ¿qué Banco del Pueblo? el Banco de la Mujer ¿qué Banco de la Mujer? y ahora estamos recuperando bancos grandes como el de Venezuela para darle crédito de vivienda para pequeñas empresas al pueblo a las comunidades a los más necesitados bueno y tengan ustedes la seguridad yo se los quiero recordar vayan poniéndola por ahí yo se los quiero recordar ustedes saben que estamos en año electoral bueno aquí todos los años son electorales pero 2010 en septiembre vamos a elegir los diputados y diputadas ya la batalla empezó la oposición hará todo lo posible la burguesía pues para engañar manipular presentar rostro hablar de cambio de que Chávez fracasó de que la dictadura de Chávez que si la luz la están cortando que si el agua etc que si el dólar etc ellos dirán de todo y además inyectarán mucho dinero que lo tienen televisoras radio periódico todos los días se meten en los barrios tratando de manipular para qué porque ellos quieren ganar la mayoría en la asamblea nacional si eso ocurre sería un desastre un desastre porque ellos lo que van a tratar de hacer allí es primero tumbarme a mí del gobierno debilitarme debilitarme debilitar al pueblo ¿cómo lo harían? en la asamblea que se hacen las leyes ustedes saben el fondo perdónenme la garganta el fondo microfinanza por ejemplo Fondemi donde está esta joven angélica de presidenta ¿ve? y un grupo de jóvenes yo le he entregado eso más que todo a los jóvenes ustedes véanle los rostros ¿ve? muchos jóvenes y muchas mujeres yo donde quiera que pueda pongo una mujer ahí o pido que pongan las mujeres donde quiera que se pueda a dirigir a comandar porque son mejores que nosotros son mejores que nosotros son mejores ahora 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 fíjense fíjense el Fondemi se creó a través de una ley ellos vendían vendrían a eliminar esa ley ellos pudieran eliminar eso ellos pudieran eliminar si es que ganaran la asamblea la ley de vivienda que nos permite colocar estas viviendas como ya lo explicaba el ministro Diosdado que construir la cuesta unos 180 mil bolívares sin meter la escuela ni que la bueno el urbanismo si no ah no entonces sería más de 200 mil más de 200 mil bolívares incluyendo la escuela pero bueno mete la vivienda nada más 180 mil bolívares cuánto termina pagando la la familia depende de su nivel de ingreso en algunos casos en el mínimo caso ¿cuál es Diosdado? hay inclusive casos en los cuales la misma situación de la persona le impide pagar la vivienda y nosotros tenemos la obligación pues moral de ayudar a esta persona ahora el promedio está que aquí se va a pagar por vivienda de este urbanismo 37 mil bolívares va a ser perdón 37 37 mil bolívares correcto el equivalente a 37 millones de los viejos ese es el promedio ¿verdad? el promedio hay unos que pagan menos otros que pagan más ahora eso está en una ley eso no es un capricho claro la ley la hicimos nosotros echando números y matemáticas para favorecer a los más pobres para que los más pobres puedan tener vivienda y no rancho un rancherío que hay por todos lados mire cada vez que yo levanto vuelo en ese helicóptero sobre Caracas digo ay Dios mío ayúdanos rancho por todos lados ay compadre uno quisiera tener poderes mágicos pero hay que aprender bueno Bolívar Bolívar sabio nos dijo nos sigue diciendo paciencia y más paciencia constancia y más constancia trabajo y más trabajo para tener patria ¿ve? entonces la ley se hizo bueno para atender las necesidades del pueblo los burgueses hacen las leyes para ello ¿no ve que es la lucha de clase pues? nosotros hemos desmontado un bojote de leyes burguesas todavía nos quedan algunas o que están envenenadas y hemos hecho leyes populares si ellos llegaran a la asamblea empezarían a desmontar las leyes populares y a hacer de nuevo las leyes burguesas bueno vean ustedes saquen la cuenta echen números disculpen también hay que tomar en cuenta que además la tasa de 4,66% ¿no? a 30 años que es también un logro de esa ley que usted está hablando antes la idea era quitarle la vivienda a la persona si no la podía pagar aquí nosotros estamos haciendo justicia de acuerdo a las instrucciones suyas de acuerdo a las instrucciones de la revolución para que la gente el que tenga acceso a la vivienda verdaderamente se sienta en capacidad de decir esta vivienda es mía esta vivienda la estamos logrando entre el gobierno el pueblo y por supuesto creo que lo fundamental de esto es ayudando siempre al que más necesidad tiene bueno muy bien ayudar a los que más necesitan bueno Diosdado vino cuántas viviendas estamos entregando en el día de hoy porque hemos comenzado el año bueno en ofensiva ¿no? en ofensiva pero son miles de viviendas a ver hoy vamos a hacer presidente los pases a Trujillo a Caciquetuna y aquí un total de 700 viviendas y tenemos 3.998 que las vamos a estar entregando en el transcurso de la semana esta semana entregaremos a lo largo de los próximos días 3.998 correcto ahora la vivienda estamos haciendo un documento ¿verdad? sí señor documento y la vivienda la estamos entregando en propiedad en propiedad familiar solo que como yo me di cuenta hace varios años que hay personas que tú le entregas esta vivienda y entonces vienen mañana y la venden y entonces convierten la vivienda en una mercancía y muchas veces gente del pueblo cae en la trampa es la lógica del capital entonces como tú a ti te entregan una vivienda vas a pagar a lo mejor 35.000 bolívares el promedio es mensuales 236 bolívares presidente el promedio de las cuotas mensuales entonces ah es muy fácil vengo yo egoísta capitalista y entonces se la vendo a alguien que me puede pagar a lo mejor incluso pudiera pagarme 100.000 bolívares ah es un tremendo negocio pero ese alguien que me la compró en 100.000 bolívares va mañana y la vende en 300.000 ahora ¿quién la puede comprar en 300.000 ya? le estamos expropiando al pueblo para pasárselo a la pequeña burguesía y muchas veces hay gente del pueblo que se presta para eso por la ambición por el egoísmo así como como Judas vendió a Cristo hay quienes venden a Cristo todos los días también ¿ve? hay que señalarlo y hay que prohibirle Dios dado no se puede vender la casa no se puede vender es para ti no para que la venda ¿ve? no para que la venda porque eso sería lo mismo como que vamos a poner otro ejemplo como que a los niños en la escuela bolivariana en el simoncito se les dé la arepa para que él se alimente y entonces venga alguien y le diga no dame acá la arepa te la cambio por una chupeta es un crimen te doy una chupeta y a lo mejor el niño dice bueno dame la chupeta y viene y te vendo la arepa no en 5 bolos sino en 20 bolívares es un robo es un robo eso no se puede permitir ¿eh? o que o que nosotros le entreguemos un vehículo en Comerza la Corporación de Mercado Socialista a una persona un vehículo bien barato ¿en cuánto que lo estamos vendiendo? unos en 60.000 y otros en 65.000 un vehículo Saman por ejemplo en 61.000 60.000 61.000 bolívares entonces por ahí yo descubrí a alguien que le vendimos el vehículo en 60.000 bolívares o menos hace dos años y va y lo vende al doble y lo convierte en mercancía se acabó todo ahí se acaba todo caemos de nuevo en el pantano del capitalismo ¿ve? eso no se puede permitir no Diosdado está previsto en el contrato ¿verdad? si mi comandante el contrato así lo establece y además nosotros cumpliendo las instrucciones suyas el ministerio sacó una resolución está prohibida la venta y ahora estamos haciendo inspecciones en los urbanismos que hemos entregado a lo largo de la revolución si ahí está viviendo una persona que no es el adjudicatario original nosotros estamos procediendo hay que rescatarla así es porque tampoco es para alquilarla tampoco es para alquilarla es para que tú vivas allí la USE estamos reconociéndole al que está viviendo claro bueno muy bien en esto hay que ser muy firme y yo pido que el primer firme firme antes que el gobierno sea el pueblo la misma comunidad tiene que impedirlo no puede permitirlo la comunidad como un todo ese apartamento es propiedad personal familiar pero es parte de la propiedad comunal no puede permitirlo la comunidad que se lo vendan a alguien que viva allá no sé dónde en La Guaira y que viene mañana y lo alquila para explotar a un compañero a un hermano no permitamos que el capitalismo inunde estos espacios donde tiene que nacer el socialismo esa es otra cosa estos espacios tienen que venir acompañados de un impulso cultural ideológico político construcción del socialismo sobre el espacio hola compañera ¿cómo estás? ¿tú me estás oyendo ahí? bastante pero yo no te oigo bien ¿desde cuándo te mudaste? ¿cuándo te mudaste? ah bueno allá va un micrófono mira ¿quieres hablar? claro la gente le gusta hablar más que Chávez ahora a todo el mundo le gusta hablar allá está mira los vecinos allá hola compadre comadre ¿cómo están ustedes? a ver si se oye mira se asomaron todos ahora ¿cómo están? ¿qué apellido son ustedes de la familia? bueno mi nombre es Julibert León León ¿cuándo se mudaron Julibert? hace ocho días ocho días ¿dónde vivían ustedes? yo vivía en el sector de la Dolorita Matapalo Matapalo ¿y tú dónde? ¿dónde eres tú? ¿yo? ajá bueno duré años del tiempo altamos porque no tenía casa vivía alquilada ¿pero tú naciste dónde? ¿ustedes? ¿dónde nací? ajá ¿dónde? ¿de dónde son? aquí en Caracas la maternidad concesión palacio ah, caraqueña ¿y cuántos hijos tienes? tengo ocho niños soy la mamá que tiene las dos niñas con parálisis infantil ah, una niña tuya la vi allá en la escuela sí, esa misma qué linda es ¿cómo se llama ella? ella se llama Yadier Miranda León y la otra se llama Yacier Miranda León claro, es Miranda ella me dijo bueno, me dijo la maestra y la niña está en la casa ya la tienes ahí sí y la morocha también tiene problemas sí, las dos morochitas son morochas ¿algún problema genético? sí ¿ustedes no han ido allá a la misión José Gregorio? sí sí, todas las misiones han venido para acá para la casa pero la José Gregorio la José Gregorio frente a Francisco de Miranda los ministerios han venido para acá pero las niñas las evaluaron los genetistas cubanos sí tienen la rehabilitación en el centro integral la dolorita ajá y no han ido allá al centro genético que inauguramos en Guarena no, no, no ah, porque a lo mejor hay que hacerle pruebas genéticas, ¿no? para conocer las causas del problema ¿tú tienes ocho niños? ¿ah? ¿ocho niños tienes tú? ocho niños no, guará ¿y dónde está tu marido? ocho, bebé ¿y dónde está tu marido? ¿dónde? no, no tengo esposo soy madre soltera ocho muchachos y ella es madre y es padre madre y padre ajá ¿y qué edad tienes tú? treinta y cuatro años eres una muchacha ¿ya te ligaste? no me he ligado todavía bueno en el proceso de ligadura sí eso depende de ti pero deberías hacerlo saludo allá a los vecinos la señora los señores bueno ¿y ahora tú estás trabajando dónde? bueno no trabajo porque tengo las niñas con condiciones de estatus convulsivo y tengo que estar aquí en el hogar bueno imagínate ese es tu trabajo atender el hogar ahora ¿y qué ingreso tiene la familia? bueno el hijo mío mayor y el otro hijo mío que trabajan y me ayudan ¿trabajan dónde? uno trabaja bueno ahorita fue reservista y está esperando la baja y el otro trabaja como caleteador en los mercales de las comidas populares que se llevan a los comedores a los comedores populares ajá ¿y por qué tú no te pones a trabajar la textilera también? bueno porque fíjate Diosdado ¿ustedes viven todos ahí los ocho muchachos? no ¿cuántos viven ahí? ¿ah? ¿cuántos viven ahí? aquí vimos nueve personas mis ocho hijos y yo bueno por eso ocho y nueve ocho y nueve contigo nueve personas lo que pasa es que están así como y tiene cuántas habitaciones el apartamento tiene tres habitaciones tres habitaciones tiene dos baños dos baños sala y cocina comedora bueno el caso tuyo por ejemplo ella pudiera ella pudiera integrarse vayan a atender a aquella señora que está por allá con un megáfono yo no puedo atenderla ¿cómo? alguien que vaya allá por favor ¿eh? entonces fíjate vaya Diosdado atienda a ver allá hay alguien hablando con un megáfono yo sé que hay mucha gente que quiso entrar para acá pero el patio es pequeño ¿no? el patio es pequeño gracias a ustedes por estar allá pendientes a su apartamento saludos allá a la familia vecina mira fíjate una cosa ella pudiera estar vamos a ver quien toma nota la la madre del barrio la madre del barrio por ejemplo y sobre todo que tiene ocho hijos ¿verdad Navarro? ¿eh? eh Reyes Reyes vicepresidente de lo social habla con ella porque ella pudiera ingresar al programa Madres del Barrio sería bastante interesante eso de verdad para para capacitarte recibir una un ingreso un ingreso mensual que ahora se incrementa al mismo ritmo del salario mínimo ¿ve? y bueno y esos ocho muchachos a ver algunos tienen becas están estudiando esos muchachos no, no no han adquirido ninguna beca ahorita fueron inscritos los tres más mayores en las misiones que se van a plantear aquí mismo en Ciudad Miranda y bueno los chicos pequeños se estudian los cinco pequeños estudian a lo mejor alguno se puede becar ¿verdad? porque son muchos Héctor tú te encargas Héctor tú tienes para dar beca ¿no? ok el ministro de educación está aquí ¿ve? a cada quien según sus necesidades mientras más necesite más te ayudamos más más te apoyamos ocho muchachos bueno deberían ligarte mujer digo yo planificarte ya mira y en la familia de al lado bueno saludamos a la familia Miranda ajá y a las niñas a ver saludo allá a la familia vecina también y a todos allá en los balcones qué bonito están los apartamentos y la familia bueno muy bien entonces tenemos un pase previsto para entrega de vivienda en Trujillo en el estado en el estado de Trujillo hay un urbanismo en la ceiba eso queda a la ribera o en la ribera del lago de Maracaibo allá debe estar el gobernador de Trujillo el compañero Hugo Cabeza el alcalde del municipio de la ceiba Marcos Tulio Carrillo y todos los demás compañeros y el consejo comunal les doy el pase a la ceiba allá en mi querido estado de Trujillo adelante si muy buenas tardes querido comandante presidente acá nos encontramos como usted bien lo dijo en la ceiba al occidente del estado de Trujillo a unos 90 kilómetros de la capital del estado allá en la ciudad de Trujillo estamos llenos de regocijo y de júbilo ante esta tremenda obra que ha hecho la revolución bolivariana encabezada por usted que nos guía día a día afortunadamente hoy estamos aquí en presencia de una comunidad la cual estuvo por muchos años sobre todo en los últimos 6 años en una dura lucha primero contra el latifundio comandante y segundo contra la propia precariedad del sistema de vivienda que tenían ellos vivían en ranchos de barro de bareque como ellos lo llaman de hualva de huafa de caña brava y hoy día son 175 familias que viven dignamente gracias a los esfuerzos insisto de la revolución bolivariana con un proyecto de inversión de 33.5 millones de bolívares fuertes lo cual dice mucho de la inversión social que hace nuestra revolución y por supuesto como usted lo ha insistido ha ratificado ha reiterado durante todo el día y todos los días no se trata solamente de entregar viviendas por entregar viviendas que dicho sea de paso son verdaderas viviendas no son cajas de fósforo como entregaba la cuarta república sino que son viviendas dignas de tres habitaciones dos baños una sala comedor y por supuesto la sala de servicios sino que el techo está suficientemente alto producto de que la temperatura aquí es bastante fuerte estamos en plena panamericana aquí 40 grados de temperatura en este instante 2 y 10 de la tarde sino que también está el proyecto productivo asociado varios proyectos productivos asociados escogidos y diseñados por la propia comunidad a través del consejo comunal las valientes y los valientes como ellos mismos se han denominado que ellos han decidido proyectos productivos relacionados con la materia agrícola cuando le hablo comandante del tema del latifundio acá el alcalde socialista revolucionario marcos tulio carrillo junto con este consejo comunal recuperaron 100 hectáreas de las 1000 que pertenecían a la alcaldía pero estaban en manos del latifundio del terratenientado trujillano y desde luego el proyecto contempla primero 40 hectáreas de teca que fueron sembradas por el terrateniente que estaba acá pero que era simplemente no para el tema productivo comandante sino que era para hacer un velo como una cortina para que el pueblo no viese la tierra que estaba detrás de la teca sin embargo esas 40 hectáreas que están hoy día de teca van a ser aprovechables con una carpintería pero es un proyecto a mediano plazo ahora bien el proyecto productivo a corto plazo tiene que ver está relacionado con la soberanía agroalimentaria por un lado la siembra en 6 hectáreas de cultivos cortos como lo es la patilla la yuca la lechosa que se produce muy buena es decir los frutales sobre todo se dan muy bien acá y por supuesto el maíz aquí el sistema de riego es por vía de los pozos de perforados que están en un nivel freático de 20 metros y bueno perdóneme no presenté a los otros compañeros presidente pero estamos interesados en dar a conocer que si se está haciendo el socialismo el que usted pregona y practica todos los días nosotros estamos haciendo lo propio a mi izquierda está Jefferson Pérez que es el director regional del INAVI a mi derecha está Ricardo Sánchez que es el director regional del MOPI a mi izquierda también está el alcalde revolucionario socialista un hombre patriota que está al servicio del pueblo rescatando tierras está nuestro delegado del partido socialista unido venezuela de este municipio un muchacho afrodescendiente comandante esta es una tierra afrodescendiente como usted bien sabe el 23 de octubre de 1820 nuestro libertador Simón Bolívar declaró la libertad de 300 esclavos acá en la ceiba grande que hoy día se llama la ceibana es una finca de unos 6 mil hectáreas y desde luego ver hoy a nuestro pueblo de Haití desde aquí nuestra solidaridad al pueblo de Haití pueblo glorioso que se rebeló ante el colonialismo hoy día lo vemos por esta necesidad de la calamidad natural este pueblo afrodescendiente de acá de la ceiba no solamente es su palabra de aliento sino que también estamos haciendo centros de acopio estamos recogiendo comandante estamos recogiendo no solamente agua y alimentos no perecederos sino también mucha ropa para enviarle justamente a nuestros hermanos de Haití no sé si hay alguna pregunta comandante presidente o le paso directamente aquí a nuestro compañero Jefferson Pérez que es nuestro director regional del INAVI adelante comandante presidente muchas gracias querido amigo gobernador y tocayo Hugo Cabeza Estado Trujillo saludamos desde aquí al pueblo trujillano todo el pueblo de Trujillo los saludamos Trujillo bueno miren es importante lo que dice el gobernador quiero insistir en esto lo dije hace un rato en todos estos espacios debemos poner en marcha la construcción de las comunas las comunas y eso requiere un esfuerzo grande eso no es eso playa ser botella un esfuerzo cultural ideológico político los consejos comunales deben trascender Erika no vino llamen a Erika que venga por aquí por favor donde estará Erika Faría ¿ve? porque en todos estos espacios debe no puede ser que el ministerio de las comunas yo sigo insistiendo en la articulación entonces estoy haciendo una comuna por allá bueno es válido en todas partes hacer comuna pero es prioritario donde estamos construyendo obras nuevas porque si no estamos es como que tú cargaras un brazo en el aire y un pie por allá en el aire que cuerpo puede funcionar así o un avión o un helicóptero que imagínense un helicóptero para volar que las palas estén volando solas aparte y el rotor de cola por allá atrás y el cuerpo es una locura o un ser humano ni siquiera Frankenstein tú ves a Frankenstein y él es entero ¿ve? o un juego de pelota que el pitcher esté en la tribuna y el centerfield en el dogado y estamos jugando que es una locura tenemos que concentrar esfuerzos todo en estos espacios repito no es solo la vivienda vamos a retomar a recordar al Che Guevara no se trata de construir viviendas nada más no se trata de fabricar pijamas o de fabricar piedra o alimentos o bloque o mesa se trata de construir el hombre nuevo la mujer nueva la sociedad nueva entendamos eso completico porque la tendencia es a que cada quien anda por un lado por aquí por aquí por allá y nos cuesta integrarnos a veces creemos que el tema de las comunas es responsabilidad nada más del ministerio de las comunas no ese ministerio se creó para coordinar pero Elías tiene mucho que ver en eso Azdrúbal tiene mucho que ver en eso Samán tiene mucho que ver en eso es que en ese espacio hay que construir todo lo nuevo si no fuera así los espacios nuevos terminarán siendo espacios viejos el viejo sistema que nos rodea por todos lados va a invadir esto no solo nos rodea lo tenemos por dentro como un veneno Carlos Marlo dice la sociedad nueva nace siempre contaminada de la vieja estamos contaminados pues como la como sociedad y también como individuo muchos de los viejos valores por eso es que el esfuerzo es muy grande la comuna todos estos lugares deben ser deben nacer como espacios en construcción o como comunas en construcción aquí ya deberíamos tener la organización de la comuna no basta el consejo comunal no hay que ir más allá mucho más allá llamaron a Erika ajá bien bueno Hugo Cabeza bueno saludamos al alcalde Marcos Tulio Carrillo entonces Hugo el consejo comunal de la ceiba los valientes se llaman los valientes bueno ya y del INE Londoño te doy la palabra adelante si comandante ya y del INE viene en camino se está acercando solamente quería resaltarle lo siguiente yo le dije a ellas que le agregaran no solo los valientes sino las valientes porque la revolución socialista es feminista y aquí la mayoría es mujer entonces aquí está ya ya y del INE quien le va a explicar el proyecto productivo comandante adelante ya de línea adelante buena tarde señor ciudadano presidente de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Fría quien le habla ya y del INE Londoño representante del consejo comunal los valientes y las valientes de este municipio conformo parte del consejo de cultura y turismo en nombre de toda la comunidad y en el mío propio le estamos eternamente agradecidos primeramente a Dios seguidamente a usted como presidente por este sueño que hoy 17 de enero del año en curso lo estamos haciendo realidad que es tener nuestras propias viviendas dignas como ya anteriormente lo han dicho tanto el gobernador como el gerente general de INAVI son una vivienda que nosotros anhelábamos hace aproximadamente 6 años y hoy gracias a la revolución socialista nosotros contamos con esta vivienda el cual pertenece al desarrollo habitacional de la ceiba tenemos en mente un proyecto agroproductivo ya andando encaminado por todos los entes gubernamentales los mismos serán beneficiados las mismas personas que habitamos en dicha vivienda entre estos contamos con el proyecto de la producción de hortaliza la cual será plasmada a 100 hectáreas hectáreas que fueron recuperadas por la revolución socialista y está resguardada por lo mismo junto con la comunidad que aquí habita en este desarrollo también le queremos dar la gracia porque primera vez que durante su gobierno se da aquí en este municipio este enlace jamás ningún otro presidente nos había tomado en cuenta a nosotros como habitantes porque nos tenían aislados pero es un municipio es un pueblo que a pesar de que estamos tan retirados tan lejos nosotros somos y seguiremos siendo revolucionarios le doy el pase perdón mi comandante a Ricardo Sánchez que es el director regional del Mato pero no vimos en este momento le vamos a hacer entrega el certificado de adjudicación de la vivienda a la señora Damari Ríos gracias bueno aquí le doy gracias a mi comandante Chávez por entregarnos estas viviendas dignas le doy un saludo revolucionario del municipio La Ceiba por entregarnos estas viviendas dignas estamos muy agradecidos no hemos tenido unas viviendas como esta aquí en el municipio La Ceiba yo vivía alquilada yo vivía antes alquilada porque no tenía recursos de una vivienda digna y gracias a este socialismo hemos recibido esto estamos muy agradecidos de un saludo revolucionario adelante mi comandante muchas gracias dejenla quieta que ella ella está hablando bonito y bien la señora está con su compañero creo y sus hijos ahí en la vivienda que está está recibiendo son viviendas ya bueno la clásica vivienda individual digamos ¿no? ¿de cuántas habitaciones? ¿serán tres habitaciones? tres habitaciones dos baños dos baños ¿cuántos metros cuadrados? setenta y cinco metros cuadrados ustedes están haciendo la revisión que yo que yo les encomendé Diosdado porque no todas las viviendas requieren dos baños ¿ve? depende de de bueno de varios elementos ¿no? no todas las viviendas requieren setenta y cinco metros cuadrados esas son cosas que hay que revisar ¿no? cosas que hay que revisar y y lo mismo el tema del modelo de las viviendas el modelo de las viviendas claro que en esos lugares como la ceiba dijo el gobernador que recuperaron cien hectáreas ¿verdad? de mil de un conjunto de mil conjunto mayor ¿ve? ahora eh donde sea posible hay que hacer este tipo de de edificios ¿ve? combinar como estamos haciendo pero yo siempre estoy apuntando a la reflexión ¿verdad? ¿no? porque a veces vienen diseños clásicos que encarecen la vivienda a veces el propio diseño está hecho para hacer cara a la vivienda ¿eh? y para favorecer a la visión empresarial constructora muchas veces en este caso no estoy seguro pero bueno son viviendas de dos baños tres habitaciones setenta y cinco metros cuadrados ¿cuánto cuesta una vivienda ahí? ¿tú tienes el precio Diosdado? ¿cuál es el costo de la vivienda? ahí en la ceiba ahí salen en ciento sesenta mil bolívares en mi cuenta de la construcción ciento sesenta mil bolívares bien correcto bueno el gobernador la señora Yaydelin el consejo comunal estoy viendo aquí que tienen un proyecto socioproductivo de setenta hectáreas para cultivo de plátano yuca cambur y lechosa el cultivo organopónico para el consumo de la comunidad y también el excedente productivo para colocarlo insisto en un nuevo tipo de mercado herrería están trabajando otros proyectos de herrería una quesera comunitaria esa zona lechera Elías ¿no? estamos hablando de la costa sur oriental del lago de Maracaibo tierra buena ¿verdad? plátano caña de azúcar fruta hay una propuesta ahí interesante para mirarla Elías para que lo hable con Menéndez que salió para allá atender a aquella gente una despulpadora de fruta ¿ves? una quesera comunitaria un taller de herrería ahora fíjate ellos están a la costa del lago iba a preguntarte por cierto gobernador ¿cómo está el puerto que está porque sea un puerto la ceiba búsqueme un mapa aquí está este mapa la escala no ayuda mucho pero acércame la cámara por favor al lago de Maracaibo amplíame lo más que pueda ahí es Trujillo aquí está Trujillo ¿no puedes ampliarla más? ¿sí? hazme el favor no al revés acércalo un poco acércalo 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 ahí bien compadre bueno la ceiba está por aquí ve Trujillo tiene esta cola que da con el lago de Maracaibo esa es una gran ventaja geopolítica estar a la orilla del lago ¿por qué? ustedes saben que todo esto es montaña ¿verdad? todo esto es montaña ellos están en zona plana a la orilla del lago zona calurosa tierra muy fértil pero tienen el agua para navegar entonces Elías Diosdado obras públicas el puerto esa comuna que debe estar naciendo allí hay que dotarla de unas gabarras porque imagínense ustedes que estas personas necesiten viajar a Maracaibo si se van por tierra bueno tendrán que recorrer todo esto por agua es mucho más barato más bonito y más fresco no solo para pasear sino comerciar ellos pueden viajar aquí a Mérida por acá Mérida está aquí mismo imagínense irse para las montañas para Mérida ah bueno no sé cuántas horas serán por agua mucho más barato gabarras para transporte de personal este lápiz como que se me acabó la tinta parece vamos a ver si este me ayuda mejor un poco mejor vean para comerciar con Mérida viajar viajar esta la costa occidental del lago y no solo eso Samán mira vamos a suponer que aquí se produzca mucho plátano y hagamos ahí una planta a la orilla del en el puerto plátano que más Elía me dijiste fruta fruta despulpadores fruta etcétera y entonces ellos exporten cuando digo exporten no tiene por qué ser necesariamente hacia el exterior del país yo digo suministren a un mercado vamos a suponer aquí a Falcón a Paraguaná fruta jugo de fruta pero también puede ser aquí ya para el exterior mire aquí tenemos Aruba Aruba Curazao Buenaire y pudiera ser hacia el Caribe mire para acá Centroamérica Colombia que está aquí mismo pueden mandar productos por toda esta orilla de mar para Caracas para Margarita puro por agua pequeños barcos turismo ella habló de turismo ¿se acuerdan? que habló de turismo la señora Yaide Line Yaide Line o Yaidelein bueno entonces pregunto al gobernador ustedes están tomando nota ¿verdad? porque esto lo que yo estoy haciendo aquí no es solo una reflexión teórica estoy dando instrucciones para la acción práctica porque a veces yo tengo que decirlo porque a veces yo hablo y hablo y bueno bueno Chávez está hablando pero para tomar nota sobre todo los que tienen capacidad y de tomar decisiones pues y de hacer planes el puerto de la ceiba gobernador dígame cómo está por favor adelante sí señor presidente bueno usted bien lo ha informado es el el camino fácil pues para que nuestra población se interrelacione con otros pueblos insistiendo con Bolívar en el año 20 y 21 en 1820 y 21 vino en dos oportunidades y la salida de él fue hacia Maracaibo por el agua por este mismo lago de Tomoporo por este mismo puerto como usted bien sabe este puerto estaba en manos del capitalismo en manos privadas hasta hace poco una empresa traficante diría yo de carbón que traía el carbón colombiano lo traficaba por nuestras tierras y de aquí se lo llevaban sobre todo a los puertos de San Francisco y Atlanta en los Estados Unidos para variar ahora bien hoy día ha sido recuperado por el ministerio del poder popular para las obras públicas y la vivienda y entre otros convenios que estamos firmando es con el ministerio de las industrias básicas con ferrecidor porque para nosotros por ejemplo el tema de la infraestructura se nos ha hecho difícil por el tema de la carencia de este producto como el acero el aluminio y el hierro ahora bien más allá de eso es todos estos proyectos que se están iniciando hoy o desde hace ya algunos días como lo es el cultivo de lechosa incluso aquí como sabemos de los 20 municipios de Trujillo 11 son cafetaleros ello implica lo decía el ministro Elías Agua antier en una reunión que tuvimos en la ciudad de Caracas como nuestros países del ALBA nuestros países aliados que hemos firmado convenios por todo el planeta necesitan de nuestros productos porque Venezuela al estar ubicada en el trópico justamente tiene no solamente productos de la zona alta montañosa como el café y el cacao sino que también tiene esta zona panamericana que la llamaban zona baja aquí como una manera despectiva y es justamente los pueblos que más miseria y más atraso tienen aún a pesar del gran esfuerzo que ha hecho la revolución bolivariana pero el puerto está totalmente operativo solo falta algunos trámites administrativos ya PDVSA comenzó con una gabarra que trajo producto la petroquímica unas gaberas que se necesitaban para que nuestros productores de cambur del municipio de Montecarmelo Campoelías y Escuque pudieran comerciar justamente con el Zulia porque fueron unas gabarras que recuperó el estado allá en los puertos de Altagracia que estaban en manos privadas también es decir el socialismo está juntando cada uno de sus cabos para traerlos a buen puerto y valga la redundancia para que nuestro pueblo también insisto como usted lo dijo no es la exportación solamente hacia el exterior que también es válida sobre todo a los países del ALBA que son nuestros hermanos sino también a nuestros propios pueblos un kilo de cambur aquí en el propio Conuco lo están vendiendo a menos de tres centavos de bolívar quiere decir que de alguna manera eso ya cuando llega a Caracas llega el kilo por lo menos a dos tres bolívares fuertes eso es un incremento que se hace y quien lo paga el consumidor final si nosotros hacemos convenio con los consejos comunales de Caracas por ejemplo le pudiéramos estar transportando hasta el puerto de La Guaira por ejemplo un cambur de buena calidad producido por consejos comunales así vamos rompiendo los esquemas del capitalismo que traduce todo el intercambio lo hace por las carreteras acabando con carreteras no pagan impuestos y se sigue beneficiando el más rico en cambio por estas vías alternas que son mucho más cómodas como el lago que tenemos que poner el operativo el señor ministro Diosdado Cabello ha manifestado su intención y la vamos a concretar en los próximos días firmar convenios en materia de vivienda y de asfalto que tenemos ambas fábricas una fábrica de vivienda una fábrica de asfalto pero también incluye la recuperación y puesta en práctica de este puerto como usted bien lo ha dicho comandante si hay alguna otra pregunta señor presidente adelante muy muy importante gobernador le agradezco la información que nos está dando pasenme un mapa por favor de la zona el mapa de la zona lo que nos está diciendo el gobernador es muy importante yo quiero insistir habrá otro mapa de Venezuela por ahí por favor aquí está la ubicación exacta de de la ceiba la ceiba vamos a mostrarlo mientras tanto la ceiba Menéndez regresó mándenlo a llamar por favor es muy importante que él esté tomando nota de esto pero alguien que vaya no hace falta que vaya un ministro vaya Diosdado quédate para que tomes nota aquí están oyendo tanto la casa militar vaya un ayudante que vuelve a buscar al ministro Menéndez bueno esto es muy importante lo que voy lo que estoy planteando lo que estamos tratando acá pero no sólo es que es muy importante no sólo es que son oportunidades yo quiero comenzar a diseñar Diosdado Sabán ministro de comercio Elías vicepresidente de lo económico productivo ¿ve? lo siguiente lo que está diciendo el gobernador hay que hacerlo no es que pudiéramos hacerlo vamos a esperar el año 2040 para hacerlo no, no, no habrá otro mapa de Venezuela porque si no lo hubiera díganme yo uso este mismo no, no, no este mismo está bien miren fíjense lo siguiente Adrúbal Chávez que está aquí lo invité presidente perdón vicepresidente de petróleo de Venezuela y de la petroquímica ¿verdad? Adrúbal pon cuidado aquí ¿dónde que está la petroquímica? por acá ¿verdad? más arriba por aquí ¿verdad? por aquí está el complejo petroquímico bueno fíjense dónde está la ceiba Adrúbal PDVSA tiene bueno pozos petroleros en el lago por aquí en Tomoporo en Trujillo etcétera así que PDVSA y la petroquímica deben sumarse a este proyecto que está que estamos señalando aquí la ceiba la ceiba Diosdado hace años que yo ordené y se cumplió recuperar de manos privadas ese puerto lo tenían unos empresarios colombianos y por ahí traían cemento carbón como ya lo dijo el gobernador destrozaron y contaminaron no sé cuánto ahora hay que invertir en ese puerto ahí ahí se hizo un dragado del canal de navegación se colocaron unas señales ¿cómo se llama eso? un unas boyas pero tengo la impresión de que el puerto todavía requiere inversiones para convertirlo en un puerto comercial turístico se trata mire voy a dibujar todo esto miren esta U que está aquí esta U que está aquí una U el lago pues el lago y más allá del lago toda esta región del sur del lago del occidente el sur aquí mismo está el Táchira esta zona es una zona muy conflictiva por la bueno la frontera con la hermana Colombia llena de tantos problemas ella su burguesía gobernante paramilitares guerrillas narcotráfico todo eso desborda sobre Venezuela y nos causa muchos problemas aquí está Mérida aquí está todos los Andes están aquí Lara aquí mismo Falcón aquí mismo el Golfo de Venezuela el Caribe la frontera caribeña no es entonces lo que dice el gobernador yo quiero comenzar a hacerlo Samán Diosdado es decir vean ustedes lo que él ha dicho pongan cuidado y echen números matemática él habló del kilo de cambur 0,03 bolívares habló de 3 centavos es decir 3 centavos es 0,03 bolívares vamos a llevar eso una locha es cuánto 0,12 a menos de una locha para la locha ya no existe ¿no? sí ahora sí existe la araña yo la vendía a locha la araña de lechosa dulce María está aprendiendo a ser araña la araña la araña no la locha es 0,12 es decir esto vale 3 por 4 12 un cuarto de locha un cuarto de locha no Navarro tú que eres matemático estoy sacando cuenta ¿no? o sea 0,03 3 por 4 12 un cuarto de locha o sea con una locha usted hoy compra allá a la pata del cambural 4 cambures ahora viene el capitalista lo compra allá le paga bien barato al productor que es pobre a lo mejor se le pudiera pagar un poco más porque lo explotan ¿ves? le pagan una miseria por el producto el capitalismo pero el capitalismo purito 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 vienen el capitalista no trabaja ¿qué va a trabajar el capitalista? se consiguió un crédito en el banco ¿ves? o tiene ya dinero tiene 10 camiones y tiene unos esclavos manejando camiones el pueblo manejándole para que él se vuelva rico es un esclavo el que siembra allá el cambur ¿ves? o esclava una familia en la miseria en la pobreza ni vivienda tienen si acaso comen más o menos porque la revolución los ayuda ¿ves? luego viene el camión de cambur para Caracas toda esta carretera por aquí para Caracas y en Caracas venden el kilo de cambur a dos bolos dijo el gobernador a cinco bolos bueno el gobernador allá dice dos pero mira gobernador aquí están los caraqueños ahí están las muchachas abogadas Wendy dice que vale cinco seis bolos el cambur imagínate tú ¿cuánto le ganan por kilo? bueno imagínate le ganan si sacamos porcentaje bueno se estallan las computadoras la calculadora de 0,03 0,03 para llegar a seis hay que multiplicar por cuánto Navarro seis entre 0,03 seiscientos doscientas veces doscientas veces le ganan ¿te das cuenta negro? a un kilo de cambur ahora ellos traen una tonelada dos toneladas de cambur bueno y cada día son más ricos explotan al trabajador que produce la tierra que está afajado allá al que recoge cambur al que maneja el camión o los camiones al que maneja el depósito o los depósitos y al que compra al consumidor ese es triple la explotación del capitalista démonos cuenta démonos cuenta de esto démonos cuenta de esto ahora todo eso hay que romperlo pulverizarlo así como lanzarle un misil como cuando un misil llega y pulveriza una cosa el misil se llama el socialismo pero el socialismo no va a aparecer como el Espíritu Santo o lo hacemos nosotros o no lo hacemos deseos no empreñan dicen allá en los llanos soplarnos hace botella no tenemos que hacerlo y para eso hay que pensar mucho tenemos que poner a sudar el cerebro que sude el cerebro nuestro cerebro estudiar e inventar porque el socialismo como lo dice Mariategui hace 100 años lo escribió más o menos poco menos es creación heroica Simón Rodríguez decía hace casi 200 años no podemos estar copiando modelos inventemos nuestros modelos por eso hay que inventar yo quiero a Grúbal Chávez te hago responsable con Diosdado por el puerto y la comuna Erika que no ha llegado pero debe estar oyendo por radio debe venir rodando por ahí ajá Samán por comer ustedes nombran un equipo directo que dependa de ustedes y me rinden cuenta de como marcha el asunto yo quiero que ustedes traigan que ustedes traigan Cambure y a lo mejor otras cosas por el agua por aquí le voy a dar la ruta mira Diosdado mira mira cuidado pasan para la frontera que hay están los yanquis aquí los aviones yanquis están aquí mismo en Curazado mira aquí tenemos una refinería ¿verdad Drúbal? en Curazado ¿verdad? una refinería ahí nos podemos apoyar para allá podemos vender Cambure para Curazado y lo vendemos en dólares y la empresa esta comuna que está ahí de Madeleine Madeleine no ¿cómo se llama? Yaidelín pueden incluso exportar a Curazado y cobrar en dólares se dan cuenta que hasta podemos exportar el pueblo exportador ¿eh? estas pijamitas que estamos haciendo aquí muy modestas primero mañana podemos mandarlas para allá también o para acá mira para acá todas estas islas del Caribe ustedes saben aquí viven millones de gente en todas estas islas ¿de dónde vienen casi toda la ropa de ellos? de Europa y de Estados Unidos pudiendo nosotros proveer alimento ropa porque ellos son muy pobres muy pobres y les venden muy caro tenemos que liberarlos también del dominio del capitalismo mundial ¿ustedes por qué creen que nos atacan tanto a nosotros el imperio? porque no quieren que aquí se instale el socialismo ¿por qué? porque eso va a impactar todo esto todo esto es la liberación de los pueblos es lo que Bolívar comenzó lo que Miranda comenzó por eso es que nos atacan tanto tienen miedo al socialismo tienen miedo a la revolución bueno yo quiero que ustedes traigan cambures y otras cosas más y de aquí para allá Dios dado de aquí de la cementera esa gabarra puede seguir muy bien para acá para Oriente a Barcelona por ejemplo que están muy cerca mira de aquí para allá de regreso el barco o las barcazas llevan cemento ah no hace falta entonces el cemento porque lo tienen muy cerca está bien correcto entonces otra voz con el cemento pero que más decía que más podemos traer cabilla cabilla llevarles cabilla que les queda muy lejos de aquí mismo de Sidorbe llevarle cabilla se puede hacer navegación por el Orinoco y por todo esto bueno se pueden combinar las formas también yo solo doy la línea general ustedes diseñen los planes Samán iba a decir algo que lo veo con ganas de decir algo si presidente en ambos casos estas unidades productivas hay que encadenarlas tenemos que encadenarlas porque nosotros esos productos hortalizas ellos producen hortalizas también queso podemos traerlos a Quinta Crespo y ahí los comercitos una red de camiones salen a los barrios a vender queso queso barato y hortaliza igual como los textiles de aquí podemos encadenarlo con las redes de comercio con los con los establecimientos que tenemos allá y no solo eso sino que podemos proveerle el hilo y la tela la materia prima para que ellos confeccionen bien está hablando el ministro Samán de la corporación de mercados socialistas comercio y los comercitos no me has vuelto a invitar a inaugurar más nada ¿será que se detuvo eso? no presidente ¿cuándo inauguramos la segunda arepera? bueno estamos bueno háblame después de eso seguro hay que hay que hay que hay que darle darle para adelante ahora bien fíjate puedes traer de aquí el tambor ahí mismo en la Ginta Crespo hortaliza café todo lo que producen y de regreso mandar productos para allá y vamos haciendo el comercio directo de pueblo a pueblo la comuna los valientes y las valientes allá en la ceiba pudiera hermanarse Menende digo hermanarse pues engancharse en morocharse en casarse etcétera con una comuna aquí en Caracas por ejemplo y por qué no con esta comuna Mariche donde estamos ¿ves? porque estamos enlazándonos por satélite con la comuna la ceiba o como la llamen allá pero ahora vamos a enlazarla el satélite es la señal ¿cómo se llama? etérea ¿no? inasible intangible ahora tenemos que enlazarnos con mercados con productos con viajes de repente de aquí agarra un poco de gente de aquí vámonos de paseo ¿para dónde? para la ceiba y agarran y agarran el barco aquí en la guaira se van por aquí tengan cuidado con los gringos encurazados le dan la vuelta por aquí pasan por el lago a la ceiba y traemos un poco de gente allá a la ceiba mira lo que dijeron allá comunidades afrodescendientes aquí también somos indodescendientes y afrodescendientes somos el mismo pueblo pero entonces vamos haciendo unas redes mira Samán por cierto que me acordé ahorita de algo reúnete urgentemente con Jacqueline Faria porque el tema este del Zambil ¿cómo se llama? ahí en en la Candelaria yo no quiero que eso se olvide no ese Zambil tenemos que convertirlo en otra cosa expropiarlo ahora que si algunas familias o pequeños comerciantes ya habían apartado ahí un espacio bueno vamos a reunirnos con ellos eso puede ser mixto pequeños comercios pero no es la locura esa ¿cómo se llama? del mall no sé qué y entonces ahí metemos comercio corporación de mercado socialista ¿qué te parece? imagínate todo lo que expropiemos los especuladores ¿cómo es que yo los llamé la otra vez? el plus plus cuálido imagínate que expropiemos por ahí está esta red nacional éxito ¿no es que llaman? yo los vi que los cerraron por ahí ¿hasta cuándo vamos a permitir que una transnacional porque son capitales internacionales vengan aquí a hacer eso? ¿hasta cuándo? ¿cuántos éxitos fue que cerraron? bueno entonces yo ordeno que se abra un expediente y espero la ley nueva para iniciar un proceso expropiatorio de la cadena éxito porque no se puede permitir eso eso tiene que pasar a ser propiedad de la nación ahora ¿qué hay que modificar la ley? modifiquemosla pues y entonces eso puede ser perfectamente comercio ahí tenemos la red inicial de comercio y tú vas a ver que vamos a bajar todos los precios de lo que hoy vende la cadena éxito esta el nombre hay que cambiárselo por supuesto de todos modos ya lo dije señores dueños de la cadena éxito busquen al ministro Samán el vicepresidente Elías Agua porque la cadena éxito en base a las numerosas violaciones a las leyes venezolanas pasa a ser de la república de la república cadena éxito no hay vuelta atrás ya está bueno así fue la otra vez el año pasado igualito por allá ¿eh? remarcan acaparan ¿qué es eso chico? tenemos que hacer respetar nuestra casa ah que tú me dices que por allá un bodeguero cometió un error y entonces como hacía un bodeguero por allá en mi pueblo que tenía el peso lo tenía envenenado el peso le ponían no sé qué cosa y entonces uno compraba un kilo de carne y en verdad no era un kilo era 800 gramos tenían ahí una forma de calibrar el peso tracaleado pues tenían envenenado el peso bueno ahora es un bodeguero muy humilde ¿verdad? muy pobre en un barrio que cometió un error tú puedes decirle mire compadre está bien alerta número uno está anotado en la lista no especule solo si él reincide entonces le quitamos la bodega que él es propia y se le pasa no al gobierno no al pueblo a la comuna al consejo comunal para que lo administre la comuna el pueblo propiedad social tú vas a ver que se acaba la especulación porque el pueblo no se va a robar a sí mismo seguro que van a bajar los precios seguro bueno procedan entonces con lo que les dije lo cual implica Samán y Tarela y Sammy que debe estar oyéndome acelerar lo de la ley ¿ves? lo de la ley muy bien gobernador vamos a despedirnos por el tiempo ya son las 3 de la tarde les doy el pase allá gracias a la familia blanco a los niños que están ahí de Iber Keile Dailin de Iber Keile y Dailin bueno Kelvin se llaman el señor y Damaris Río la ceiba gobernador adelante el alcalde que nos diga algo el alcalde de la ceiba si bueno comandante le estamos transmitiendo desde aquí un fuerte abrazo la emoción la dignificación de estas familias que no les cabe la alegría en el pecho y ellos a través de mi persona un honor inmerecido le envían el mensaje de que cuente con este pueblo no solamente electoralmente hablando sino para esta construcción del socialismo que todos estamos conscientes de que es bastante difícil el camino pero es el camino nadie dijo que iba a ser fácil este pueblo de la ceiba fue humillado durante más de 200 años comandante y hoy día gracias a la revolución se levanta ahí puede ver en las imágenes cultivos organopónicos que van saliendo el pequeño conuco también está previsto pero más allá de hacerle comentarios como estamos en la despedida quiero manifestarle comandante presidente que aquí la alegría no se va a quedar en una mera alegría de un día es una alegría eterna porque aquí viene un proyecto productivo o varios proyectos productivos de acompañamiento a estas hermosas viviendas que usted y la revolución le han otorgado a estas familias y que ya ellos salieron de la miseria para entrar a una nueva forma un nuevo modelo económico que les va a liberar definitivamente y van a lograr lo que decía nuestro libertador Simón Bolívar la mayor suma de felicidad posible un abrazo comandante y usted como siempre sabe las puertas y el pueblo trujillano lo esperan un abrazo cuando usted tenga bienvenido este pueblo usted viene todos los días a través de las misiones a través de todo el esfuerzo que hace pero siempre es gratificante para nuestro pueblo para elevar la moral cada día más que usted nos acompañe cuando nomás tenga una oportunidad un abrazo a todos y a su equipo de gobierno también adelante comandante muchas gracias gobernador usted sabe como yo quiero al pueblo de Trujillo a la tierra trujillana montaña bonita y buena Trujillo Trujillo tierra heroica además como toda Venezuela ahora llegó Erika bienvenida la ministra Erika Faría ministra del poder popular para las comunas quiero ensayar inventar la conexión geopolítica geoeconómica geosocial Erika de las comunas porque tenemos que concentrarnos en la construcción del espacio comunal de la comuna como espacio socialista y eso requiere un trabajo de todo y sobre todo bueno y sobre todo los factores ¿no? el cultural el social la vivienda los servicios la salud la educación ¿eh? y lo económico si dejamos lo económico por fuera estamos dejando por fuera bueno como la sangre pues de un cuerpo o la savia de una planta no se puede transformar una sociedad si no se transforma el modelo económico y es desde aquí donde se debe comenzar a transformar por eso digo trabaja Erika con los ministros que aquí están con el vicepresidente Elía los ministros respectivos de lo económico Diosdado debe estar adcrito a esa vicepresidente económica productiva ¿no? bueno entonces tenemos que crear el sistema económico de las comunas y crear las comunas y comenzar a engranar una comuna con la otra en este caso he dado instrucciones de engranar las comunas que están formándose allá en la ceiba donde quiera que haya un proyecto de vivienda por ejemplo tiene que estar formándose una comuna no puede no puede no puede haber ni un solo proyecto de vivienda donde quiera que esté trabajando barrio adentro tricolor barrio nuevo tricolor ahí tiene que haber un trabajo coordinado no puede estar el ministerio comuna por allá no sé dónde haciendo una comuna que no tenga nada que ver con los demás proyectos y viceversa es coordinando todo como lograremos salir adelante entonces aquí aquí hay algún proyecto de comuna por ejemplo aquí en este lugar a ver cómo te llamas tú hermano reverón reverón titiritero ajá a ver reverón tú vives aquí sí mi comandante yo soy el muchacho que salió enviado por Miraflores a reunirse con el viceministro de la descolonización de Bolivia y con el embajador de Honduras vivo aquí y estamos en la construcción de una comuna primera y segunda etapa conjuntamente con la tercera etapa que arranca la construcción cuando usted lo ordene estamos esperando que arranque porque ya los muchachos están haciendo portón ajá ahora qué es para ti la comuna cómo tú te figuras la comuna bueno el ejemplo más grande que podemos tener nos lo pudieron dar nuestros aborígenes en los tiempos cuando en los principios porque ellos compartían todo sin distingo de pigmento sino que ellos llegaban y compartían el trabajo las mujeres se quedaban cuidando a los niños y algunas trabajaban y los hombres también y construían todos unidos y había el intercambio comunal entre tribus eso es decir rumbo a la creación de las comunas nosotros debemos incentivar lo que es la moneda comunal que no es moneda sino el cambio del trueque y el intercambio de productos entre consejos comunales o comunas para que haya reciprocidad de los recursos ese es un buen ejemplo tu nombre me dijiste compañero Henry Reverón Henry el nombre de pila Henry Henry hay una comiquita de Henry ¿no? Henry ese es el camaleón el camaleón es sí ese es el canal 5 vale este bien no de Henry tipo tipo como como Mafalda esto no había uno como periquita periquita Henry hay un Henry ¿verdad? que era bien traviesa ¿no era Henry? ¿cómo es que se llama Henry? bueno ya ni me acuerdo yo Henry mira tú te acuerdas Navarro ¿te acuerdas de Secuc Baloyán? Chanoc ah Secuc Baloyán esas eran comiquitas de nuestro tiempo tiempos remotos Secuc Baloyán una vez jugaron una vez jugaron pelota Chanoc contra los Orioles y jugó a París Secu Baloyán era el picha ponchó a París bueno mire compadre Henry un buen ejemplo usted ha puesto en lo económico el trueque ustedes pudieran traer cambures de allá por ejemplo con moneda comunal hicimos incluso la ley de la moneda comunal eso está hecho pero a veces nos falta empuje para llevarla a la realidad y mi beso María y el gallito María mandala a boca el gallito mira Henry ahora la comuna es mucho más que eso Erika caracteriza nos Erika en 4 o 5 ideas la comuna como se construye la comuna pues porque hay que saber es como que vamos a hacer una mesa hay que saber claro aquí se requiere mucha creatividad pero hay que tener un marco general a ver Erika la comuna si comandante entendemos la comuna como ese espacio en el cual se construye la patria nueva a través de la organización de la población que vive en esos espacios territoriales que hemos venido escogiendo para constituir las comunas donde también la formación política ideológica del pueblo corresponde a la nueva sociedad que queremos construir en este caso la sociedad socialista a través del proyecto nacional Simón Bolívar y donde la economía de ese espacio es una economía que trasciende a la economía capitalista y se constituye en una economía del pueblo en una economía comunal en una economía social donde con las potencialidades de ese sector y con el apoyo pues de todas las instituciones del Estado se va si se quiere transfiriendo cada vez más recursos formación instrumentos materia prima al pueblo para que sea el pueblo con sus saberes y con su conocimiento quien vaya pues transitando ese modelo de economía capitalista al modelo de economía socialista en la comuna también se expresa la solidaridad a través de la atención a las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad los niños se promueve la cultura el deporte y la recreación si se quiere se va hacia un nuevo modelo de cultura en el cual la cultura del consumo capitalista es completamente erradicada por una cultura que exalta la identidad de nuestros pueblos de todo lo que implica pues nuestra historia y lo que ha sido nuestro devenir de lucha como pueblo y historia en general y en fin comandante es un espacio donde vamos construyendo eso que hemos venido prefigurando durante estos 10 años que es la sociedad socialista la patria nueva comandante muy bien ahora en base a eso a esos lineamientos teóricos yo agregaría algo donde se va conformando el autogobierno el micro estado comunal o estado comunal donde se va concretando Wendy Wendy tú y los abogados que están ahí lo que decíamos ayer en la bolivariana el estado social explícalo ahí Wendy 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 ¿cómo es? Wendy ah pero es que ahí están varios abogados van a decir que yo la tengo con Wendy un estado social de derecho y de justicia ah pero ¿cómo tú crees que eso se se pueda concretar aquí en estos espacios comunales? bueno con la participación del pueblo como bien lo señala el artículo 70 medios de participación la creación de de ¿cómo es que? ah espacios para la participación lo que están haciendo las chicas aquí este generando empleo para ellos mismos las microempresas el autogobierno pues correcto el autogobierno el poder popular el poder popular que se vaya generando aquí está el artículo 70 ¿eh? son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político la elección de cargos públicos coma el referendo coma la consulta popular coma la revocación del mandato por cierto escuálido atrévanse pues revóquenme dale compadre ¿qué pasó? ¿tienen miedo? ah pues ¿y cuál es? ¿cuál es? mira por aquí está aquí está lo de la pelea la pelea estos eran los anuncios de los días previos mira Clay Mohammed Ali y Joe Frasher aquí están los dos mira este le decía de todo te voy a matar no sé qué más gorila tal ¿eh? y este estaba muy ofendido Frasher había una presión una cosa pues creo que fue la tercera pelea y en verdad como Diosdado dijo el árbitro aquí está la la explicación de lo que yo anoche no entendí bien porque estaba medio dormido lo leo paréntesis un receso en el décimo tercero esos son los recesos a los presidentes en el décimo tercero y el décimo cuarto capítulo yo vi anoche en verdad que Clay casi mata a este hombre aunque este le dio mucho al otro pero como como anoche decía uno estaban entrevistando incluso personas que vieron la pelea ¿eh? un buen documental un hijo de Frasher a uno a entrenadores que quedan vivos todavía creo que queda uno Dundí pero vive anoche él lo entrevistaron estaba ahí bueno entonces él dice bueno lo que pasa es que Ali Ali pegaba como una mariposa Frasher pegaba no esa era Frasher era al revés la pegada de Frasher lo que yo entendía anoche lo voy a estar dormido la pegada de Frasher era demoledora comparada con la de Ali entonces decían no claro Ali pegaba muy duro pero comparado con Frasher bueno lo cierto es que fíjate lo que dice aquí en el decimotercero y el decimocuarto capítulo la lluvia de combinaciones de dos o tres golpes no cesaron del rostro del excampeón de todos los pesos Frasher a quien el doctor de la comisión de boxeo de Filipinas le prohibió salir a combatir en el último asalto el decimocatorce fue una masacre ahora el hombre no caía este le daba por todos lados y no caía no caía lo cual es peligroso lo ha podido matar le prohibió salir a combatir en el último asalto por la bárbara punición que lo embargaba ya no veía él tenía fallo en un ojo y el otro lo tenía cerrado Mohammed Ali fue declarado ganador por la vía del nocao técnico sin embargo anoche decía alguien que cuando Ali llegó a su esquina después del decimocuarto él se dejó caer y ahí pasaron la imagen él se desplomó y entonces dicen que le dijo a Dundí que le quitara los guantes que él no salía más ¿ve? y entonces alguien oyó y le estaban haciendo señas a la esquina a la esquina de Frasier que Ali se iba a quitar los guantes pero allá estaba el médico y entonces Ali lo aguantaba pero Ali no quería pelear más no quería pues dicen que se estaban matando quedaba un rat tres minutos pero los dos estaban muy agotados y además Ali le dio por todos lados y aquel no caía y parece que no podía más y estaba muy golpeado también sobre todo este por aquí por aquí por el abdomen este lo golpeó muy duro por debajo sobre todo en la cara casi no le dio Ali le dio más en la cara en la cabeza el otro le dio mucho por aquí mucho parece que los riñones estaban no funcionaban tenían problemas había un colapso dicen los médicos pues un colapso que casi Ali dicen que dijo en la esquina esto se parece a la muerte le dijo a le dijo a alguien esto se parece a la muerte ahora el tema está en que Ali no quería salir pero lo aguantan no le quitan los guantes mientras el médico veía a este y el médico dijo no este hombre no puede más y cuando paran la pelea y gana Ali Ali se desplomó pasó en el suelo ahí como tres cuatro minutos bueno recuerdo de una buena yo vi esa pelea tú la viste tú la viste ¿no? esto fue en el 75 por ahí en Manila además dicen que el calor estaba como en cuarenta y pico de grado primero de octubre primero de octubre fue en Manila tremenda pelea bueno entonces protagonismo popular sigo leyendo epa que pasó pues escuálido vamos yo me acordé de la pelea porque los estoy retando como como Mohamed Ali retaba a Frasier ¿qué pasó compadre? ¿le vas a dar o no le vas a dar? no dices tú escuálido tal que Chávez está en el suelo que el país es ingobernable que Chávez debe renunciar aquí está la constitución háganlo recojan la firma pues revoquen el mandato los retos ¿qué? ¿tienes miedo? ¿eh? ¿a qué le tienen miedo? yo sí sé al pueblo al pueblo le tienen miedo yo sí sé el próximo sábado el próximo sábado vamos a demostrar el 23 de enero aquí están los datos que me mandó ¿quién lo mandó? Cilia la el partido que está reunido ahorita vamos a mandarle un aplauso al partido socialista unido de Venezuela al congreso del partido que están reunidos a los delegados las delegadas bueno se está convocando para reivindicar la lucha popular del 23 de enero y yo diría también del primero de enero los militares Hugo Trejo la rebelión militar del primero de enero hay que recordarla siempre y tu papá Héctor tu papá estuvo ahí ya estaba retirado lo habían votado ya rindamos tributo a los soldados de la patria entre ellos el padre de Héctor Navarro el comandante Héctor Navarro Díaz ¿eh? comandantes de la revolución el general Trejo Fabricio Ojeda bueno civiles y militares ¿no? lucharon Guillermo García Ponce que ahí estaba dirigiendo el diario Bea y apoyando la revolución bueno vámonos todos al 23 de enero pues el próximo sábado a las 10 de la mañana la salida así que habrá que llegar un poco antes puede ser a partir de las 8 de la mañana nos levantamos temprano hacemos el desayuno ¿eh? el refrigerio y vámonos hay tres puntos de concentración están previstos habrá tres puntos de concentración uno en la bandera la bandera es allá el terminal dos la plaza brillón de Chacaíto y tres la plaza Sucre de Catia uno hacia el sur otro hacia el este y otro hacia el oeste y de ahí la marcha va las tres marchas simultáneamente vamos a llevar las banderas tricolores banderas rojas alegría tambores corneta vamos a llevar muchas cornetas hay mucha gente que sabe tocar cornetas ¿no? corneta para tocar la diana que suene la diana por todos lados corneta el llamado de ataque Elías el llamado de ataque el de Zamora ¿ves? corneta vamos a llevar redoblantes tambores banderas cantos alegría y bueno las tres marchas van a converger hacia el palacio de Miraflores allá estaremos hacia Miraflores o sea la avenida Urdaneta y todas las inmediaciones vamos a llenar todo eso vamos a repetir una vez hicimos nosotros el remolino ¿quién se acuerda de eso? una vez empezamos a correr por ahí fue un remolino yo sé que había una caminata y terminó fue un remolino y trotado pudiéramos repetir el remolino parte 2 el remolino el remolino tú sabes y el centro del remolino Miraflores bueno vamos invito a todos pues el pueblo los partidos los movimientos sociales las comunas vamos todos todos los trabajadores trabajadoras las mujeres las mujeres los frentes obreros mira la niña despertó y está aplaudiendo despertó mi niña está aplaudiendo duro y allá está el niño vivan los niños y las niñas los niños y las niñas para ellos es la patria para ellos va todo el artículo 70 dice repito son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía primero en lo político elección de cargos públicos el referendo la consulta popular la revocación del mandato las iniciativas legislativas constitucional y constituyente el cabildo abierto en las comunas Erika debe haber cabildo abierto permanente la asamblea de ciudadanos y ciudadanas asambleas comunales cabildos comunales cuyas decisiones serán de carácter vinculante esto lo dice la constitución entre otras y en lo eso es lo político y en lo social y económico las instancias de atención ciudadana la autogestión la cogestión las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero y cuando decimos cooperativa en todas sus formas es que hay cooperativas privadas y cooperativas socialistas las dos son válidas si aquí en en Mariche si va Mariche organizan una cooperativa cinco mujeres veinte mujeres y hombres también para hacer ropa eso es válido solo que la cooperativa puede ser de propiedad privada de ellos o de propiedad social socialista ahora además de la propiedad es importante orientar el producto hacia lo social un mercado socialista pues que no vaya por la vía del mercado capitalista explotador que vienes tú mujer y haces esta pijama y cuesta un realito y viene el capitalista te lo compra y como el cambur te lo vende allá en la esquina a veinte bolos y se gana todo y te explota te hace una esclava te convierte en esclava o en esclavo sigo leyendo las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero las cajas de ahorro caja de ahorro la comuna puede hacer caja de ahorro solo perdón que todo esto debe estar orientado a la construcción del socialismo cajas de ahorro dígame ahora Erika que tenemos el banco de Venezuela esta cooperativa perfectamente que es algo que yo iba a decir ahora y no terminé cuando mostré la tabla del incremento de salario no gasten todo cuidado con el consumismo a veces inventan ahí no que yo por ejemplo Fidel me preguntaba Chávez como es eso que hay una compradera de ropa amarilla para el 31 de diciembre sobre todo ropa interior yo no se de donde viene eso yo vengo a enterarme de eso ahora eso antes no pasaba verdad Héctor tú te acuerdas de eso quien inventó eso quien me dice el capitalismo lo inventó entonces sobre todo mis queridas amigas las mujeres muchas andan buscando ropa interior amarilla bueno que eso trae suerte ahora quienes hacen su agosto los capitalistas yo no digo que eso sea malo pero yo solo pregunto por qué de dónde viene eso usted no ven que ahora dice no que está de moda el color morado entonces todo el mundo quiere andar con algo morado no que está de moda los zapatos rojos con una puntica azul entonces tú tienes unos zapatos buenos pero como no están de moda los pones por allá y tienes que comprar los que están de moda por qué Dios mío por qué por qué cada quien pregúntese por qué vamos a ahorrar lo que podamos ahorrar Erika en la comuna los consejos comunales deben buscar la manera de hacer vamos a inventar aquí está la constitución cajas de ahorro las cajas de ahorro socialista pues un ahorro socialista Erika a ver que quiere decir algo a ver sí comandante en la ley que se acaba de aprobar ahorita de los consejos comunales y uno de los articulados habla precisamente sobre el ahorro a nivel comunal a través de los bancos de los bancos comunales y del mismo consejo comunal precisamente para que el pueblo comience a ahorrar y de los bancos comunales está bien está bien pero hay que ahora crear el instrumento pétreo pues sólido concreto y aquí está la constitución diciendo cajas de ahorro cajas de ahorro comunales pues tú le agregas comunal pero es caja de ahorro caja de ahorro socialista no capitalista y entonces cada quien pone y bueno y se hace la lista el ahorro es individual ¿eh? pero hecho con carácter social en conjunto pues el que ahorre más tiene más ¿no? bien pero hacemos una caja de ahorro y depositamos en el banco de Venezuela por ejemplo y entonces la comunidad va a tener un ahorro que lo podrá invertir en su vivienda o en alguna obra por ejemplo si el ahorro da un interés ¿verdad? ese interés se pudiera utilizar para una obra comunal el tema está en inventar ahora aquí está el mandato constitucional protagonismo popular poder popular mira caja de ahorro la empresa comunitaria aquí está escrito el IA constitución nada más ni nada menos y los escuarios se la pasan diciendo no que el socialismo es contrario a la constitución ah porque ellos quieren el capitalismo aquí está la empresa comunitaria y demás formas asociativas demás formas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad eso es socialismo no es capitalismo ahora aquí dice la ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previsto en este artículo ahora si tú vas a hablar de empresa comunitaria tienes que darle al pueblo factores de producción tierra maquinaria capital el socialismo está aquí está contenido aquí bueno solo que en su momento el constituyente quizá no se atrevió a llamarlo por su propio nombre porque hay que hay que tomar en cuenta la coyuntura en la que estábamos las condiciones bueno mira yo quiero saludar a todos los estudiantes bueno ya no son estudiantes son abogados y abogadas José Luis Agüero está por ahí está Agüero Agüero Carrillo abogado un aplauso para los abogados Yanni Araujo Erasmo Guevara Windy Torre ah es Windy Windy Shirley Hernández allá está Shirley Eduardo Valle Sor Ángel Viloria Kelly Zambrano Emilio González Sarita de Fit Sarita tú no eres que estaba ¿dónde eras? ah tú estabas en Maracay ¿no era? ¿qué hablaste? ¿qué haces tú aquí? ah yo yo no lo que no pensé que iban a venir de los de allá de Aragua bienvenida Sarita Mirna Ledesma Mirna Luis Longa Luis que habló también allá en Maracay ¿no fue en Maracay que tú hablaste? Aragua y Briseidi Donalle de Miranda Briseidi ellos son abogados graduados ayer y abogadas en la Bolivariana ¿qué dices tú? a ver Sarita ¿qué dices tú? espérate un segundo que lleva el micrófono con relación a la comuna es una geopolítica donde se practica lo que es en un espacio pequeño lo que es la sociedad socialista puesto que cuando se hablan de empresas socialistas que son empresas del pueblo y para el pueblo que tiene dos dimensiones que es la indirecta que es la que estaba presente en el taller y las directas que perdón las directas que pertenecen a las comunidades como es este taller y las indirectas que es PDVSA son del pueblo y para el pueblo donde su producción es para el pueblo una empresa socialista su modo de producción viene dada de las fuerzas productivas que son las personas o los trabajadores que pertenecen a una comunidad es negado que en una empresa socialista la producción vaya en contra del beneficio de la salud o de servir de dar los bienes y servicios a una persona es decir una tabacalera una empresa de alcohol es negado que sea una empresa socialista porque son empresas que producen males para el cuerpo es decir que una empresa socialista es aquella que le da beneficio al ciudadano aquí en esta en la ciudad de Mariche estamos viendo lo que es vivir en socialismo ¿por qué? tenemos que vivimos en áreas comunes pero vivimos en colectivo los venezolanos estamos acostumbrados a vivir en áreas comunes individualizados no nos reconocemos o sea no practicamos lo que es esa solidaridad o bien común entre los vecinos eso se ha perdido aquí se está viendo hasta que en el área educativa el profesor vive en el área o sea está presente no solamente en el área sino que en las aulas de clase sino que también conoce a la familia Sarita eso un aplauso pues ven fíjate estos son los nuevos abogadas y abogadas socialistas por eso por eso que los escuálidos están desesperados por tumbar a Chávez ¿para qué? porque ellos creen que si tumban a Chávez todo esto se apaga y se viene abajo lo cual pudiera ser cierto todavía todavía pudiera ser cierto que si Chávez se va antes de tiempo ellos tienen mucha fuerza ¿saben? tienen mucha fuerza y capacidad para bueno para arremeter tratar de dividir debilitar ¿no? no hay individuos imprescindibles no lo hay solo hay momentos determinados en un proceso histórico yo me sentiré muy muy tranquilo el día en que ya yo no haga falta pues ya no hago falta no hago falta tranquilo estaré tranquilo tranquilo ahora fíjate cuando ellos te ven a ti y no a ti nada más a todos esa camada de abogados y abogadas y además como hablan como se expresan como piensan se asustan no ve que ellos tomaron la burguesía tomó los gobiernos las instituciones las universidades y ellos fueron formando sus abogados ¿eh? abogados para la lucha de clase porque esto es una lucha de clase Carlos Marx tenía razón toda la historia del mundo puede resumirse en esa frase esas tres palabras lucha de clase ricos contra pobres ¿eh? entonces los ricos la burguesía ah bueno tú no ves que la familia decían hay que tener un abogado un militar para utilizarnos y un cura con eso estamos hechos eso viene de hace siglos hay que tener un militar un cura y un abogado en la familia para asegurarnos la defensa por las leyes y por las armas presidente y por el resto ¿no? por la manipulación la manipulación la ideología pues entonces ellos formaron abogados para ellos economistas para ellos militares para ellos ahora no ahora están haciendo una nueva oleada de abogados de militares de economistas tú eres una de ellas dime Sarita que el abogado egresado a la universidad bolivariana de venezuela nosotros planteamos que el derecho debe dejar de ser una forma de ingresos particulares debe ser una forma de enseñar al pueblo a vivir a tener conciencia y cultura jurídica cuando el pueblo domine lo que es las normas jurídicas estará o sea se verá de alejado de esa necesidad de estar pagando este por a veces consultas que son innecesarias simplemente basta con leer y reconocer las leyes a veces para uno defender sus propios intereses que es lo que no se quiere porque cuando el pueblo este ignorante o asume lo que es la conciencia de la cultura jurídica este niega lo que es el enriquecimiento particular de los que manejan la técnica jurídica o el derecho y el derecho es una forma de vida el derecho tiene que ser tiene que formar parte de la conciencia jurídica de un pueblo bueno gracias Sarita gracias felicitaciones ahora mira lo que tú decías voy a aportar una reflexión en este tema de la propiedad y a los queridos mis queridos ministros para que tomen nota además que se tomaron el jugo ¿no? me lo tomaron ¿no? claro yo también me tomé el mío y me comió unos pedacitos de queso ahí bueno fíjense propiedad social directa e indirecta eso lo tenemos claro ¿verdad? la propiedad del centro productivo que vimos ahora Diosdado en las máquinas el centro textil la admirable ¿no? me imagino que le pusieron así por la campaña admirable vamos todos campaña admirable 24 vamos a la ofensiva en la calle comienza la ofensiva en la calle bueno campaña admirable 2010 2011 2012 fíjate ahora ese es un nivel de la propiedad social el directo comunal esta comuna es dueña de del simoncito de una propiedad comunal desde ustedes ¿ve? incluso Héctor Navarro ministro y amigo y compañero pudiéramos hacer ¿no? en el marco de la constitución y la ley correspondiente un documento de transferencia ellos son dueños de eso ¿ve? propiedad comunal en base a un conjunto de parámetros ¿verdad? ahora bien y se firma el documento una obra por ejemplo un sistema de riego suponte tú la red eléctrica y suponte que se instale aquí una planta que es bueno prever plantas eléctricas Diosdado en buena parte de los conjuntos porque ese es otro tema que influye en el tema eléctrico de hoy en las dificultades el incremento del consumo eléctrico inauguramos hace pocos días el metro la línea el valle la rinconada eso chupa electricidad y mucho dentro de pocos días vamos a inaugurar el metro cable San Agustín eso chupa electricidad y bastante cada vivienda cuando usted vivía en un rancho por allá a lo mejor tenía tres bombillos y un cablecito por allá ahora no ahora tiene tres habitaciones dos baños una sala áreas comunales bien iluminadas se incrementa el consumo y la familia en la medida que vaya como ha venido el pueblo incrementando su poder adquisitivo y va a seguirlo haciendo entonces comprará un televisor que a lo mejor no tenían a lo mejor mete un aire acondicionado no tenían a lo mejor compra un segundo televisor para el cuarto de los niños que se yo lo cual no es muy recomendable pero bueno se estila hay que tener cuidado solo con que los niños no vean cuidado con lo que ven los niños cuidado uno se pone con control a darle vuelta al televisor y ahí veo cosas horrorosas cuidado con los niños y las niñas y el veneno a veces no porque la mamá está ocupada el papá salió no sé qué más y no dejen al niño ahí viendo televisión ay Dios mío cuidado cuidado bueno pero en fin el consumo se incrementa entonces Dios dado mira ahí está Rodolfo San le aprobé estamos consiguiendo unas plantas grandes para ponerlas allá en Sidor y descargar un poco el peso del sistema eléctrico nacional así pudiéramos hacer ponte tú un conjunto muy grande se le pone una planta se le entrega la planta a la comunidad sobre todo esas plantas que pueden usar o diésel o gas tú le entregas ustedes son dueños de esta planta eléctrica ustedes eligen al que la va a prender el que la va a pagar y la cuidan pues y la prenden en la hora de tal a tal la hora pico con conciencia y conocimiento el pueblo arregla todo la prenden para bajar el peso del sistema nacional incluyame esa variable en los planes Diosdado porque podemos comprar plantas grandes que generan electricidad aquí no hay ningún eléctrico bueno creo que Navarro tu eres ingeniero electricista un conjunto de estos cuantos kilovatios crees tú que pueda consumir más o menos no hace falta poner micrófono unos dos megavatios un megavatio bueno una planta de dos megavatios o más cinco y tú le pones a varios barrios y son plantas pequeñas cuando yo era niño en sabaneta había una planta una planta eléctrica claro la prendían era a las siete de la noche y la pagaban el viejo Mauricio Herrera que en paz descanse la planta quedaba a cincuenta metros de la casa perdónenme ustedes la garganta parece que estoy destinado ya a esta ronquera el médico me dice que deje tres días sin hablar si yo dejo tres días sin hablar me muero me muero bueno entonces a las diez de la noche la pagaban pero no aquí estamos hablando es de una planta solo para prenderla igual que la de sabaneta tres horas diarias o cuatro pero en la hora pico en la hora pico bueno entonces vuelvo a la propiedad social mi querido amigo Elia mi querido amigo Menende y todos ustedes hay una propiedad social indirecta que pudiera que pudiera y debiéramos sembrar en las comunas Erika además de la comunal además de la privada colectivista vamos a decir las cooperativas que son privadas hay cooperativas socialistas bien suponte tú que aquí en esta comuna Adrúbal Chávez Jiménez eres tú ¿verdad? tú eres Adrúbal José Adrúbal José Chávez Jiménez suponte tú Adrúbal que aquí nosotros instalemos allá abajo a lo mejor hacemos un galpón ahí en la contrapendiente e instalamos una fábrica de objetos de plástico yo quiero insistir en eso porque la petroquímica debe y puede Adrúbal la petroquímica allá está el presidente ¿no? de Pequibén y tú eres el vicepresidente de PDVSA y del proyecto petroquímico nosotros no podemos seguir entregando el producto de tanto esfuerzo todo todo en bandeja de plata al capital privado tú no te das cuenta de lo que estamos haciendo sacamos el gas primero que eso nos costó hasta sangre porque aquí la vieja PDVSA que dependía era del imperio yanqui porque le habían lavado el cerebro a los gerentes que estaban ahí eran unos ricachones ganaban mucho dinero y hacían lo que le interesaba a Estados Unidos y a las transnacionales no lo que le interesaba al pueblo venezolano a mí me tenían engañado de distintas maneras me decían por ejemplo que aquí no había gas no, no aquí no hay gas presidente yo insistiendo preguntando ¿cómo que no va a haber gas? no hay gas si hay tanto petróleo ¿cómo no va a haber gas? si en casi todos los países que tienen petróleo hay mucho gas bueno lo cierto es que ahora que estamos recuperando el gas y levantando la producción de gas perforando la tierra perforando el mar sacando gas levantamos la producción petroquímica entonces eso es lo que llaman polipropileno polietileno plástico pues unas peloticas ustedes la han visto ¿no? que parecen ahí una como una una pelotica de plástico eso viene del gas entonces se lo damos se lo vendemos pues pero muy barato a los privados para que ellos hagan cualquier cantidad de cosas de plástico desde vasitos así pañales desechable ropa de poliéster parte de vivienda tubería vaso lápices todo esto es plástico miren puro plástico etcétera artículos deportivos juguete cosmético pinturas todo eso viene de la petroquímica y después ese mismo capitalismo que compró barato el plástico nos vende todo bien caro es el mismo cuento es la misma historia entonces Adrubal el tema de la revolución petroquímica Inciarte que eres tú ¿verdad? Inciarte Iriarte Inciarte Clark Ken Inciarte ¿ves? la revolución petroquímica aquí hay que montar yo digo aquí por decir aquí cuando digo aquí Adrubal estoy hablando de los territorios comunales fábrica que tú traigas tú traigas no es que el pueblo donde el pueblo vaya a estar buscando polietileno tú se lo traes para acá en un camioncito una cosa haces un galpón todas las medidas para prevenir todas las cosas seguridad y traemos las máquinas les damos un curso y eso es facilito hacer hacer juguete eso es facilito hacer vasos plásticos cosas plásticas zapato de goma que estamos importando mucho zapato de goma ropa por cierto que alguien me dijo que el poliéster tiene alguna característica ¿quién fue el que dijo? el ministro de Siria el ministro de Siria nos dijo que el poliéster tiene alguna 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 cosa hay que estudiarlo primero hay que estudiarlo bueno en todo caso tomar medidas ¿no? en base a la composición química muy bien Adrubal la petroquímica entonces si aquí nosotros colocamos por ejemplo allá abajo una fábrica ponte tú de zapato de goma esa fábrica no puede ser aislada por la cosa de la economía de escala no a lo mejor es que sembramos Caracas toda Caracas de 20 fábricas y Miranda y entonces cada una es propiedad social indirecta indirecta es decir forma parte de una corporación más grande no es propiedad de la comunidad solo que ahí trabaja la comunidad recibe un salario un beneficio pero el producto y la propiedad es indirecta es decir formando parte así como las plantas de leche pues ¿no? o las plantas de maíz que son parte de un conjunto mayor de propiedad social indirecta pero la comunidad hace planificación cogestión trabajo distribución comercio etcétera ¿eh? no te oigo Windy ¿qué dijo? artículo 86 de la seguridad social ah artículo es que ellos se saben de memoria todos los artículos uno está arrastrado ahí ¿de qué? de la constitución ah vamos a buscarlo artículo 86 andar con abogados ay Dios mío y si son abogadas ay Dios mío abogadas toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo ta 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 que garantice la salud por ejemplo ¿cómo es posible que todavía uno consigue por ahí? yo hace poquito me conseguí una señora le pregunto ¿qué edad tienes tú? 85 años ¿tienes pensión? no tengo ya a estas alturas eso no se justifica la comuna que se unen las cosas a la comuna tiene que hacer censo trabajo social ¿quién están aquí? que tengan más de tantos años y no tienen pensión los niños enfermos ¿qué es eso que tú tienes ahí mujer? que tú tienes un libro ahí ¿qué es eso que me señala? ¿me vas a dar una copia de eso? ah correcto ahora me la entrega esta señora que tiene su condición que está por trabajo es sola y está en condición de calle ¿está qué? en condición de calle se llama Ángela Roja ¿esa es parte de tu trabajo? sí, sí pero nosotros los estudiantes estamos ayudándola porque ella está en condición de calle es capacitada no tiene pensión está sola tiene un solo hijo y el hijo tiene que trabajar bueno ahora pero eso es urgente eso hay que atenderlo ya sí, sí, sí ahora ahí es donde caemos en lo que ayer decíamos y por eso yo los invité a ustedes ¿ve? tiene que organizarse pronto ya la misión justicia socialista ya he encomendado ya un conjunto de de ministros eh vicepresidentes ¿no? Reyes Elías ¿no? el ministro de educación universitaria Navarro también todos los que estaban ayer allá la procuradora a mí se me ocurre que hay que organizar una especie de comité o consejos de justicia socialista donde esté un grupo de los abogados y abogadas socialistas pero engranados engranados dobles digo yo fíjense ustedes la idea porque tiene que estar engranados por un lado con los proyectos concretos que en el terreno se están desarrollando en las comunas en las comunidades deben estar engranados ahí como que tú conectes un cable pues enchufas aquí y enchufas allá ¿y cuál es el otro la otra conexión? el Estado las instituciones del Estado porque si no ustedes van a terminar haciendo una colecta por ahí para recoger un bolivita por aquí y un bolivita por allá que no va a ser suficiente para atender tantos problemas tienen ustedes que ayudar a canalizar soluciones recursos a ver que dices tú como que te llamas tú compañera camarada tenemos un pase urgente pero te doy la palabra por un minuto un pase al aeropuerto Maiketía porque va saliendo un nuevo envío de recursos para Haití 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 mire lo que provoca es irse para allá en verdad a uno le provoca irse para allá ay Dios mío qué dolor qué dolor buenas tardes comandante este yo vengo de Manteca al Estado Apure allá se le quiere mucho estudia abogado de la Universidad Bolivariana de Venezuela ajá dime buenas tardes comandante buenas tardes cómo te llamas tú rápido ok que Luis Zambrano yo vengo en nombre de la comunidad altavista que conforman seis consejos comunales allá se hizo un peinado en altavista Katia altavista Katia seis consejos comunales yo vivo en la calle el refugio de Manteca de la tierra donde nació Cristóbal Jiménez el veguero somos vegueros nosotros yo pertenezco al consejo comunal José Rosales pero le presto ayuda a los seis consejos comunales que conforman altavista nosotros realizamos un peinado de todos los espacios que pueden ser expropiados y los espacios que están desocupados en altavista nosotros tenemos fotos y estamos tratando de conformar la comuna lo que pasa es que el pueblo entendió su mandato nosotros sí sabemos que es una comuna lo que pasa es que con el respeto que se merecen las instituciones públicas o los entes del estado yo creo que ellos son los que tienen el problema porque nosotros nos hemos reunido con el ministerio de las comunas y creo que el ministerio del ministro Diosdado Cabello entonces en el parque del oeste entonces yo creo que ahí es donde está el pequeño detalle yo digo que el pueblo es sabio y el pueblo sabe lo que quiere el pueblo cuando usted habla hable usted en chino hable en inglés el pueblo lo entiende comandante si los ministros y todo su gabinete lo quiere ayudar porque el pueblo clama que lo ayude yo estoy hablando también en nombre de todo el estado apuro en eso le hago un llamado al gobernador que con el respeto que se merece aquí está su sucesora una mujer sí señora aquí tiene su sucesora bueno fíjate Kelly te oigo con atención pero estoy preocupado porque tenemos el avión que ya tiene que salir a Haití luego del pase hago unos comentarios sobre tus tus reflexiones y la última broma que echaste pues lo entiendo que es una broma verdad una broma porque un revolucionario no puede estar proyectándose ya para un cargo ni nada no vaya la gente a creer que fue en serio yo creo que fue jugando no eso lo dirá un proceso no es como que aquí se levante un ministro y diga presidente aquí está su sucesor no se ve muy feo eso pero yo sé que tú lo dijiste jugando verdad Kelly bien un aplauso para Kelly la veguera de Apure la veguera pureña que ha dicho cosas muy importantes vamos a darle el pase bueno Nicolás Maduro el canciller Tarela Isami ministro de interior y justicia el consejero de la embajada de Haití en Venezuela el compañero Leslie David el ministro consejero de la embajada de Haití Vladimir Tokmakov el general Jimmy Guzmán Pinto jefe de la brigada internacional Simón Bolívar los militares bolivarianos en todas partes allá están los militares compañeros de la fuerza armada del plan barrio nuevo barrio tricolor un aplauso para ellos ahí están la fuerza armada con el pueblo siguiendo el mandato de Bolívar Bolívar sigo la carrera de las armas solo para lograr el honor que ellas dan para libertar a mi patria y para merecer las bendiciones de quien de los pueblos no de la burguesía la burguesía que nos odie allá ellos viva la fuerza armada siéntese compañero por favor el general Guzmán Pinto el director de protección civil Díaz Curbelo le doy el pase al canciller Nicolás Maduro adelante bueno buenas tardes presidente estamos aquí estamos aquí con la comunidad de compatriotas y hermanos haitianos y haitianas que viven con nosotros trabajan aquí en Venezuela y desde el primer segundo que supimos de esta tragedia tan dolorosa nuestro gobierno bolivariano por orden de usted nos pusimos en contacto con la comunidad haitiana y se ha llevado adelante una labor de solidaridad en donde se ha sumado todo el país prácticamente todo el país a lo largo y ancho está en este momento activado en solidaridad con nuestro hermano pueblo de Haití hoy está saliendo un avión C-130 del puente aéreo que hemos establecido con Haití comandado por los pilotos y nuestros militares de la fuerza aérea bolivariana que se encuentran ya preparados salen 14 toneladas de alimentos medicinas agua y diversas componentes de la ayuda solidaria de nuestro pueblo de nuestro gobierno para el pueblo de Haití igualmente tengo que informarle presidente que se están cargando en este momento en un barco del ALBA ALBA NAVE y en dos eh buques Tango de la Armada venezolana 5 mil 675 toneladas de alimentos que deben zarpar tanto del puerto de La Guaira como de Puerto Cabello en el día de mañana lunes hacia Haití sería la ayuda más importante que nuestro gobierno y nuestro pueblo va a aportar en alimento y medicina a gran escala e igualmente tengo que decirle que se encuentra con nosotros Vladimir Tormakov encargado de negocios de la Embajada de la Federación Rusa se encuentra aquí al lado porque el gobierno ruso ha colocado dos aviones IL-76 que acaban de aterrizar los tenemos aquí a nuestra derecha dos aviones que acaban de aterrizar cada uno de estos aviones pueden cargar 40 toneladas y con ellos a partir del amanecer de mañana lunes comenzamos un puente aéreo junto a los aviones de nuestra fuerza aérea bolivariana un puente aéreo reforzado para llevarle al pueblo de Haití toda la solidaridad todo el apoyo y todo el amor que va más allá de lo posible de nuestro pueblo adelante presidente muy bien Nicolás ve el ALBA trabajando conjuntamente mire yo debo decirle que en el ALBA encabezado por Cuba Cuba está en la vanguardia miles de médicos nosotros enviamos una cifra modesta pero útil de médicos muchos médicos que están dispuestos a irse el batallón 51 médicos socialistas así como ustedes abogados socialistas medicamentos agua ahora estamos salvando como dice Fidel en sus reflexiones lo más importante ahorita es salvar vidas es lo urgente salvar vidas de mucha gente herida grave fracturas que si no se atienden viene como se llama eso una gangrena hay muchas amputaciones que hay que hacer y como Fidel hoy salió esta reflexión de Fidel ve de nuevo sobre el tema de Haití y él dice estamos salvando miles de vidas ya se han salvado miles de vidas la misión cubana la misión venezolana el alba agua alimento el tema es tan tan dantesco que la misma gente está quemando cadáveres los están apilando y los queman pues porque no hay ni quien recoja los cadáveres edificios completos se vinieron abajo entonces hay un peligro grave de epidemia no se está vacunando a nadie todavía que se sepa ahora yo ayer conversé con el presidente dominicano porque nosotros hemos decidido enviar combustible también donar combustible ah seguro que vienen los oligarcas y Chávez está regalando el país son tan tan inhumanos no digan lo que les dé la gana el pueblo venezolano dona el combustible que requiere el pueblo de Haití para los hospitales para la energía eléctrica para las plantas eléctricas el sistema eléctrico bueno fue arrasado pero hay plantas eléctricas que Cuba ha estado instalando allá para el transporte público que hay que hay que empezar a recuperar la vida en ese país para helicópteros aviones que están allá haciendo labor humanitaria bueno en fin entonces estamos coordinando con el presidente dominicano quien me llamó ayer y puso la orden en el terminal Adrúbal ya hablamos con ellos y la refinería que estamos estamos allá adquiriendo estamos adquiriendo una refinería en República Dominicana y ustedes saben que están en la misma isla esos dos países República Dominicana y Haití así que por allí por tierra enviaremos Adrúbal rápido Adrúbal quiere decir algo Adrúbal un café negro por favor mañana el buque tanque limar que está cargando en la refinería de Cardón 225 mil barriles de combustible Cardón es ahí en Paraguaná Paraguaná oigan bien 225 mil barriles los cuales 125 mil son de diésel 85 de gasolina y 15 de llega uno lo estamos mandando a Refidón saque la refinería allá en Santo Domingo y de ahí por tierra estamos haciendo las coordinaciones con protección civil nuestra para ir a Haití esa es la información Adrúbal fíjate el barco sale mañana sale mañana y está llegando miércoles a M miércoles a M está llegando allá a Santo Domingo pasado mañana llega en la mañana en la mañana correcto entonces ya el pueblo de Haití sepa que vamos a enviarle lo que requiera de combustible ahí no podemos hacer pinchirre ni nada nada todo lo que Haití necesite de combustible que más podemos hacer ahora mira mira yo yo de verdad estoy preocupado por algo le comenté a Leonel y oí que Daniel Ortega el compañero presidente dijo algo porque uno ve que aterrizan unos aviones norteamericanos y se bajan miles de soldados armados como para una guerra así con fusiles casco de acero ¿no? equipados igual a los que desembarcan en Irak o en Afganistán los marines pues ahora ¿quién dijo que hace falta soldados con fusiles y ametralladoras? lo que dice Daniel Ortega parece que es cierto o sea él está alertando pareciera que está Estados Unidos ocupando militarmente Haití aprovechando la tragedia porque además uno ve las imágenes en las calles la gente está desesperada y no se ve en un soldado ahí ¿dónde están esos soldados? según leí 3.000 soldados están llegando marines armados como si estuvieran en una guerra ahí no hacen falta fusiles Dios mío médicos medicina alimento combustible hospitales de campaña lo que debe mandar Estados Unidos medicamentos están ocupando Haití hechos los pendejos ustedes yo le recordaba a María esta mañana mija recuerdo cuando la tragedia de Vargas que de repente yo me fui para allá ustedes saben el gobierno se fue para allá a llorar y a sacar heridos y cadáveres y etcétera y damnificados nos metimos en el Fuerte medicina estaba comenzando la revolución a recibir el apoyo internacional que llegó de los países más grandes a los más pequeños y recuerdo que de repente yo veo un periódico una mañana dice un vocero de Clinton del expresidente salieron dos barcos con 600 800 marines rumbo a Venezuela y yo dije Dios mío que esto es tan loco yo no he pedido marines para acá y entonces me pongo a jurungar y averiguar y resulta que el entonces ministro de defensa nuestro que después resultó ser miembro de la CIA miren que yo estoy vivo de milagro el primer ministro de defensa que yo nombré por pendejo yo era un hombre de la CIA y lo tenía yo de ministro de defensa y después lo mandé embajador de España vean ustedes de donde venimos compañeros militares tú eras teniente coronel bueno estoy vivo gracias a Dios gracias a estos muchachos militares y gracias al pueblo pero vean donde estaba yo rodeado de la CIA el ministro de la defensa y él nombraba casi todos los comandos ahora resulta que fue que aquel señor ex ministro había mandado una solicitud por escrito firmada por él sin decirme nada a mí pidiéndole apoyo al embajador Yanqui y entonces ellos decidieron en base a eso mandar dos barcos yo recuerdo que le dije a aquel señor ministro mira yo no te destituyo porque estamos en plena tragedia y bueno vamos a atender esto primero le dije y después hablaremos eso pero dile a esta gente que se devuelvan que para acá aquí no van a venir esos barcos fue el primer conflicto que tuve yo con Estados Unidos me acuerdo clarito porque yo le dije que necesitamos aquí mil marines creo que eran mil y pico que iban a desembarcar en la guaira pues con armas y todo entonces recuerdo que me llamó el mismo Clinton Clinton llamó y entonces me dijo que que hacía falta recuerdo que estábamos nosotros en fuerte Huaycaipuro el día que llamó Clinton porque fuimos a llevar creo que mil quinientos damnificados yo mandé los soldados para su casa ahí se quedaron los de guardia los oficiales los cocineros el médico los enfermeros y los que cuidan el cuartel y todo ese cuartel se lo entregamos al pueblo y aquel poco el muchachito corriendo por todo aquello y muchos llorando que perdieron sus familiares su casa llama Clinton yo lo atiendo y me dice bueno que podemos ayudar y no se que más y no que ya mandamos los barcos le mire presidente yo lo lamento mucho pero nosotros no yo no he pedido apoyo de barcos ni de marines bueno pero ya eso llegó aquí le dije no yo lo lamento mucho pero bueno y que hago yo ahora que ya los mandamos yo le dije bueno que se devuelvan manden los que se devuelvan y así fue el primer conflicto que hubo con ellos entonces ahora parece que allá en Haití pareciera que están desembarcando miles de hombres armados como si fuera una guerra que manden que manden médicos que manden enfermeras que manden hospitales de campaña que bastante tienen volvió a empezar la señora ya con un megáfono es un aló presidente un aló presidente paralelo como cree ella que yo la voy a atender como cree si ella es consciente no debería estar haciendo eso ya yo mandé que la atendieran allá quien la atendió tú la atendiste o la mandaron a sabotear ¿verdad? pudiera ser pudiera ser yo no sé no quiero opinar pero ¿cómo puedo? le ofrezco excusa en todo caso ¿eh? bueno entonces no sería raro que el gobernador los alcaldes estos escuálidos aquí manden la misma gente a sabotear porque si ella fueron si es una revolucionaria ¿verdad? no debería estar haciendo eso estamos en pleno aló presidente un megáfono allá que voy yo ni entiendo lo que ella está gritando ¿verdad? ahora ya ustedes fueron atendieron allá ¿verdad? tomaron nota bueno entonces ahora hay que dar respuesta a lo que ella está planteando aún cuando cuando haga lo que está haciendo pero yo no puedo atenderla ¿cómo? ¿cómo voy a atender yo? o atiendo el programa o me voy para allá ¿verdad? una de dos no puedo picarme por la mitad bueno eso yo ruego que se entienda ¿cómo hago yo? ¿cómo hago? ahora bien en todo caso aquí hay dos vicepresidentes Reyes está por aquí Reyes ¿dónde está Reyes? vaya otra vez por allá vaya de nuevo vaya no sé si es la misma señora o es otra hay que tener paciencia explíqueles allá mire el presidente cómo va bueno pero sin embargo pues causan un ruido porque uno está preocupado allá bien y estamos en en temas que requieren concentrarnos aquí entonces bueno Haití pone a prueba el espíritu de cooperación te iba a preguntar Nicolás prioridad salvar vidas vacuna hay que vacunar hay que inmunizar toda esa gente para evitar bueno ¿cómo se llama? epidemia fiebre tifoidea enfermedades mortales señor Obama mande hospitales de campaña en vez de mandar tantos soldados para que un poco soldados con ametralladores y fusiles médicos enfermeras enfermeros hospitales equipos médicos generosamente mandar dinero ahorita ¿para qué? no que donaron 100 millones de dólares pero ¿para qué? dinero ¿para qué? en este momento no hace falta dinero salvar vidas equipo rescatista maquinaria para remover escombros hay gente que puede durar hay gente que ha durado hasta hasta un mes debajo de unos escombros si tiene algo de agua puede sobrevivir pudiera haber sobrevivientes nosotros en Vargas conseguimos gente que sobrevivió hasta 4 y 5 días debajo de escombros bueno en fin Nicolás esos aviones rusos que llegaron aclárame por favor estoy viendo los aviones rusos ahí en Maiketía forma parte de qué qué acuerdo algún acuerdo con Rusia el ALBA a ver explícanos por favor si presidente recuerde que hace muy poco estuvo el ministro de defensa y protección civil de la federación rusa aquí en Venezuela y ellos han decidido el gobierno de Rusia colocar estos dos aviones aquí tenemos sus pilotos que acaban de bajar de estas naves para junto a el ALBA a la alianza bolivariana desde aquí desde Venezuela coordinar todo el apoyo humanitario de alimentos medicinas personal para que tengamos un puente aéreo ampliado más fuerte más seguro viene a reforzar como le decía el esfuerzo que hace con nuestro C-130 nuestra fuerza aérea bolivariana así que la federación rusa ha tomado esta decisión aquí tenemos a su encargado de negocio Vladimir Torkmakov quien está en representación del gobierno del presidente Benviedet dando este mensaje al pueblo de Venezuela al pueblo de la alianza bolivariana y además siendo testigo de la llegada de estos aviones que apenas amanezca el día de mañana ya comienza entonces en sus operaciones directas de apoyo humanitario al pueblo de Haití adelante presidente entonces vamos a darle la bienvenida yo me estoy enterando de esto porque esto está en pleno desarrollo ¿ves? y habíamos decidido coordinar con Rusia también con China esos países que son más grandes tienen recursos y mira vinieron los aviones de Moscú bienvenidos hermanos de Rusia con un aplauso ¿ves? porque nosotros lo que tenemos son tres aviones Hércules a nosotros lo que nos quedan son tres aviones Hércules y esos son unos caballitos de batalla viajan para Sudamérica primero aquí en Venezuela para la frontera llevando maquinaria llevando equipos comida para los pueblos indígenas ¿eh? porque los yanquis esos aviones son norteamericanos de fabricación no nos venden los repuestos entonces hay muchos aviones que están ahí que no pueden volar tenemos tres operativos ahora es un tremendo aporte para el esfuerzo humanitario que Rusia haya enviado dos aviones de esas características yo quiero por favor Nicolás darle la palabra al ministro consejero de la embajada de Rusia Vladimir Tokmakov por favor adelante gracias señor presidente disculpe por mi voz pero yo trabajaba cuatro días de noche coordinando esta situación en primer lugar yo quería cumprimentar allá nuestros pilotos heroicos de Rusia llegando de la República Dominicana para ayudar al pueblo haitiano yo quería decir el siguiente que por encargo del presidente de la liberación de Rusia señor Dmitry Medvedev a Rusia inició de ayuda de la República de Haití en la liquidación de las consecuencias devastadoras de la catástrofe natural fueron enviados cuatro aviones a Haití con grupos de rescate y salvamiento hoy trabajan ya 175 personas grupos de médicos psicólogos y carga humanitaria durante el rescate se aplicará tecnología rusa radio global utilización de los helicópteros multifuncionales 11 unidades de maquinaria y 5 medios aéreos en Puerto Príncipe están desplegados hoy dos hospitales aeromóveles donde los equipos médicos 24 al día prestan socorro a los lastimados incluso la execución de las ablaciones complicadas de diferentes perfiles además el gobierno ruso ofreció dos aviones y luz en 76 para la transportación a Haití la carga humanitaria medicamentos y elementos de Venezuela entonces yo quería una vez más cumplir nuestros pilotos gracias vladimir muchas gracias vladimir tokmakov vamos a poner al piloto al capitán del del escuadrón aéreo de los rusos que nos dé la palabra adelante capitan capitan aéreo que nos aéreo que nos aéreo aéreo ayuda y cumplir esa misión muy importante y nosotros vamos a hacer todo posible para cumplir esta misión y prestar la ayuda máxima al pueblo haitiano. Muchas gracias otra vez. Estamos listos para trabajar. Muchas gracias. Bienvenido a los camaradas rusos. Estará el capitán del C-130 venezolano, Nicolás, que nos dé un saludo también. El capitán venezolano, adelante. Patria, soberanismo o muerte, mi comandante en jefe, Mayor Marco Pérez. Es un honor para la tripulación, el grupo de transporte número 6 y la aviación militar bolivariana estar comprometido en apoyo a la nación de la República de Haití, que en el día de hoy se encuentra devastada por esta terrible catástrofe, la cual ha recaído sobre ese país hermano. Como siempre, todo tiempo, todo lugar, la aviación militar bolivariana y el grupo 6 estarán para apoyar y ayudar a ese pueblo hermano. Mayor Marcos Pérez, muchas gracias, Mayor, y a todos los señores oficiales, oficiales técnicos, suboficiales. Ahí está la tripulación venezolana, las brigadas venezolanas de auxilio, de protección, de cooperación. Y por favor, con todo sentimiento, le pido al consejero haitiano en Venezuela, Leslie David, que nos dé la palabra, con todo mi sentimiento y el pesar que nos embarga. Adelante, Leslie. Saludos, señor presidente. Y antes de todo, muchísimas gracias por todo lo que usted está haciendo por el pueblo haitiano. Una cosa muy importante tengo que decir, los venezolanos fueron los primeros en llegar, porque tuve suerte que el ministro interior me mandó en el primer vuelo, porque era el primer avión que iba a aterrizar en Haití para que podían recibirlo. Por suerte, apenas que llegaron los venezolanos y llegó los cubanos, y tuvimos la suerte, el mismo presidente Preval y el primer ministro recibió el vuelo. Y también tengo que decirle que el presidente le mandó muchísimas gracias, porque ese apoyo no es 100%, sino 200%. Gracias, presidente, y gracias por el equipo que pusiste para trabajar conmigo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Leslie David. Bueno, eso para nosotros es un compromiso, pero es bueno que lo sepa el mundo. Pasó el terremoto, el dolor, los gritos, las víctimas, la tragedia. Y el primer avión que apareció, de cualquier lugar del mundo, buscando pistas, tratando de entrar allá, fue un avión venezolano. Un avión venezolano. ¿Ve? Y ahora, para nosotros una obligación, una obligación. Yo no tengo reporte de, Diosdado, de las viviendas que nosotros en Haití estábamos haciendo. ¿No? Manden a buscar el reporte. O sea, ¿qué pasó con ese? Un pequeño, muy modesto conjunto, porque aquí la burguesía, cada vez que por allá, bueno, que se hicieron unas viviendas para el pueblo de Haití y que Venezuela las hizo. Ah, no. Ellos hacen fiestas. Y van allá, incluso con su odio, con su cámara llena de odio. Bueno, la cámara no se llena de odio. Es los que la manejan. A veces ni siquiera los que la manejan, porque les pagan. Ellos les pagan. Un camarógrafo, una periodista, un periodista. Pero van, toman imágenes y las pasan por ahí. Y a lo mejor son 40 casitas modestas. A ver, Azdrúbal tiene la información de Haití. Porque nosotros en Haití hace años estamos haciendo modestas cosas. Una pequeña, unas viviendas, un pequeño mercado, porque yo cuando fui vi a aquella gente comprando alimentos del suelo. Ponen los alimentos en el suelo. Allá me pide la palabra uno de ustedes. ¿Estuvo allá uno de ustedes? Ajá, vamos a darle la palabra allá al joven oficial. ¿Cómo se llama usted? Camarada, soldado oficial. A ver. Buenas tardes, mi compañero jefe. Buenas tardes, hermano. Capitán Ronald Alexander Lugo Díaz. Yo estuve allá en comisión de servicio en el año 2007 y 2008. Se ejecutó la rehabilitación del mercado de la Cruz de los Bozales, en Puerto Príncipe. Esa obra fue entregada en el 2008 y lamentablemente con este evento lo más probable, no he tenido oportunidad de ver los reportes, pero lo más probable es que haya colapsado también. Había un proyecto de construcción de 500 viviendas con una empresa mixta con Cuba. No se había ejecutado la obra todavía, estaba todavía el movimiento de tierra. Se había comenzado. La unidad que estaba a la cabeza de esa construcción era la Brigada Internacional Cívico Militar de Rescate y Asistencia Humanitaria Simón Bolívar de aquí, venezolano. Correcto. ¿Usted estuvo allá cuánto? ¿Un año? Un año, mi compañero jefe. Un año. ¿Un año continuo? Un año continuo. Ah, correcto. ¿Usted habla del francés? No, mi compañero jefe. ¿Aprendió algo allá, seguro? Teníamos bastantes colaboradores que eran intérpretes. El pueblo haitiano domina mucho el idioma. Es verdad. No podía, bueno, algo de inglés también. Es verdad. Ahora, ¿y usted es mayor Lugo, no? Capitán, capitán, mi compañero jefe. Capitán, perdón. Tiene cara de mayor ya. Capitán Lugo, ¿usted es de ingeniería? De ingeniería, mi compañero jefe. Y está ahorita en el barrio Nuevo, barrio Tricolor. Correcto, mi compañero jefe. Bueno, ¿le gustaría volver a Haití a usted? Me encantaría. De hecho, le mandé un mensaje al viceministro Varado que si salía un equipo de voluntarios para allá, yo estaba dispuesto a regresar allá porque dejé muchas amistades allá. Gracias. Claro. Muy bien. Bueno, entonces vamos a encargarnos allá a Tarek, que me está oyendo, coordinar a través de Diosdado, que ustedes están trabajando con Diosdado ahora en el ministerio. Vamos a ver si hace falta, sobre todo, capitán, vamos a prepararnos para la reconstrucción. Si el mercado se cayó, haremos otro mercado. Ya usted sabe dónde está y cómo se hace. Ojalá que no se haya caído, pero es que el sacudón fue muy duro. Tenemos la suerte, mi compañero jefe, que fue realizado con la norma venezolana, que si es una... Claro, antesísmica. Por eso es que yo quiero, yo quiero saber, yo quiero saber, y es importante allá, Nicolás, llama al embajador nuestro que se encargue, a lo mejor el encargado de negocio ya tiene la información. Yo quiero saber cómo se comportó la estructura del mercado y las viviendas, y las viviendas, que creo que algunas se estaban ya construyendo, cuando el capitán... 48, 48 ya terminada. Ajá, y cómo se comportaron con el... No, no, estamos inspeccionando para ver cómo está... Hay que averiguar, porque yo tengo la esperanza de que hayan aguantado. Allá en Cuba hicimos un pequeño grupo de viviendas. Aguantaron el huracán. El tema está en que viviendas, bueno, construidas, sin las normas, ¿verdad?, construidas a veces de manera hasta irresponsable, edificios completos. ¿Ustedes no recuerdan cuando un terremoto en Cariaco que se cayó un liceo completo? Se demostró que era por mala construcción. Las cabillas le ponían... Mira, capitán, yo lo vi. Yo lo vi siendo ya presidente. Que una vez fui a inaugurar unas casas por allá, por cierto, en Oriente, y una señora me dijo, mira, Chávez, no te dejes engañar, mira lo que nos hicieron aquí. Las cabillas, ella rompió la columna. Unas cabillas de triple pollo. En vez de la cabilla gruesa, para ahorrarnos, ve que es el capitalismo. La madera, la madera del contra... ¿cómo se llama? El machimbrado. Tú la ves por fuera, la veías, perfecta, pero por el otro lado, podrida. No todas, pero algunas viviendas las hicieron así. Entonces, a lo mejor en Haití, ¿verdad? Esa tanta, tanta tragedia pudiera haber sido agravada por las malas construcciones. Viviendas y hasta edificios que se desplomaron completicos. ¿Eh? Completicos. Bueno, capitán, muchas gracias y los felicito por ese espíritu revolucionario, bolivariano, de cooperación. Gracias, capitán. Bueno, hay un grupo de viviendas que se terminó. Se terminó, claro, el proyecto es más grande, pero hemos venido construyendo. También estamos sembrando un arroz por allá, Elías. ¿Cuántas hectáreas? ¿Qué pasó con esa siembra? Estamos rehabilitando el sistema de riego del Artibonit, que son para 20.000 hectáreas. Estábamos recuperando el sistema de riego, no tengo reporte de... Hay que buscar esos reportes, aunque eso no es lo más importante ahorita. Ahorita lo prioritario, como dice Fidel, es salvar vidas. Ahora, imagínense ustedes que Rusia mandara cuatro portaaviones con 5.000 soldados rusos. Venezuela mandara cuatro transportes con 3.000 soldados. Es como mandar un problema más, porque esos soldados hay que darle comida. Y tienen que dormir en algún lugar. Hay que mandar son carpas. Los soldados, lo que haga falta. Pero tú vas a mandar para allá 3.000 soldados. Es agravar el problema. Y yo no sé hasta dónde Obama se está dando cuenta de eso. ¿Por qué mandar 3.000 soldados? Y además uno no los ve en las calles. Que estén, por ejemplo, recogiendo cadáveres con protección adecuada, ¿verdad? Para identificarlos. Que estén buscando heridos. Uno no los ve, yo no he visto ni uno. Solo los ve cuando se bajaron de los aviones. O del barco. ¿Dónde están? Parece que están ocupando militarmente Haití. Lo que querían hacer aquí. Meternos ahí 2.000 marines o 1.200. Embarga y después. Para sacarlos de ahí después, compadre. Después que llegan, empiezan a construir cosas y tal. Y aquí está la misión militar. ¿Eh? El imperio. Obama. Manda lo que haga falta, Obama. Manda hospitales, Obama. Manda médicos, Obama. Medicinas, Obama. Estoy seguro que Cuba, que está bloqueada por Estados Unidos. Y tiene, bueno, comparado con Estados Unidos, recursos mínimos. Cuba tiene mucho más médicos ahorita en Haití que Estados Unidos. Lo apuesto. Obama mandó fue soldado. Obama, manda médicos, chicos. ¿Tú no entiendes? Manda médicos, rescatistas, medicinas, agua, en vez de mandar soldados. Bueno, Nicolás, ponme al general Guzmán Pinto allá, el jefe de la brigada Simón Bolívar, Brigada Internacional Humanitaria. Adelante. Patria, socialismo o muerte, mi comandante en jefe. Con respecto a la información del mercado en Puerto Príncipe, en el día de antier recibimos información que el mercado se encuentra intacto. Es tanto así que nuestra bandera con sus ocho banderas se mantuvo en la entrada al frente del mercado. Es importante acotar de que ese mercado se encuentra cerca del puerto, quien durante el sismo tuvo mucha afectación, pero el mercado se mantuvo intacto. Con respecto a las casas, esas casas, según el informe, se mantienen en mismas condiciones, más no están habitadas, no estuvieron habitadas en ese momento. Con respecto al plan de cultivo, la Brigada Internacional Simón Bolívar tenía la misión de apoyar, junto con PDB Caribe, el desarrollo de los sistemas de riego. Este plan, pues por supuesto, a través de esta situación se paralizó. El personal se encuentra aquí en Venezuela y ahorita nos estamos preparando para salir con 120 efectivos militares, los cuales se van a, junto con los 28 que están en Haití, van a conformar, y junto con Protección Civil, van a realizar las actividades de evaluación de daños, análisis de necesidades, las operaciones de rescate y el plan de reconstrucción y rehabilitación que el puerto Príncipe y sus ciudades próximas van a, tienen por consecuencia el movimiento sísmico que ocurrió en la isla hermana. Adelante, comandante jefe. Gracias. Son noticias, dentro de toda la tragedia, noticias alentadoras. Bueno, de alguna manera, ¿no? El mercado se mantuvo intacto y las viviendas, aun cuando no las habían entregado todavía. Bueno, entonces los soldados que van para allá nuestros son esos, son especialistas, especialistas en rescate, evaluación de daños, con un mínimo armamento, no armamento de guerra, armamento de guerra. Pero tú le preguntas allá a los yanquis, a lo mejor dirán, no, no, es que es para frenar a los negros, ¿a qué? A punta el plomo, ¿eh? En vez de darle atención humanitaria de todos modos hay que agradecer la atención humanitaria que está dando Estados Unidos. Hay que agradecerla y todo el mundo. Pero lo que extraña es que desembarquen 3.000 soldados armados hasta los dientes. Eso no se entiende. Bueno, muchas gracias, pues, Nicolás, Tarek, David, Vladimir, Jimmy, Guzmán, Díaz Curbelo. Vayan, pues, con ese nuestro avión Hércules y con esos aviones rusos rusos a llevar vida a ese pueblo, hermanos. Nos despedimos y que Dios los bendiga. Un aplauso, pues, y un reconocimiento a la misión humanitaria ruso-venezolana del ALBA. Gracias, Nicolás. Muy bien. Nicolás Maduro, el canciller, y Tarek haciendo su trabajo. Hay un pase que tenemos pendiente todavía. Quiero mostrar, vamos a mostrar quién es el más antiguo ahí de los militares de Barrio Tricolor. Mayor. Núñez, Mayor Núñez. Bueno, ¿ustedes están trabajando dónde, Núñez? Yo estoy como coordinador general del personal de oficiales que se encuentran en el plan. ¿Cuántos oficiales tenemos trabajando en el plan? Tenemos ahorita con mi persona 36 más 9 tropas profesionales. Correcto. Mira, Núñez, allá donde ustedes están, en los barrios tricolores, convirtiendo los barrios, ahí tiene que haber, Erika, también, el proceso de las comunas. Tenemos que concentrar esfuerzos, Diosdado. No puede haber un proyecto Barrio Tricolor sin un proyecto integral de la comuna. ¿Eh? Es la misma reflexión que hice hace rato. Bueno, muchas gracias, Mayor Núñez. Sí, todos los días jueves nos estamos reuniendo en el ministerio, personal de los ministerios de comuna, justicia, deporte y obras públicas para trabajar en conjunto las actividades del plan. Ajá, y dime entonces una cosa, Núñez, ¿no? Sí, Mayor Núñez. Dime una cosa, del ejército. Sí, Mayor Núñez. Fíjate, Núñez. Ahora, entonces, ahora dime, ahí en la realidad, en la concreción, ¿qué cosas están haciendo, además del trabajo urbanístico, de ingeniería, de reconstrucción del barrio, en lo social, en la comuna, pues? A ver, dime. Bueno, se están llevando a cabo formación técnica del personal de la comunidad para que salgan certificados por el INSEES como electricistas, albañiles, maestro de obra. Se están formando personal maestro de obra como instructores también para que queden dando clase allí en la comunidad. Personal de la UNEFAS también se está poniendo allí en en acción, no solo en la parte técnica, sino también en la parte de riesgo para coordinar y planificar la actividad de mitigación de riesgo. También el Ministerio del Deporte está ofreciendo un plan para hacer rines, mesas de ping-pong, para sembrar áreas de distracción de la comunidad. Correcto, Núñez. Y en lo económico, usted ha visto algo, en lo económico productivo. Bueno, se está tratando, se están ahorita llevando cursos de electricidad para hacer que el personal de la misma comunidad que se forme que de allí trabajando eliminando las marañas de cable que se encuentran en los barrios por medio de una puede ser una cooperativa. Se están ahorita ya empezando el curso. Correcto, esa es una parte de la fórmula, ¿no? Capacitación. Pero hay que siempre pensar en lo que son los factores de la producción, que es un conjunto de elementos. el conocimiento es muy importante, la tecnología, esa capacitación. Pero si la gente no tiene el taller, el taller, la fábrica, el capital, la máquina productiva, ¿cómo hacen? A eso me refiero. Por ejemplo, fábricas de bloques, fábricas de puertas, fábricas de ventanas, fábricas de partes de las viviendas, qué sé yo, un núcleo agrícola de agricultura controlada, urbana, etcétera. Bien, muchas gracias, Mayor Núñez. Sí, me cuento. Gracias. Hay que aprovechar para reordenar el espacio. Reordenar el espacio. Bueno, le vamos a dar el pase, si está listo ya, ¿estará listo el pase? Al barrio Cimetaca, Barrio Nuevo Tricolor. Esto queda en la carretera vieja hacia La Guaira, Caracas, La Guaira. Allá debe estar, a ver, no tengo la ficha todavía aquí, en el barrio Cimetaca se han intervenido más de 95 viviendas y hasta ahora todo el plan de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor ha intervenido más de 2750 viviendas. Pero eso, repito, no me basta. No me basta. Háblenme de las comunas. No nos quedemos en la vivienda. Porque si el único patrón de medición es la vivienda, nos vamos a quedar en la vivienda. Levanta la mano otro joven oficial allá. Dale la palabra. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice usted? Buenas tardes, mi comandante presidente, patria, socialismo, muerte. Venceremos. Mi comandante, yo tengo la responsabilidad. ¿Cómo te llamas? Capitán ejército que hay Sergio Flores. Sergio Flores. Correcto. ¿De dónde eres tú, Flores? De Katia, Arroquia Sucre. Imagínate, tú eres de Katia, estás trabajando allá en Katia. En el sector Gramoven tengo seis campamentos a mi responsabilidad. Seis campamentos. Correcto. Usted debe ser el capitán más feliz del mundo porque está trabajando allá en su Katia, querida, que yo la quiero mucho, pero estoy seguro que usted la quiere más que yo. Correcto. Bueno, Capitán Flores, dígame. En cuanto a las actividades que estamos desarrollando dentro del contexto del Plan Barrio Nuevo, yo he tenido la oportunidad de ver más o menos cómo ha trascendido el proceso del Plan Barrio Nuevo. Y hemos trascendido ya del simple uso de la cabilla, el bloque y el cemento a la transformación de ese nuevo hombre socialista que se requiere. Y en el caso específico de la comunidad de Gramoven hemos disfrutado de la organización de la comunidad para ya presenciar, que es mi caso, mi experiencia, presenciar el desarrollo y ya puesta en ejecución de varios proyectos socioproductivos. Como es el caso de una panificadora que ya está funcionando para el beneficio de la comunidad, ya el Ministerio de las Comunas aportó al sector Valle Abajo, aportó una bloquera y ya está en sus pasos de inicio y ya tiene el poder la comunidad para administrar esos recursos. Y existen dos proyectos más como manos a la siembra, ya se hizo el movimiento de tierra y la preparación de la infraestructura de ese sector, además de un previsto proyecto que hay para el desarrollo de una herrería para el pueblo en donde se pretende que la comunidad construya o elabore, fabrique las ventanas, las puertas, eso ya está en, ya pasó de proyecto a su fase de ejecución. Esa es mi experiencia y de verdad que es bastante gratificante ver cómo nuestro pueblo va creciendo en socialismo dentro del contexto del Plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Muy bien. Capitán Nuñez, muchas gracias. Miren, vuelvo a insistir, cuando la burguesía oye y los ve a ustedes, pero no uno, sino en masa, abogados, capitanes, mayores, generales, estudiante, ama de casa, economista, etcétera, hablando de esa forma, entonces ellos más se apuran, porque como más se asustan, como el que está asustado cuando viene un perro atrás, un perro bravo. Mientras más bravo es el perro, no, más rápido uno corre. María, ¿a ti te mordió un perro una vez? ¿A ti fue que te mordió un perro una vez? A Rosa fue, no, a Rosa fue. A Rosa me la mordió un perro en el oro, ¿sabes? Iban corriendo, pues se la pasaban provocando unos perros, hasta que llegué un día, la mordió un perro. María corrió más rápido, ¿no? Y pasó por encima de una quebrada, una cosa para allá, y se salvó. A Rosa me la mordió un perro, Rosita. Bueno, entonces, fíjate una cosa, capitán, tú que estás allá en el barrio, con tus soldados, capitanes, tenientes, mayores, hay oficiales superiores, además del mayor, hay otro, es el único, el coordinador. ¿Usted se graduó en qué año, capitán? 1998, con el nacimiento de la revolución bolivariana, mi comandante presidente. 1998, 1998, se graduó en 1998, bien, o sea, que usted es capitán de los más antiguos, ¿no? Es correcto. Porque los nuevos, el capitán Morales, el capitán Morales de los nuevos. Yo le llevo dos años a Morales, mi comandante. ¿Ah? Yo le llevo dos años a Morales. Por eso, bastante físico usted le metió, ¿verdad? Eso es correcto, mi comandante. Correcto, así es que se hace. Muy bien. Todavía te debe, todavía te debe. Ajá. Un día esto te lo voy a mandar para allá. Y mire, saca la chicha en el barrio, por allá en el barrio. Sería bueno, ¿verdad? Ustedes me mandó un día esto a Morales, a Carolina, a la teniente Linares, para allá para el barrio Tricolor. Le voy a asignar un barrio a ustedes, a mis ayudantes. Bueno, se los mando para allá, para que ustedes los orienten. No vayan a estar perdidos por ahí en la calle. Entendido, mi comandante. Bueno, entonces fíjate una cosa. Fíjate, capitán, y mayor. La bloquera, correcto. La herrería, correcto. Perfecto. Ahí van haciendo, va a ir naciendo la comuna. Ahora, ahí en Catia, hay mucho galpón abandonado, yo me la paso en eso. Díganme. No me ha dicho todavía nadie. Bueno, allá tengo una, el alcalde me mandó, Jorge Rodríguez, un libraco así, lo estuve viendo. Claro, ahí está todo el diagnóstico. Ahora yo necesito el plan. ¿Dónde están en Catia los galpones abandonados? Ayuden ustedes, ayude, capitán. ¿Para qué? Para llamar a los dueños, pues. Catia es uno de los lugares más bellos de Caracas, y además un lugar plano, bastante plano, es la llanura de Catia, ¿eh? Donde había una laguna, la laguna de Catia, donde Huaycaipuro, por cierto, derrotó a los españoles un día y lo, mira, los llevó hasta, hasta allá, hasta Macuto, persiguiéndolo, a las tropas españolas. Huaycaipuro, una gran batalla hubo ahí, en esa llanura de Catia. Bueno, entonces no puede ser que una ciudad como esta, la Caracas, donde cuesta conseguir un pedacito de tierra plana, permitamos nosotros que en el corazón de la ciudad haya unos galpones grandotes que a veces ocupan hasta una cuadra, media cuadra, están llenos de cachivaches, carros viejos, cachivaches, chiveras, etc. No podemos permitir eso. Ahora, ustedes, esa es la línea estratégica. Yo necesito ahora que ustedes hagan el plan específico y me digan, presidente, aquí está, aquí está la lista de los galpones abandonados llenos de cachivaches y aquí está el plan, pues, para yo darle el ejecútese, firmarlo y expropiarlo comprarlo, pues nosotros, ustedes saben, cuando uno habla expropiar es llamar al dueño y decirle, mire, véndame esto, te lo compro. No quiere venderlo, no lo quiere usar, ni lava, ni presta la batea, se le expropia, una ley, un decreto y se le paga lo que cueste, más nada. Está levantando la mano allá el compañero, el pase no me han dicho si está listo. Ajá. Vamos a ver, ¿cómo te llamas tú, hermano? Brevemente, por favor, que tengo el pase listo. Están esperando allá en el barrio de la carretera vieja. Dale. Mi nombre es José Colón, presidente, soy vocero de aquí, este ciudadano de Mariche, del Consejo Comunal de Colina de Tamanaco. Correcto. Lo que usted está diciendo, el Consejo Comunal, hicimos varios estudios sobre toda la parte de la zona de Mariche, donde arrojó la investigación que hicimos. Tenemos 11 garpones que tienen una expropiación que están ubicados en Carimao. Y ayer conversando con este... Carimao, ¿dónde queda? Carimao, Carimao, es una extensión de terreno de 400, 400, 42 hectáreas, que se hizo una expropiación por el MOPI. Este, conversando con Diego de ayer, más o menos, le di más o menos la orientación y quedamos en una conversación para pasar toda la información completa. Hemos venido revisando como Consejo Comunal integrado de este proyecto Ciudad Mariche, la parte de esos garpones, donde ya nosotros tenemos algunos de los proyectos avanzados con el Ministerio de la Comuna. José, José, ¿en esos garpones qué hay? Nosotros, cuando estaba la Viceministra Domingo Hernández, hicimos una asamblea, le pasamos la notificación a los dueños como Consejo Comunal. Los dueños conversaron con nosotros, más, no se ha hecho el pago de los garpones. Ya va, pero los garpones que tienen por dentro. Hay depósitos, hay depósitos de caucho, este, cerámica, y todo eso. ¿Y eso está dentro aquí mismo cerca? Eso pertenece al proyecto Ciudad Mariche. Cuando usted habló sobre un proyecto de una ciudad, está enlazado dentro de un territorio amplio de terrenos que pertenecen al Estado. Nosotros, como Consejo Comunal, estamos tras la investigación para poder terminar de canalizar esa situación. Bueno, mira, José, Diosdado, ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿De qué galpones y de qué tamaño? ¿Y qué tipo de galpones? ¿Tú sabes? Cada galpón de esos está alrededor de los 2.000 metros cuadrados, mi comando. ¿Cuántos son? Son 11. ¿11? 11, si ahí nosotros estamos haciendo el trabajo. Imagínate tú, esos son 2 hectáreas, 2 por... 22.000. 20.000, más de 2 hectáreas. 22.000. Más de 2 hectáreas, imagínate tú. ¿Ah? Ahí están haciendo ¿qué dice Estudio Dado? Nosotros estamos haciendo el proceso de apropiación ya, mi comando. no solo de los galpones, sino de un terreno donde están ubicados los galpones. Pero que no dure ese proceso, porque es que a veces empezamos un proceso y yo vengo aquí hoy. A lo mejor vengo entre dos años y bueno, estamos en proceso. Queremos que no, mi comando. Se nos va la vida, compadre. Se nos va la vida. Se nos va la vida. Se nos va la vida. Y no vuelve. La nuestra no vuelve. Bueno, creemos en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pero ese es para allá. Si es que, si es que se salve el mundo de la catástrofe capitalista y climática y todas estas crisis. Si es que se salve el mundo. Ojalá. Ahora, ¿cuándo, cuando, cuando estará expropiado eso? Hay que ponerle plazo a las cosas. plazo, agenda y poner uno ahí el día tal expropiación. De aquí no paso. ¿Cuándo? Hoy es 17. Para el fin de mes, me comentan nosotros, yo le presento el informe de los 11 galpón. Entonces, así es que, se corta el tiempo. Se corta el tiempo. ¿Eh? Todo debe tener un tiempo y unos límites, pues. Una barriga. Una mujer embarazada. Bueno, ya a los 6 meses pudiera parir. Si es prematuro, ¿no? Ya, pero son 9 meses, pues. Ahora, tú ves una mujer y dices, no, estoy preñada. ¿Cuánto tiempo tiene preñada? 20 meses. Oye, qué cosa, qué barriga es esta. ¿Verdad? ¿Qué barriga es esa? ¿Eh? O que tú digas un anciano que esté por ahí, ¿qué edad tienes tú? No, tengo 10 años. O que me pregunten a mí, ¿sabes qué edad tienes tú? 500 años. O sea, todo tiene un tiempo lógico, natural, para ir de aquí a, a, a La Guaira. No, que salí a las 5 de la tarde y es la medianoche y no he llegado. ¿Qué es eso? No, yo dos días de aquí a La Guaira. Bueno, iré por tierra, pues, a pie, por allá, caminando y tal. Recordemos al presidente Correa cuando vino aquí una vez y nos dijo aquella frase que es del general presidente, mártir, asesinado por la burguesía ecuatoriana, la misma que mandó a matar a Sucre en combinación con la oligarquía bogotana y la caraqueña. Mataron a Sucre, mataron a Bolívar, echaron a Manuel Azaen. Ellos fueron. ¿Eh? El hoy Alfaro, lo amarraron a la cola un caballo y eso que era un anciano y lo arrastraron por las calles de Quito. Es lo que a mí me harían si me agarraran. El otro día yo le dije a Fidel, porque yo estuve en Cuba y por allá me bajé en un pueblo y me cayó aquel pueblo lleno de amor. María iba conmigo, ¿no? ¿Te acuerdas, María? Llegó un viejito incluso y me dice, Chávez, yo tengo ocho infartos y no me dejan ni caminar, pero yo vivo allá, mira, aquí estoy, un abrazo, le voy a andar. Tranquilo, compadre, tienes ocho infartos, no sé cuántos infartos. Entonces yo después vi a Fidel, le comenté, oye, Fidel, qué amor de este pueblo donde yo me bajo. En Venezuela, yo digo, es igual, solo que allá en algunos lugares me odian. Aquí no, en Cuba, en todas partes, donde quiera que voy es un baño de amor. Entonces Fidel, que es sabio, me dice, Chávez, es así, tiene que ser así. Imagínate que yo, entonces mira la figura que usó Fidel, imagínate que yo vaya por Miami y me baja en una esquina. Me pican a pedazos. Entonces tú tienes Miami, es en Caracas, ahí, en algunos lugares en Venezuela está Miami. Tú la tienes adentro, aquí no, se fueron para allá. Es lo mismo, me dice, por eso no te preocupes, porque lo que pasa es que tú tienes a Miami dentro. Si yo me bajo en Miami, dice él, me pican en pedazos, igual que si tú te bajaras en una zona rica aquí, lo más seguro es que te arrastren. Si yo voy solo por aquí a un barrio rico, a una zona rica de esta, tenga la seguridad que no salgo vivo, porque el odio es tanto que me van a matar. Me patean, etcétera. Bueno, a Eloy Alfaro, que ya tenía casi 80 años, un golpe de Estado, era presidente, lo sacaron del palacio, lo amarraron a la cola un caballo y largaron el caballo y lo arrastró por las calles de piedra de Quito hasta que murió aquel hombre patriota. Eloy Alfaro. Eloy Alfaro nos dijo Correa un día, lanzó una frase, en la demora está el peligro. Por eso, no nos demoremos, piquemos más bien adelante. El que madruga, Dios lo ayuda. Yo decía en la Asamblea Nacional que desde mi modesto punto de vista, aquí en Venezuela la historia renació y renació antes de tiempo, renació Seymesina porque la historia nació de nuevo en el mundo. La declararon muerta la historia y ella como que dio vuelta por el mundo a ver dónde renacía, como un espíritu, ¿no? Como un alma en pena, a ver dónde renace, dónde coge cuerpo de nuevo y dijo aquí, Caracas, el Caracazo, la revolución bolivariana, el siglo XXI comenzó en Venezuela antes de tiempo y lo tenemos adelante, la historia, y es un gigante que nos llama y estamos obligados a estar a la altura, tenemos un compromiso muy grande nosotros, por eso tenemos que ir adelante, siempre adelante, nunca retardarnos, sino picar adelante. bueno, ahí pudiéramos, Azdrúbal, a lo mejor en esos galpones, Elías, montar fábricas, pero pensando no sólo no sólo en lo que necesita la comunidad, eso es lo más urgente, pero hay que pensar en el mercado socialista, producir para ir desplazando el mercado capitalista, ahí pudiéramos traer, por ejemplo, madera de uberito, digo yo de uberito, pero puede ser de cualquier otra madera, para hacer ahí muebles, para venderlos, y allá en el, donde iba a ser el, ¿cómo se llama?, el zambil ese, de la Candelaria, ahí ponemos tremenda tienda socialista de muebles, pudiéramos hasta exportar muebles al Caribe, a Europa, a otros países del mundo, a Sudamérica, a Brasil, ahí pudiéramos poner fábricas, traer, incluso, yo siempre digo este ejemplo, el oro que está en Guayana es de todos los venezolanos, en vez de permitir que se lo sigan llevando de contrabando unas mafias internacionales que se siguen llevando el oro, yo mandé para allá al general Rangel Silva, que era el jefe de la vieja de Isid, un tremendo soldado, humilde, patriota, tan patriota que los yanquis lo tienen acusado allá de no sé qué y los colombianos allá, la burguesía colombiana, le dije, anda para allá, cuídate porque te pueden mandar a matar, son un poco de mafia, que sacan el oro y se lo llevan, en vez de permitir eso, hay que pararlo, y entonces traer oro, por ejemplo, para acá, para hacer aquí una, ¿cómo se llama? orfebrería y trabajo de oro, yo pongo ese ejemplo extremo, pues, aluminio, en vez de entregárselo a unas mafias que lo contrabandean para Colombia, ¿eh? no, traigámoslo para acá el aluminio, para hacer cualquier cantidad de cosas que hagan falta de verdad, ¿ah? Envases, papel de aluminio, para el consumo de la comunidad, para venderlo en el mercado socialista interno y en el mercado internacional, ese es el camino, ese es, más o menos, el esquema general, las economías de escala, pues, que llaman, ¿eh? bueno, le vamos a dar el pase, ahora sí, a barrio nuevo, barrio tricolor, carretera vieja de la Guaira, ahí también, Diosdado, yo quiero, te pido, que aceleremos el paso, señores oficiales, con el ajuste cambiario, ustedes saben que vamos a tener un ingreso adicional, todo eso va para el pueblo, ya anuncié el incremento de salario, que también es para los militares, por supuesto, incremento de salario mínimo, y eso tiene impacto en la escala, eso viene de ahí, del ajuste, pero también el fondo bicentenario productivo, sustitución de importaciones, vamos a darle prioridad a estos espacios, Menéndez, Elías, aquí podemos montar una fábrica en esos galpones, para sustituir X producto que estamos importando, pero hay que planificar científicamente, luego, luego, o podemos poner unos galpones, para importar cosas, depositarlas aquí y distribuirlas, pero en manos del pueblo, porque no podremos levantar la producción de un día para otro, tendremos que importar todavía muchas cosas, suponte tú que importemos neveras, porque todavía no tenemos capacidad de producir todas las que necesitamos, no ve que somos 30 millones, y cada día somos más, y a lo mejor tú estás en un ranchito, tienes una cava con hielo, porque no tienes corriente eléctrica, pero vienes para el apartamento, ya necesitas una nevera, ¿verdad? Bueno, entonces, a lo mejor traemos de China, que son bien baratas y bien buenas, no sé cuántos, 100 mil neveras, y aquí podemos depositarlas para distribuir en toda esta zona, bien baratas, en manos del pueblo, el sistema Lenín, el problema de los mercados, hay que crear un nuevo mercado, si no lo hacemos, estamos liquidados, señores. Bueno, entonces, quiero asignar un fondo Diosdado especial para Barrio Tricolor, aceleración de Barrio Tricolor, perdónenme otra vez, Erika, aceleración de las comunas, ustedes, háganme los cálculos, háganme por favor los planes, solo les exijo que sean coordinados, un solo plan, no es un plan por aquí y otro plan por allá, lo mismo el plan productivo, el pase pues, a la transformación del barrio Cimetaca, que significará ese nombre, Cimetaca, es un nombre indígena, será, vamos a darle el pase a José Gregorio Alvarado, viceministro del Ministerio de Vivienda y Obras Públicas, al general en jefe Jorge García Carneiro, gobernador de Vargas, porque esto está en Estado Vargas, Alexis Toledo, el alcalde, el capitán Asíscolo, será Maracucho, Asís, es Maracucho, no la pelees, Asíscolo Chaparro, coordinador de los, a mí me da mucho gusto, de verdad, compañeros militares, y verlos así, sonreídos, frescos, y no tiesos ahí, como cuando los mandaban a Cesar, Cesar, no, y hablar de socialismo, sin complejo, ustedes son una nueva generación, ustedes son la generación bicentenaria, la generación revolucionaria, ustedes son, mucho más que nosotros, los hijos de Bolívar, renacidos, Bolívar el gran Bolívar, de Sucre, que nació y se hizo soldado, para libertar un pueblo, ustedes son los nuevos libertadores, junto al pueblo, siéntanse orgullosos, oficiales, de la Fuerza Armada, del ejército, de la Marina, de la aviación, de la Guardia, bueno, el capitán, Asíscolo Chaparro, es el coordinador de los campamentos, Barrio Nuevo, en el estado Vargas, Barrio Tricolor, lo de Barrio Tricolor, a mí se me ocurrió, porque yo, claro, las comunidades son libres, por allá yo vi una comunidad, que decidió pintar de blanco, bueno, está bien, de todos modos, yo, lo que hago es recomendar, yo me imagino, todos esos barrios, bien reestructurados, que no quede, ni una sola casa en deble, no, la casa que esté en deble, sobre terreno en deble, hay que tumbarla, y hay que reconstruir más allá, por eso hay que, hay que agarrar las zonas, planas y duras, porque en buena parte, de esos galpones, hay que construir pequeños edificios, como esto en Catia, por ejemplo, y que la gente se mude, de la barranca, donde cualquier cosa, se puede ir para abajo, con niño y todo, señor, está un apartamento bonito, pero aquí, como en Caracas, no hay casi espacio, hay que hacer edificios, no me lo haga tan alto, Diosdado, bajito, cinco pisos, seis pisos, y además bien sólido, antisísmico, antisísmico, bien duro, con buenas bases, buenas vigas, buenas paredes, buena estructura, y tecnología, bueno, entonces, yo me imagino esos barrios tricolores, como la bandera, amarillo, azul y rojo, el rojo para los techos, y el otro, combinaciones, pero yo me imagino, eso va a quedar como una obra de arte, como un cuadro de eso de Picasso, o un cuadro de, ¿cómo se llama? De Reverón, de Reverón, claro, de Reverón, de Picasso, multicolor, el otro que pintaba así multicolor, ¿saben quién es? Ese que fue gran poeta revolucionario, César Rengifo, unos cuadros de Rengifo, que son, es puro un colorido, o los cuadros que pintan los niños, que le echan color a todos, las casitas, y le ponen colores por todos lados, bueno, el gallito pintó unos cuadros ya, entonces, así yo me imagino los barrios de Caracas, y del país, bien bonito, tricolores, multicolores, adelante multicolores, José Gregorio Alvarado, muéstrenlo a ver. Buenas noches, señor presidente, buenas noches, buenas tardes, señor presidente, efectivamente, estamos aquí, en la calle Unión, parte alta, del barrio Cimetaca, Cimetaca, debe su nombre, a que aquí, en esta zona, había una empresa siderúrgica, y muchos de los pobladores de aquí, trabajaban en esa empresa, señor presidente, una de las cosas, que queremos mostrarles, es el trabajo, que estamos haciendo, en las áreas comunes, que existen, dentro del sector, además de, el frizado de las casas, sustitución de techo, arreglos internos, tenemos aquí, y le pido a la cámara, que le muestre unas fotos, que tenemos, de cómo se encontraba, por ejemplo, esta placita, donde nos encontramos nosotros, aquí ubicados, las condiciones en que estaba, y al lado tenemos, las condiciones, en que en estos momentos, se encuentra, bueno, en cámara, usted está viendo, parte de, ok, aquí estamos viendo, cómo se encontraba la placita, donde ahora nos encontramos, y las condiciones, en que está ahora, y le hago referencia, a que, las áreas comunes, las estamos trabajando, en todos los sitios, donde, barrio tricolor, está haciendo vida, aquí hay una foto, de la avenida Sucre, al lado de Toya, del regimiento, guardia de honor, donde, esta es una placita, que está frente a un ambulatorio, vea usted las condiciones, en que se encontraba, y, más adelante, puede ver, las condiciones, en que está, igualmente, tenemos también, una foto, de Gramoven, un área, toda llena de monte, llena de basura, ahora tenemos un parquecito, estas áreas, lógicamente, las vamos a dedicar, pues, a, que sean áreas de esparcimiento, que ya la gente, no tenga que estar, saliendo de su casa, y ir a los centros comerciales, haciendo turismo, de centros comerciales, sino que tengan áreas, los niños, donde divertirse, y donde, donde compartir, con sus padres, señor presidente, hay unas tomas, que hicimos, desde la autopista, para que usted vaya viendo, los trabajos, que se están haciendo, y como están quedando ya, las viviendas, y como en la autopista, nosotros podemos ver, igualmente, debo informarle, que por intuiciones, del ministro, Diosdado Cabello, a partir de mañana, lunes, en la autopista, Caracas, La Guaira, estamos ya instalando, siete campamentos más, para, de esta forma, mejorar las condiciones de vida, de los habitantes, además, de crear un ambiente, agradable, a la gente que los visita, puesto que estamos claros, de que, esta es la puerta de entrada, a Caracas, la, es importante destacar, señor presidente, la participación de la gobernación, con la granja Oasis, ellos de hecho, ya estaban, iniciando un trabajo similar, a este que estamos, nosotros, arrancando, ya tenían, 180, casas intervenidas, y nosotros estamos, ahora, complementando, estos trabajos, usted está viendo, señor presidente, trabajos que se están haciendo, de muro de contención, puesto que los trabajos, de mitigación de riesgo, son tan importantes, como el trabajo, de recuperación de las viviendas, y pintado de las viviendas, debo también informarle, señor presidente, que aquí, en Cimetaca, con el Ministerio de Comunas, se ha, a través de Fondemi, se ha entregado financiamiento, de 618 mil bolívares fuertes, donde podemos destacar, este, la, hay una carpintería, hay una panadería, comunitaria, que la va a manejar, el Ministerio, perdón, la va a manejar, este, los consejos comunales, y donde, los excedentes, van a ir, al Banco Comunal, para, que entonces, a través de ellos, a financiar, algunos proyectos, en la comunidad, igualmente, Corpoelet, que es una de las, instituciones, con la cual, nos estamos apoyando, señor presidente, para, adiestrar a los muchachos, en el área, de electricidad, para acabar, con esas marañas de cable, que existen, en las comunidades, acabar también, con las tomas, ilegales, que existen, estos muchachos, se les hizo el día viernes, un examen médico, para, que es exigencia, de la empresa, para iniciar el curso, el día 25, esto nos va a permitir, también, desarrollar, una unidad, productiva, de servicio, y bueno, señor presidente, todos estos trabajos, se han logrado, gracias al esfuerzo, y el trabajo, que hacen las mujeres, de esta comunidad, me va a permitir, hacerle, pasarle, ahora, al capitán Chaparro, quien le va a explicar, como las mujeres, que son las que tienen, el control aquí, de Cimetaca, son las que están, este, asumiendo el control, patria socialidad o muerte, de mi cuante presidente, mi cuante presidente, aquí también, tenemos una fórmula, la Venezuela socialista, es, igual, a la fuerza, de la revolución, por, el movimiento popular, mi comandante presidente, mi comandante presidente, aquí en la población, de la, comunidad de Cimetaca, estamos organizados, de la siguiente manera, las mujeres, son las coordinadoras, pero no son las coordinadoras, por nombre, ellas se encargan, de lo que es, el bienestar del personal, y el cumplimiento, de la misión, en este caso, sería la, la reconstrucción, de la infraestructura, de la comunidad, ellas manejan, unas cuadrillas, las cuales se componen, de la siguiente forma, un equipo de albañería, está compuesto por, un albañil, y dos ayudantes, eso es un equipo de albañería, una escuadra de albañería, está compuesta por, dos equipos de albañería, de igual forma, hay un equipo, dos equipos de, de pintores, la cual la coordinan las mujeres, también, que son, mixtos, entre mujeres y hombres, y se coge la mujer, porque la mujer es emprendedora, es luchadora, y es, el semillero, de los frutos, de la patria, de Bolívar, mi comandante presidente, adelante, comandante presidente, bueno, el capitán Asiclo, capitán, es la misma promoción de ustedes, ajá, ustedes son todos, la misma promoción, y la promoción del capitán Morales, que está haciendo ahorita, puro ayudante, ah, hay capitanes también ahí, está bien, la capitanada, la capitan, mire capitanes, la capitanada, el movimiento, MBR 200, se construyó, sobre la columna, de los capitanes, si alguien me preguntara, Chávez, si quiere volver atrás, por un día en tu vida, que escogería, de toda la vida que viviste, yo diría, medio día, de niño, allá, el bachaquito que fui, ah, yo fui un niño, feliz, y medio día, capitán, y ya, con eso yo me conformaría, capitán, la capitanada, ahora ustedes, capitanes, no tienen que andar haciendo, lo que yo hice de capitán, conspirando, y formando, junto con otro grupo de capitanes, y buscando, entre la cadetada, entre el curso militar, y más allá, aquellos muchachos, que tenían perfil, más próximo, digamos, a, a, a lo que pudiera ser, un joven revolucionario, y mire que fue, una tarea, una tarea, recuerdo al alférez mayor, Blanco Lacruz, el alférez mayor, el alférez auxiliar, Hernández Beren, recuerdo al alférez, al subbrigadier Churio, ahí está Churio, ahí está, mira, era subbrigadier, y un día yo lo vi por allá, este por el color de ese bueno, por el color, por la sangre que tiene, de allá de, ¿cómo se llama el pueblo tuyo? de, de Bobure, bueno, y empezaba uno a llamarlo, recuerdo al técnico Diosdado, ah no, Diosdado no fue técnico, ¿viste qué? Brigadier, primer brigadier, cuando era pitcher, eh, los recuerdo a todito, eran cadetes, pues, y yo capitán, y uno los evaluaba, en el aula, en el campo de pelota, allá en el, en el deporte, el fin de semana, yo a veces los invitaba por ahí a conversar, cadetes, los invitaba, inventábamos una reunión, una fiesta, y yo me aparecía de repente, a veces un arpa, recuerdo a Guasipati, hoy general, ese, Guasipati, mucho, mucho, ahora ustedes no tienen que andar haciendo eso, porque ahora estamos en una revolución, ahora están ustedes libres, pues, ahora están haciendo, lo que tienen que hacer, primero, bueno, formándose, capacitándose, para la defensa nacional, un saludo a la fuerza armada, estamos preparándonos para, el bicentenario, el gran desfile cívico militar, del bicentenario, dentro de unos días, empiezan a llegar los aviones K8, de China, vamos a armarlos aquí, por supuesto, a ensamblarlos, y otros aviones rusos, que vienen por ahí, y ayer, ya, antier, llegaron mil flechas más, las flechas son los iglás, dispara y olvídate, a ver si es verdad, que nos van a invadir aquí, bueno, ellos no pudieran invadir, pero aquí se van a tener que, tragar un hueso duro, o a ver si es verdad, que la burguesía colombiana, se va a prestar, para una invasión a Venezuela, o allí, los países bajos, encurazados, en Aruba, en Bonaire, vamos a decir verdad, y la milicia sigue recibiendo armamento, de guerra, fusiles, campesinos, obreros, nosotros somos los militares profesionales, y el pueblo, nos podrán con nosotros, pueblo, y soldados, unidos, somos invencibles, invencibles, muy bien, ahora, yo veo que ustedes están utilizando, los conocimientos propios, de la doctrina militar, llevada ahora, a la guerra social, a la batalla social, cuando nos dice a CISCLO, que tienen una, unos equipos, de albañiles, de pintores, y unas escuadras, bueno, digamos, la forma organizativa, y el liderazgo, están ustedes desarrollando, el liderazgo, y las mujeres allí, y los hombres, y la comunidad, mira lo que dijo, algo tan bonito que dijo, a CISCLO, y lo dijo también, como se llama, el viceministro, Alvarado, ustedes no oyeron a, a la burguesía, la burguesía dice, como Chávez le va a limitar, la energía eléctrica, a los bol, como se llama eso, grandes centros comerciales, si este es el único lugar, donde el pueblo, puede venir a distraerse, porque aquí hay seguridad, bueno, la seguridad, que te roben ahí, que te roben ahí, la seguridad, que te roben, porque es un atraco, legal, entre comillas, el consumismo pues, eso es, un imán, para el consumismo, consumismo, tú gastas, si tienes poquito, gastas poquito, si tienes bastante, gasta bastante, te tragan, y te venden bien caro, ahora, bien bueno, que entonces, recuperemos, cada vereda, cada pequeño parque, sembremos, yo les pido, que hagan equipo también, de jardinería, y de bosque, porque hay que sembrar árboles, no solo jardines, así como esto, hay que sembrar también árboles, árboles, en todos los espacios, donde puede haber un árbol, sembremos árboles, arbustos, flores, jardinería, cosas bonitas, donde se pueda hacer un pozo, señores oficiales, ustedes que son ingenieros, la mayoría, y el que no es, es ingenioso, uno se abre un pozo, para buscar el agua allá abajo, para no utilizar el agua potable, para regar matas, para cuidar el sistema de agua potable, que está el consumo humano, para regarla, hay que hacer pozo, perforar donde se pueda, en todos estos espacios, hay agua allá abajo, ¿ah? no, Elías, no hay, como no va a haber, a lo mejor está más profunda, en Catia, en Catia, a 50 metros, bueno, hay una laguna allá, y ahí en Varga, bueno, seguramente puede ser Salobre, ¿verdad? pero en fin, el tema del agua, sembrar, sembrar árboles, rescatar los bosques, ¿qué nos dices tú, compañera, que está levantando la mano? a ver, tú, tú eres de aquí, ¿cómo te llamas, hermana? Yo me llamo, Lucía Díaz, Lucía, sí, buenas tardes, señor presidente, nosotros somos, comité de tierra, como usted sabe, nosotros nos constituimos, en el año 2002, cuando empezó la ley, de comité de tierra, nosotros fuimos invitados, aquí, para que usted, hiciera un, pequeño, homenaje, a los comités, que estamos presentes, pero por lo que veo, nos devolvieron las carpetas, y le agradecemos, que usted, nos haga, este, aunque sea, de, hable, que estamos, unos comités de tierra aquí, y no nos pongan en, necesitamos, sí, también, señor presidente, nosotros, queremos, que usted tenga un encuentro con nosotros, porque hace tiempo, usted no nos pide, a los comités de tierra, que se una con nosotros, este, usted habla, de los consejos comunales, pero ahorita, a los comités de tierra, queremos también, hablar con usted, señor presidente, presidente, bien, Lucía, muchas gracias, Lucía, sí, a veces, le habló presidente, por favor, Lucía, gracias, yo saludo a todos ustedes, comités de tierra, que están aquí, ahora, fíjense, voy a aprovechar, para hacer alguna reflexión, Lucía, primero, un reconocimiento a ustedes, los comités de tierra, ¿ve? yo, hace, hace, pocas semanas, estuvimos reunidos, un grupo de nosotros, y, pregunté por los comités de tierra, pregunté por, eh, los comités de tierra urbana, pregunté por, los títulos de tierra urbana, pregunté por las cartas, sí, sí, correcto, bueno, bienvenido, correcto, 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 entonces, yo, bien, correcto, yo les pido perdón, porque no los había nombrado, eh, no los había nombrado, está bien, eh, no le voy a echar la culpa a nadie, me la he hecho yo mismo, bienvenido, pues, al programa, de, ahora, fíjense, una, una reflexión, una reflexión que quiero hacer, yo incluso le dije, fue anoche que le dije a Diosdado, le dije a Diosdado, Diosdado, el tema de los comités, de la, de los títulos de tierra, eh, pudiera ser, eh, pudiera ser, objeto, de un acto especial que quiero que hagamos, que quiero que hagamos, porque en verdad, porque en verdad, a veces, a veces, el aló presidente, se va superponiendo un tema, con otro, con otro, y vengo yo y meto 20 más, y entonces aquí tenemos ya, mira, más de 5 horas, ve, a veces pasamos 7 horas, que ya la garganta, a mí a veces, no me da más, ahora, el tema de los comités de tierra, es tan importante, que yo creo, que es, o que debe ser, debe ser, objeto, ya dije, no solo de un acto, quiero, lo dije en estos últimos días, y anoche llamé a Dios dado y le dije, quiero que retomemos, el ritmo que tuvimos, cuando comenzaron los comités de tierra, que hacíamos actos aquí, actos allá, actos más allá, incluso, que avancemos hacia el título colectivo de la tierra, no solo el título individual, del título de la familia, de la tierra, donde está su vivienda, sino el título del barrio, le dije ayer, si ustedes ayer, para que tú veas, yo digo, como tú me estás, como tú me estás regañando, yo, no, yo acepto el regaño, acepto el regaño, la reflexión, el llamado, pues, tú, que tú haces, pero para que tú veas, como yo estoy pendiente de ustedes, ayer, a ver, donde está, la jefa aquí, de las abogadas, Wildy, Wildy, que dije yo ayer de los comités, tú te acuerdas, de tierra, de la carta del barrio, ¿no te acuerdas? Ah, que la importancia de la carta del barrio, ¿por qué? ¿por qué? bueno, porque ahí, se plasma, lo que es la formación del barrio como tal, y que ha plasmado también su cultura, todo lo que ellos comparten, pues, su economía, su historia, correcto, yo ayer le dije, a ella y ellos, que se graduaban de abogado y abogada, que, una de las tareas que yo les pido que hagan, es que, en esos comités, de abogados, o comités de la justicia socialista, se integren con los comités de tierra, los consejos comunales, para que ustedes con sus conocimientos, eh, ayuden al pueblo, a ellos, pues, organizados, a elaborar la constitución del barrio, que, yo prefiero llamarla, la carta del barrio, así como esta es la carta magna, porque es como la ley del barrio, así como la ley del llano, en el llano hay una ley, que es una ley, producto del, de la costumbre, en algunas partes está escrita, pero, tú oyes hablar, la ley del llano, aquí, aquí está la muchacha, la compañera de Mantecal, la ley del llano, ¿verdad? La ley del llano, por ejemplo, dice, que tú no puedes trancar el camino real, así lo llaman todavía, el camino real sabanero, aquí hay llanero, eh, y todavía, algunos latifundistas, quieren trancarlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque por ahí, ese es el camino, el camino de sabana, pues. Ahora, la ley del barrio, la carta del barrio, que debe tener una forma, pero más que todo, un fondo, darle, ellos están asumiendo el poder, poder legislativo, para hacer, un conjunto de normas, que deben ser discutidas, y como dice la constitución, en consulta popular, en el artículo ese, que tú señalabas, ¿cuál es el? Ajá, ¿cómo el pueblo puede participar? Consulta popular, aprueban la ley del barrio, la carta del barrio, ¿ve? ¿qué es eso que tienes tú ahí? ¿Qué estás señalándome? ¿Una ley del barrio? La ley especial, de regularización, integral de la tenencia de la tierra, de los asentamientos urbanos y populares. Correcto, ¿qué fecha tiene esa ley? Del 2006. ¿Ve? Esas son leyes, que hizo la revolución, y a veces, se quedan medio engavetadas. ¿Ve? ¿Qué dices tú, perdón? ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Sammy, Janis Araujo? Janis, que ayer habló muy bueno. Vamos a darle un aplauso a Janis, abogado revolucionario. Janis. Además, quiero significar, en nombre de todos los compañeros graduando, de la primera promoción, de la segunda promoción, que ayer usted nos llamó como Batallón Simón Bolívar, el batallón que va a generar transformaciones necesarias, al sistema de justicia judicial de Venezuela, a través de un proyecto que nosotros hicimos presencia. Ese proyecto tiene como propósitos generales, uno, crear una plataforma social del parlamentarismo de calle, con la participación de todas las comunidades, de los comités de tierra urbana, de los consejos comunales, y por supuesto, nosotros como abogados socialistas, estamos dados a trabajar en función de la sociedad, en función del pueblo de Venezuela. Este, en otro, otro de los puntos importantes y emblemáticos de esa, de esa, de ese proyecto, es crear una red primaria de atención jurídica. Eso significa, que la red, el estado anterior, el estado democrático, y social de derechos, como se establecía en la Constitución de 61, no tenía previsto un estado democrático, social de derechos y de justicia, como se ha venido hablando en todo este programa, el alo presidente. Bueno, Yane, ok, eso, él está hablando, Yane, de la misión, bueno, ahora hay que armarla, y hay que trabajarla. Yo, quiero que el batallón Bolívar, ustedes, setecientos y pico, se conformen, en esos comités, y empecemos a trabajar en proyectos concretos. Ahora, están allí los consejos comunales, perdón, los comités, de tierra urbana. ¿Verdad? Ahora, ahí está levantando la mano por aquí una compañera, por allá otra. Bien, Dios dado, vamos a hacer el programa para retomar los eventos de entrega de los títulos. Pero yo quiero ir mucho más allá de lo que hicimos en una primera etapa. Además del título individual, el título colectivo, la carta del barrio, la comuna, Erika, nosotros no podemos estar entregando títulos, por ejemplo, sin estar impulsando ahí mismo la comuna. Yo quiero que pronto comencemos a declarar territorio, comunales, las comunas, o al revés, las comunas, territorios comunales, así como cuando declarábamos territorio libre de analfabetismo. Pero yo quiero ver eso en fecha, tiempo y espacio, porque las cosas tienen que ocurrir, en un espacio y en un tiempo, si no, nunca ocurren. ¿Eh? Compañera. A ver, que no oigo bien, perdón. Ajá, abogada Marina Romero. Ajá. Este, yo trabajo... Abogada, tú eres graduada, ¿dónde? De la Universidad Central de Venezuela, pero con visión socialista. Correcto. También vamos a reconocer que no solo nosotros somos los abogados socialistas, ve que también ella, ¿cómo te llamas tú? Marina Romero. Marina Romero, ¿tú también eres abogado? Sí, yo vengo desde hace rato trabajando en el movimiento de pobladores, que está conformado por los comités de tierras urbanas, por la red metropolitana de inquilinos, por conserjes unidas por Venezuela, y por campamentos de pioneros. Venimos trabajando desde hace rato... ¿Campamentos de...? De pioneros. Pioneros. Venimos desde hace rato trabajando en la construcción de la Caracas Socialista, conjuntamente con el alcalde Jorge Rodríguez, impulsando todo lo que tiene que ver con los gabinetes parroquiales. Este, venimos trabajando también con todo lo que tiene que ver con el inventario de tierras, este, para retomar todos estos espacios, y de verdad materializar el derecho a la ciudad, ¿verdad? Como lo establece nuestra Constitución. Y bueno, señor Presidente, de verdad que estamos muy agradecidos que se esté tomando en cuenta toda esta política que venimos impulsando desde el movimiento de pobladores, sobre todo tenemos ahorita en la Asamblea Nacional, le hago un llamado a usted para que también los diputados revolucionarios tomen en cuenta que está una referencia, forma de la ley especial de regularización de la tenencia integral de los asentamientos urbanos populares, para que de esta manera nosotros podamos darle de verdad acceso al suelo y función social y así democraticemos la ciudad y acabemos con la especulación inmobiliaria y que se ha entendido el suelo como un derecho humano y no como una mercancía. Gracias, señor Presidente. Bien, gracias Marina, gracias Marina. Yo, Marina, le pido que por favor me haga llegar un escrito, le ruego, a través de la Ministra Erika, sobre esa propuesta. Ahora, ¿cuál es el objetivo y los artículos que se van a reformar y para qué? ¿Cuál es el impacto? Ahora, me imagino que ustedes estarán trabajando de manera coordinada, Erika, con este movimiento de pobladores, con el proceso de las comunas. No están trabajando. Bueno, ¿eh? Errores. Bueno, pero es que aquí, esto es un solo gobierno. Si aquí, si aquí estamos trabajando, por un lado el alcalde tal, por otro lado el gobernador tal, por otro lado el ministerio tal, no hay solución. No hay solución, entendamos eso. Entendamos eso. Miren, y esta es una de las cosas más difíciles, más difíciles que tenemos. Y aclaro que eso depende de nosotros. No depende del enemigo, ni de los yanquis, ni de la burguesía, es de nosotros. A veces yo hablo con gobernadores que me dicen, oye, Presidente, es más fácil hablar con usted que con algunos ministros. ¿Cómo va a ser eso así? No, no me imagino. Yo he tenido que llamar a veces por allá a un ministro, con el gobernador al lado. Mira, ministro, tal, el gobernador aquí dice tal cosa. ¿Qué dices tú? Y empiezo a carearlos, pues. Bueno, a veces no se comunican o les cuesta. Pero ¿por qué tiene que ser así eso? El alcalde está en Caracas, Jorge Rodríguez. El ministerio, todos los ministerios están en Caracas. ¿Cómo es que no se van a juntar para los proyectos? ¡Ah! A veces hay personalismo. A veces hay individualismo. A veces hay grupismo. Grupismo. Una vez a mí me dijo alguien, no, es que no se puede trabajar con el grupo que tiene tal. Ah, bueno, está bien. Grupos que pelean entre ellos. Rivalizan. Se tienen que romper eso. Por el bien de la patria. Por el interés de la patria. Por el pueblo y la solución de los problemas del pueblo. Eso hay que terminar de romperlo. Todavía tenemos eso por ahí. Y eso es un veneno. Ahora, también voy con ustedes con una reflexión. Porque yo, por ejemplo, no puedo entender que haya comités de tierra urbana que no se integren a los consejos comunales. No lo puedo entender. No lo puedo entender. No, yo tengo una lista ya. Entonces yo digo, pero ¿por qué? No, pues entonces, no, que nosotros salimos primero. Ah, pero bueno, ¿y qué tiene que ver eso, vale? ¿Qué tiene que ver eso que...? Ah, no, eso es egoísmo. No, 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 no. Tienen que integrarse. Tienen que discutir. Si tienen diferencias, póngalas en la mesa. Discútanlas, pero intégrense. Jesucristo dijo un día, y yo voy a repetir con Cristo. Cuando ustedes estén juntos y vivan de verdad como hermanos, yo estaré con ustedes. Ahora, yo, tú por ejemplo, Lucía, no, no, Lucía, Lucía, Lucía me dice algo y yo lo anoto, que ellos quieren reunirse conmigo, bien, bien Lucía, ahora fíjate, siéntate por favor, Lucía, en una ocasión, no en una, en muchas ocasiones, yo oigo esa expresión, que queremos hablar con usted, y entonces bueno, yo voy, o ustedes vienen, y entonces me consigo que unos me halan para acá, que si el comité de tierra urbana me halan para este lado, pero luego viene el, ¿cómo se llama?, el consejo comunal, no, me halan para este lado, luego viene que si la mesa de agua me agarra por una pata y me halan para allá, así yo no puedo, pues, yo no puedo estar con ustedes así, la única forma en que yo pueda, íntegro, estar con ustedes, es que ustedes estén unidos. Unidos, unidos. Ahora, unidos, unidos en la diferencia, con las diferencias. Ahora, cuando se hizo la ley de los consejos comunales, ¿ve? Se hizo con la orientación de que todas las instancias organizativas trabajaran coordinadamente con los consejos comunales. Y es incluso, incluso, eso, si ustedes lo deciden así, porque yo no quiero imponer nada, no, esa ley la trabajé yo mismo, perdónenme el yoísmo, pero Erika es testigo, yo la pedí, yo la trabajé de cabo a rabo, y después la modificación. Porque yo considero que este es uno de los proyectos vitales, así como el corazón es vital, uno puede perder una mano, que Dios me cuide, nos cuide, uno puede perder un brazo, una pierna, pero el corazón, ah bueno, la cabeza, el cerebro, ¿eh? Entonces, así es la revolución. Nosotros no podemos fallar en este tema del poder popular. Bueno, podemos equivocarnos, fallar, pero tenemos que, por encima de eso, trascender los errores y lograr victorias, victorias cada día, victorias en todos los lugares, avances, avances, de ser posible, digo yo, y creo que es lo ideal, que se integren al Consejo Comunal. Si por alguna razón, no, que nosotros aquí decidimos más bien que allá está el Consejo Comunal y aquí está el Comité, bueno, bien, entonces nombren una coordinación, por allá está el Comité de Agua, por allá está el Comité no sé qué más, pero tiene que estar organizado y coordinado como un equipo de béisbol. Por cierto, que hoy juega Caracas Magallanes, ya empezó el juego. Le vamos a hacer al Caracas lo que le hizo Cassius Clay a Joe Frazier. Hoy. Bueno, ya Magallanes clasificó. Estamos sobrados. Caracas, ¿cómo va? Si pierdes hoy, todavía. Pero fíjate que Caracas está ligando. Magallanes clasificó sobrados. Estamos sobrados. Bueno, ¿qué es esto, más papeles? Ah, bien. Fíjense ustedes. Entonces, Diosdado, Erika, vamos, vamos, llamen a Jorge Rodríguez al alcalde y únanse, por el amor de Dios, para yo poder estar con ustedes. Porque yo no puedo picarme por la mitad, ¿me entiendes? Erika, tú sabes, tú, Lucía, yo no puedo picarme por la mitad, pues. Tengo que estar completo. Entonces, para trabajar juntos, todos. La Caracas socialista, bueno, el plan se elaboró, yo lo apoyé, le di unos recursos al alcalde, él no tenía. Ahora, pero ¿cómo va a trabajar por allá aparte y nosotros aparte? ¿Eh? Miren, esa es una de las causas de que nosotros hayamos perdido la alcaldía mayor. Andaban uno por un lado, Bernal por un lado, Juan Barreto por otro lado, peleando entre ellos, rivalidades. Entonces yo, al final, ¿saben lo que hice? Los abandoné a los dos. ¿Y qué voy a hacer? Me cansé de regañarlos a los dos. Me cansé de llamarlos a los dos. Y ahí está. Perdimos la alcaldía mayor de Caracas. ¿Ve? Entonces, únanse. Te hago un llamado, Jorge Rodríguez. A que te reúna, bueno, ustedes llámenlo a reunión, pues. Erika, Diosdado. Un solo plan. Un solo plan. Caracas es una sola. Y esto es un solo gobierno. Solo gobierno. Mire, que no tengo tiempo de dar la palabra. Me están levantando la mano por aquí y por allá, ¿no? Son las cinco y media. Tengo el pase todavía allá en Vargas. Bueno, fíjense una cosa. Vamos a darle la palabra al gobernador para que nos dé un breve saludo. García Carneiro, adelante. Bueno, mi comandante, presidente, aquí en Cimetaca, primero, estamos contentos, felices, porque llegó Barrio Nuevo Tricolor. Y Barrio Nuevo Tricolor llega con la felicidad de que ya veníamos trabajando, gracias a Dios, con los muchachos de la calle, los pobladores de la calle. Ya nos habíamos metido aquí, pero en verdad fue una fuerza grande lo que nos ha llegado. Y aquí, en Cimetaca, llegó también el Barrio Aeropuerto, Barrio Tricolor y llegó también en Santa Eduvige. El trabajo ha sido extraordinario, excelente. Yo diría que muy bueno. Yo creo que solamente con el apoyo y lo que están recibiendo como estipendio las comunidades y el voluntariado que se ha sumado ha sido extraordinario. Quiero resaltar también, con el comandante presidente, la labor que tuvimos conjuntamente con el señor alcalde en la recuperación de 308 terrenos urbanos, 308 de los cuales 49 tienen todos los servicios, incluyendo agua servida, agua potable, electricidad, vialidad, listo para construir cualquier vivienda. Así que no necesitamos de movimiento de tierra, de grandes recursos, porque está fácil, estamos casi en el horno. Así que aquí estamos muy felices, contentos porque la comunidad está muy alegre. Y quiero decirle que estamos muy cerca del trébol y al lado de la urbanización que usted construyó, o que construyó la revolución, 250 viviendas que construyó la revolución en la urbanización Ana Victoria. Y toda la gente está aquí agradecida y quería inclusive uno de ellos agradecerle, porque después del deslave, esa vivienda se construyeron gracias a su gestión. Y bueno, y toda la gente de aquí al lado de Ana Victoria y Cimetaca, felices, porque en verdad ha sido uno de los grandes éxitos de la vivienda en cuanto a Ana Victoria se refiere. Adelante, Presidente. Gracias, Jorge García Caneiro, gobernador y amigo, compañero. Saludo a todas esa gente de los barrios, de las urbanizaciones de Vargas. Al respecto, dos o tres comentarios. Uno. Rafael Ramírez, que me lo llamen para que salga al aire, por favor. El vicepresidente de Consejo de Ministros para el área territorial, porque esto tiene que ver también con él. ¿Ves? Territorio. Población, poder sobre el territorio. Distribución del espacio. Ahora, hace años que estamos con este tema. Yo he recibido varias opiniones, a veces encontradas, como en todos los temas, hay distintas opiniones. Al fin, quiero ponerlo de nuevo sobre la mesa. Y pido al vicepresidente Rafael Ramírez que se encargue de esto, de coordinar todo lo que tenga que coordinar. Tome nota, Reyes, para que le informen a Rafael Ramírez, por si no está oyendo. Y ustedes, señores ministros. El Estado Vargas, esa fachada que está ahí, comenzando por Maiketía, La Guaira, esa fachada. Puerta de entrada, la más grande del país, ¿verdad? Es como la puerta principal de una casa, pues. Hay que apoyarla más, hay que prestarle más atención. Los gobernadores, los alcaldes, no tienen recursos suficientes para atender la gran problemática que tienen ahí. ¿Ves? Entonces tenemos que trabajar con ellos y con los pueblos, pero asignar más recursos, elaborar más proyectos con ellos. Se trata, el primer tema, de la línea, la cota que está establecida, la altura de la montaña, por encima de la cual está prohibido hacer construcciones. Ahora, eso es muy viejo. Yo, respetando, por supuesto, todas las opiniones y sobre todo los estudios científicos, pero hasta ahora ninguno ha sido concluyente. Más bien me han dado, son opiniones, algunas muy subjetivas. Yo pido un estudio científico. ¿Ve? Si nosotros logramos elevar esa línea, ¿Ve? Elevar esa línea, en este momento no recuerdo cuál es la altura establecida, pudiéramos construir, por encima de esa línea, grupos pequeños de edificios, de fuerte característica antisísmica, con los mejores materiales, con la mejor estructura, en pequeñas terrazas, y entonces ir moviendo, ¿no? Familias que viven en situaciones deplorables, ahí en esos barrios, a veces tan superpoblados, podemos ir subiendo, y luego interviniendo los barrios abajo, haciendo como varios escalones, varias líneas de trabajo, hasta donde se pueda, porque en algunos lugares, es ya prácticamente imposible otro tipo de intervención, más allá que esta, de barrio tricolor. Ahora, ese es el primer punto. Yo necesito respuesta pronto de eso. Segundo, segundo punto, el tema, Azdrúbal, que estás aquí de PDVSA, y, aquellas instalaciones que están en el Estado Vargas, que ordené desmontar progresivamente, porque son depósitos de combustible, que están rodeados de barrios, eso es peligroso. PDVSA tiene que sacar eso definitivamente de ahí, y buscar depósitos en las montañas, protegidos, para guardar combustible, ¿eh? Allá arriba en la montaña. Respetando, por supuesto, el Parque Nacional, o más allá en otro lugar, no sé dónde, o bajo el agua. Ustedes verán. Sí, yo sé que están trabajando muy lento, están batiendo récord, de morrocollismo. Muy lento. Una vez yo le dije a Rafael Ramírez, voy a tener que irme yo para allá, a tumbarse los de esos galpones, a unos depósitos. Ya han pasado no sé cuánto tiempo. Adrúbal, defiéndete, habla ahora o calla para siempre. Como usted lo ha dicho, tenemos que ir por fase. No se oye. Micrófono para Adrúbal. Ya. Bueno, como usted muy bien lo dijo, tenemos que ir por fase. Hasta ahora, estamos dejando nada más los tanques mínimos para garantizar el suministro de combustible a Catialamar y a Maiketía, y a esta zona, ¿no? Y ya hay una zona que vamos a empezar a desarrollar y a la construcción de las casas, estamos terminando la ingeniería. Y allí nos salió, últimamente, un problemita que había una contaminación de hidrocarburos, que tenemos que corregir, pero la idea es iniciar la construcción desde el fondo, donde el terreno no está contaminado, y ir hacia el frente, mientras saneamos la parte... Bueno, Adrúbal, apuremos eso. Sí, ahí le estamos dando... Y mándame lo que hasta ahora se ha hecho, un resumen, y lo que viene ahora con cronograma y todo. Ok, señor presidente. Y luego, al frente hay otro lugar, ahí hay dos lugares. Tercero, el puerto de La Guaira, que tiene unos terrenos disponibles, ese puerto está ocupando demasiado espacio. Ahí está la capitana Elsa. ¿Cuántas hectáreas fue que ustedes ubicaron para construir vivienda? Rápido. Dos hectáreas, eso es como muy poquito, pero bueno, para comenzar, dos hectáreas. El puerto de La Guaira ocupa demasiado espacio. Hay que reordenarlo para construir también. Tercero, cuarto, algunos dirán que Chávez está delirando. Está bien, el que crea, créalo. Pero yo lo he visto, lo vi en Valparaíso, que es una ciudad hermosa, muy parecida a Vargas, porque está una bahía. Y yo vi la foto de Valparaíso, lo que era Valparaíso, hace 50, 60 años, rancherío. Y hoy es una comunidad de edificios. Hay, 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 ¿cómo se llama? Terraza, con edificios muy hermosos, barrios, etcétera. Ya va. Entonces, en Valparaíso, transformaron eso. Nosotros tenemos que transformar esa fachada, integralmente. Mucho más de lo que hemos hecho. Ahora, hay que tomar en cuenta que a pocos kilómetros pasa la falla sísmica de Sudamérica, al norte de la línea costera. Ahí va la falla sísmica. Además, por eso, vivienda que esté mal construida, hay que tomar decisiones a tiempo. Hay que hablar con la gente. Bueno, para motivar. ¿Eh? Aún cuando ojalá nunca hubiera ocurrido el terremoto de Haití, por supuesto, y la tragedia. Pero es bueno que veamos las imágenes de Haití para que nos motivemos. Así como es bueno ver de vez en cuando a los que fuman, a los que consumen drogas, vean alguna radiografía de cómo queda un pulmón de un fumador. Viendo eso, ¿Eh? Yo que fumé una época, andaba, me la pasaba con una caja aquí. Y esto parece una chimenea. Hasta que tomen conciencia. O los que consumen drogas, vean el daño del cerebro, los daños irreversibles. ¿Eh? Para que tomen conciencia. Eso es motivacional. Si tú sigues haciendo esto, mira para dónde va. Tú verás, tú decides, pues. Porque a nadie se va a tener amarrado. ¿Veas? No. Tú decides. Es tuya la vida, al final de cuentas. Hay que hablarle claro a la gente. O los alcohólicos. Que se van transformando. Se transforman en otros seres, otras personas. Y no sólo cuando beben. No. Se les pierde en su personalidad natural. ¿Eh? El alcohólico. O alcohólica, que también hay. Igual pasa ahí. Agarremos y hagamos foro en esos barrios. y mostremos las imágenes del terremoto. Para que veamos. Mira, comadre, tú vivas. Porque hay gente que está en un barrio, en una ladera, en una zona riesgosa, y no se quiere salir. Yo, yo, pero es que yo lo he vivido. Aún cuando se le ofrece alternativas al Valle del Tuy, a los Valles del Tuy, allá con rumbo al Valle de Aragua, o más allá, Ita, o por aquí, para esta región, o para Oriente del país. ¿Eh? Hay que tomar conciencia de los riesgos que tenemos. En este caso, el riesgo sísmico. Hace tres días hubo un sacudón duro en Oriente. Gracias a Dios que no hubo daño. Aquí también hubo uno en Caracas. Yo lo recuerdo, yo estaba despierto a esa hora y se movió todo como una gelatina. Una gelatina. Una lámpara de esa grande que había colgado el techo allá, hizo así, como un chinchorro. Currujieron las paredes. Yo la oí, el curjío. Bueno, entonces estamos en riesgo sísmico. Bien, entonces, aceleremos todo eso lo que quiero, lo que quiero decir y he hablado en Vargas y estoy hablando del caso Valparaíso. En Valparaíso hicieron ascensores. Es lo que decía que van a pensar que yo estoy delirando. La montaña, la montaña es la montaña. ¿Dónde dibujo la montaña? Aquí. Vamos a dibujar la montaña. Ya va, compadre, un momentico, déjalo que espere ahí. Fíjate, la montaña está aquí. Y aquí va lo plano, ¿verdad? Imagínense ustedes todos estos barrios aquí, arriba. Ahí no hay calle. Bueno, en Valparaíso igual había. Y hay barrios aquí arriba, aquí en la montaña. Ellos hicieron aquí, por ejemplo, un túnel, un túnel, como el del metro, digamos, un túnel de 100 metros, 200 metros, no sé cuál. Y entonces aquí hicieron un terminal, como un terminal, y ahora para arriba, ascensores con estaciones en el medio por dentro de la montaña. ¿Me expliqué? Con el dibujo. ¿Me estoy explicando? Eso es posible. Ahora, es de ustedes la palabra, señores ingenieros. proyectistas, ministros, que tienen a su cargo oficinas de ingeniería, ingenieros, arquitectos, recursos para contratar un equipo especial para que me den una respuesta, pues. Lo mismo pasa con los metrocables que vamos a inaugurar pronto el de allá de el de San Agustín. Y hay que seguir haciendo metrocables. Por aquí en Petare hay que hacer varios. Por allá en Catia, para arriba, hay que hacer varios. En el Valle, por allá hay que hacer varios. Dígame Petare, que es el municipio Sucre, el más grande. Hay que hacer varios. Bueno, listo. Nos damos, le damos la despedida a Alvarado, a García Carneiro, a Cisco Chaparro, a Alexis Toledo, el alcalde, Claymar González, del Consejo Comunal, Cimetaca. Claymar no habló. Claymar, adelante, para que despidas el pase. Vocera, adelante. Buenas tardes, presidente, un saludo bolivariano y revolucionario de parte del Consejo Comunal de aquí de Cimetaca y de toda esta comunidad y el Estado Barba. Adelante, presidente. Bueno, Claymar, mira, y ese Cimetaca, ¿tú crees que ese es el nombre más adecuado para el barrio? No sé, pregunto yo, dime, adelante. No, presidente, no, presidente, de hecho, queremos cambiarlo porque esos fueron unos capitalistas que llegaron aquí a la comunidad y se adueñaron de un lote de tierra de aquí de la comunidad donde tenían una fábrica siderúrgica metálica y ellos decidieron de ahí de colocarle el nombre ya del cual estaban aquí elaborando, estaban explotando a los trabajadores pero no vivían en la comunidad y de hecho, por eso le colocaron Cimetaca que más bien parece un nombre de atacar a una persona. Adelante, presidente. O de las muchachas que le decían a uno si me ataca te tiro una piedra. Si me ataca. Es verdad, fíjate. Además, otra cosa, yo no sé qué se hicieron los galpones de esa vieja siderúrgica, te pregunto. Dime, Claymar. Presidente, ahorita lo recuperó la gobernación junto con el MOPI donde tenemos planes de hacer apartamentos para las personas que viven aquí en la comunidad que no tienen una vivienda digna donde vivir y viven en calidad de arrimado o pagando alquileres altísimos. Adelante, presidente. ¿Y qué tamaño tienen esos galpones de la vieja si me ataca? Dime. Presidente, este, tiene más de 1.200 metros cuadrados, de hecho, los primeros estudios que se le hicieron están en una primera fase, se pueden colocar cuatro torres de apartamento. Adelante, presidente. Cuatro torres de apartamento, correcto. yo preguntaba porque si hubiera espacio y pudiera y si no ahí a lo mejor en terreno del puerto o más allá o una terraza más arriba hay que poner fábrica, yo insisto en esto, señor. Así como unos capitalistas tenían ahí una siderúrgica y metalúrgica, ahora la pudiera tener porque ahí debe haber capacidad que quedó instalada, ahí tiene que haber gente que trabajó allí y conoce el trabajo y nosotros por el río Orinoco podemos traer a la guaira por agua todo el tiempo toda la materia prima que necesitemos de acero y hierro, las combinaciones que hagan falta para montar allí una siderúrgica, a lo mejor para fabricar las chapas, para hacer neveras, para hacer lavadoras, para ser parte de vehículos, que se yo compadre, es la economía, pero sobre todo y especialmente socialista, hay que mirar eso, hay gente que no lo quiere ver y eso es parte del alma de un proyecto, la economía, el modelo económico, se está haciendo de noche ya, por ahí están proponiendo, por cierto, Navarro se fue, a Héctor, yo recuerdo que tú propusiste el cambio horario, por ahí están proponiendo alguna gente nuestra, incluso, y luego algunos sectores de los escuálidos han tomado el tema, ¿no? pero hace tiempito que alguien propuso que para ahorrar energía hagamos, bueno, lo dijo primero fue el ministro, el ministro, el ex ministro Ángel Rodríguez, que es un buen compañero, solo que el problema lo desbordó, ¿verdad? y ahora nombré a Alí Rodríguez que vamos a desearle éxito al viejo Alí, con toda su experiencia, su sabiduría, para el tema eléctrico, pero yo recuerdo que el primero que lo dijo fue Ángel Rodríguez que yo lo leí por la prensa y lo llamé y le dije Ángel, tú dijiste esto y me dijo sí, yo lo dije porque esto y yo, bueno, mándame, mándame la propuesta no le dio tiempo de mandármela ahora, vamos a revisar eso si quieres decir algo dilo, si no, no hace falta micrófono que el ministro el viejo Navarro porque ya somos viejos tú te declaras viejo como yo más viejo que usted más viejo que yo bueno, el más viejo no, muy rápidamente muy rápido yo difiero de esa opinión tú difieres correcto hay que oír las diferencias dale de hecho en los años 60 en el año 64 para 65 cuando se hizo el cambio de horario que todos los venezolanos retrasamos adelantamos el reloj media hora en aquella oportunidad para levantarnos media hora más temprano estaba todo eso inscrito en una campaña que había por parte de Electricidad Caracas los dueños de Electricidad Caracas de aquella época los urbaga que querían que se consumiera más energía eléctrica en esa época incluso las planchas eléctricas se las regalaban a la gente para que consumiera más energía eléctrica en esa época había un eslogan en la televisión había dos cosas viva mejor con electricidad ese era el eslogan de esa época claro que la mayor parte de la gente es joven no se acuerda pero ese eslogan viva mejor con electricidad el otro eslogan era los jóvenes necesitan más azúcar para cortar energía probablemente con la campaña del azúcar provocaron muchos diabéticos y con la campaña de la electricidad provocaron que se incrementara enormemente el consumo eléctrico también habría que estudiarlo presidente uno es científico uno sabe que esta cosa hay que estudiarla yo me propongo con mucho entusiasmo a estudiarlo delicadamente ahora recuerdo para todos los venezolanos que la medida que tomamos nosotros de modificar el uso horario por los niños fue por los niños no fue por el tema eléctrico y para que los niños no tengan que levantarse a la bueno oscuro ahora se van a levantar gracias a media no es oscuro si bueno entonces hay que tomar en cuenta todos esos factores gracias Héctor bueno lo recordé ahorita porque está oscureciendo ya estoy mirando para allá todo oscuro por aquel lado está oscuro por aquí bueno entonces fíjense una cosa ahora si nos despedimos de allá de ustedes Claymar despidió bueno mira Claymar espérate un momentico póngale otro nombre a ese barrio digo yo le puedo dar una sugerencia mira la mujer una heroica mujer de ahí que nació muy cerquita de ahí que fue la mujer de José María España aquel revolucionario que fue ejecutado por los españoles fue envenenado en Trinidad por la conspiración revolucionaria de Gual y España que eran dos señores no era el mismo eh era Manuel Gual y José María España la mujer de José María se llamaba Josefa Joaquina Sánchez y era de ahí de la Guaira una gran patriota bueno pudiera ser un nombre no cualquiera que ustedes pongan que te parece Claymar ese es a lo mejor un nombre uno de los candidatos para que usted haga una asamblea y el poder popular le ponga un nombre un poco más apropiado digamos dime tú Claymar que opinas efectivamente presidente estaremos haciendo lo más pronto posible una asamblea de ciudadanos dando las recomendaciones suyas para aprobar el nuevo nombre a la comunidad de Cimetaca adelante presidencia de ti Claymar y de García Carneiro de Alexis Toledo que lo veo ahí a Ciclo Chaparro el capitán y José Gregorio Alvarado el viceministro todos unidos ahí miren como se están transformando esas veredas bien bonitas bueno despedimos el pase miren ustedes por ejemplo esta foto barrio nuevo barrio tricolor aquí se están cumpliendo con lo tricolor mira amarillo amarillo azul y me imagino que el techo rojo yo dado no amarillo azul y rojo esta es mi recomendación pero bueno cada quien decida amarillo azul y rojo y esto en combinaciones este amarillo quedó como muy pollito amarillo amarillo del pollito bueno ahora fíjate esto era antes miren es lo que yo siempre he dicho desde hace mucho tiempo estas casas eran tenían la pared desnuda vean ustedes nunca las frizaron pues aquí se ve el bloque rojo desnudo miren el barrio nuevo llega primero hay que estudiar la estructura hay que utilizar la ciencia y la tecnología el IBIC el instituto como se llama de sismología FUNBIC para hacer estudios aprovechen Diosdado están haciendo eso verdad porque tienen incluso hay que hacer simulaciones sísmicas casa que no aguante la simulación va para abajo o la reforzamos verdad ya habrá que estudiar cada caso vean fíjate como queda de bonito mira aquí está el arbolito hay que cuidar el arbolito aquí está el arbolito este otro arbolito este es un ejemplo pero por aquí hay aquí hay otro ejemplo mira esta es roja cómelo completo compadre arriba arriba y abajo es la comparación mira como estaba antes mira como quedó bueno esta es una vereda mira como se recuperan veredas de tierra se le mete la cloaca ya las aguas servidas no corren por la calle y mira como queda esto es como esto es cemento ¿verdad? cemento bueno que ahora sale más barato porque expropiamos la cementera mira mira el enrejado todo aquí inventaron blanco aquí está otro ejemplo mira bueno hay de todo vereda gramobén miren esto vean la diferencia este conjunto de casas en gramobén parecen sólidas se estudiaron ¿me da Dios dado? se estudiaron porque mire cuidado aquí la gente a veces hace una casa aquí abajo y entonces hace otra allá arriba sin cumplir con los requerimientos mínimos de ingeniería y eso es peligroso a la hora sobre todo de un sismo Dios dado ustedes están estudiando eso explícanos Dios dado ¿qué están haciendo? si me cuento una de las cosas es que con la información que nos da Pumbisi que sobre el tema del riesgo que tienen ellos identificados en Caracas nosotros respetamos severamente eso inclusive donde hay zonas de alto riesgo nos toca convencer a mucha gente que deben salir de allí para nosotros tratar de intervenir en ese terreno algún otro tipo de construcción llevarlos a viviendas temporales nosotros hemos hemos de verdad respetado esto porque creemos que no hacemos nada absolutamente solo metiéndole un maquillaje a la pobreza creemos que debemos ir al problema de fondo ok pero fíjate yo lo planteo desde el siguiente punto de vista esta casa pudiera estar en terreno muy firme pero es la construcción de la casa no el terreno nosotros nos metemos presidente no solo en la fachada sino que internamente hemos tenido que reforzar casas que tienen un segundo piso que no lo aguantaba y le hemos metido vigas algunas de ellas para 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 aguantar o de repente si tú ves por ejemplo un estudio de materiales de ingeniería que esta construcción pone en riesgo a la de abajo o que a la hora de un estremecimiento no aguanta porque no tiene continuidad estructural ¿me entiendes? sino que está ahí colocada a punta de bloque ¿ve? y unas cabillas entonces a lo mejor hay que tumbarla de arriba hemos tumbado inclusive en el limón había un señor que no quería que le tocaran su casa porque lo era él no creía y nos metimos a la casa fuimos a la casa y lo convencimos y estamos tumbando la casa para construirle una casa más correcto ahí es donde hace falta conseguir espacio porque esta familia estoy seguro que si tú le ofreces mire hay un espacio más allá vamos a hacer unas viviendas unos pequeños edificios se mudarían para allá pero tampoco es echarlo para la calle por supuesto ahora miren como va quedando aquí el trabajo la misma estructura vean como va quedando ¿ve? el trabajo estructural y la fachada y es una transformación integral pues bueno barrio nuevo barrio tricolor quiero que lo que lo aceleremos bien aquí Diosdado entonces los amigos y amigas de los consejos este no es Raimon ajá Raimon tú te retiraste ¿no? no andas de civil está bien correcto ya tú eres teniente coronel si mi comandante tú estás donde coordinador regional de Linti Miranda el comandante Raimon y allá la gente nuestra gente está Caguavieja ¿cómo está? no lo visito como usted me ha ordenado anda por allá anda por allá un día de estos visítalo salúdalo y que sigan avanzando para allá muy bien comandante Raimon del ejército también muy bien estás trabajando ¿en qué proyecto ahorita? estoy en Linti Miranda coordinador regional de Linti Miranda en el Ministerio de Agricultura y Tierras ah del Instituto de Tierra correcto bueno muy bien entonces fíjate las tierras y aquí tenemos que combinar entonces la tierra urbana con la tierra rural y de eso se trata este documento que voy a entregar carta agraria socialista que entregue el Instituto de Tierra pongan cuidado a esto que también es clave para la fórmula completa la fórmula perfecta ustedes aquí no tienen tierra suficiente para un proyecto agrícola ya digamos mayor aquí se pueden hacer pequeños proyectos pero no hay espacio pero más allá hay mucho espacio Venezuela tiene casi un millón de kilómetros cuadrados entonces hay que quitarle la tierra recuperar la tierra de los latifundios recuperar la tierra de los que no la producen entonces así como hay gente de la bombilla ¿verdad? allá trabajando aquí en los valles de Aragua sembrando maíz criando vacas etcétera bueno eso es válido es la propiedad comunal pero extendida allá en el territorio ¿cómo llamaría eso el geógrafo Menéndez? propiedad lejana no lejana no no tiene que ver con que sea cercana o lejana una extensión del territorio complementaria complementaria espacio complementario ¿eh? para darle más fortaleza al poder popular ustedes en esta comuna en esta comuna colinas de tamanaco ¿no? se llama así aquí ¿no es? o consejo comunal ¿ve? pero todavía no trasciende en el consejo comunal hay que trascender hacia la comuna insisto en esto insisto en esto bueno como comuna le estamos entregando la carta agraria al consejo comunal deberíamos entregarle pero a la comuna más allá del consejo comunal en esto tenemos que ser más exigentes ¿eh? exigir más más unidad más avance yo quiero ver pronto esta comuna conformada a ver ¿cómo te llamas tú? ya llegó la medianoche medianoche dime Wilfredo Segovia a ver Segovia dime al consejo comunal colinas de tamanaco vamos a hacer esas perspectivas de comunas socialistas y estamos organizándose en ese futuro ¿dónde está el consejo comunal colinas de tamanaco? aquí en ciudad mariche aquí dentro ciudad mariche ¿cuántos consejos comunales tienen aquí? dos consejos comunales mi presidente dos consejos ¿cómo se llama el segundo? el otro ciudad mariche ciudad mariche están aquí también ¿verdad? sí señor estamos integrados correcto están integrados sí señor ahora hay que darle forma a la comuna sí señor estamos trabajando en eso bueno muy bien ahora y entonces ¿por qué la carta agraria se le entrega solo al consejo comunal colinas de tamanaco? ¿te das cuenta? ¿por qué no se le entrega a los dos consejos comunales de una vez y conforman la comuna? ¿qué dicen allá las mujeres allá atrás? allá está una ajá a ver a ver a ver un micrófono allá por favor buenas tardes mi nombre es Daylí Machado pertenezco al comité de finanzas de ciudad mariche primera etapa señor presidente Daylí Machado Daylí Machado la Daylí dime le agradecemos encarecidamente señor presidente su presencia acá usted ha sido para nosotros después de Dios usted para entregar nuestra vivienda a nosotros nos trajeron para acá señor presidente no teníamos vivienda estamos agradecidos por todo lo que ha hecho aquí necesitamos 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 encarecidamente presidente que se enfoque en la problemática del consejo comunal ciudad tamanaco y primera etapa ciudad mariche porque necesitamos que todos seamos unidos en una sola comunidad para un conjunto residencial y que todos reciban el mismo beneficio necesitamos señor presidente estamos haciendo voz aquí para que usted nos escuche todos los votos que están aquí son para ustedes porque nosotros lo amamos señor presidente nosotros en nuestra comunidad encarecida y tenemos una niña aquí tenemos necesidad tenemos un año y dos meses aquí viviendo necesitamos su presencia aquí en primera etapa nosotros estamos aislados nuestro camarada lo hemos defendido hemos defendido acá su revolución que le den su vivienda le hemos dado apoyo moral y queremos que ellos se unan con nosotros para trabajar en un solo conjunto y un solo consejo comunal no podemos ser exiliados no podemos ser exiliados señor comandante a nosotros no se nos dio un paso presidencial acá nosotros estamos acá señor presidente sencillamente por revolucionario no porque nuestros comprobaciotas nos han invitado acá ok somos cuatro consejos comunales estamos ciudad mariche colina de tamanaco terraza de manuel virita de marichal por los proyectos de consejos comunales somos cuatro consejos comunales que merecemos respeto y tenemos que estar unidos por una misma causa buenas noches gracias bien daili muchas gracias ahora miren eso depende de ustedes fundamentalmente ¿no? bolívar toda la vida y hasta que se estaba muriendo estaba llamando a la unión porque no logró hacerlo no logró que se uniera el pueblo y el pobre padre bolívar fue expulsado de aquí y no hubo pueblo que lo defendiera ¿eh? pobre padre bolívar al final terminó lanzando aquella frase que puede un pobre hombre contra el mundo y todo el mundo dividido peleando entre ellos enguerrillado y mire cayó la patria y aquí estamos doscientos años después en la última proclama bolívar nos vuelve a decir si mi muerte contribuye para que se consolide la unión bajaré tranquilo al sepulcro yo no voy a preguntar porque no se unen solo yo les pido únanse pues únanse únanse son ustedes los que están recibiendo las viviendas los que viven aquí los que tienen en sus manos ahora la potestad soberana de hacerlo amparados por una constitución ¿ve? ¿qué van a esperar que llegue aquí la cuarta república a unirlos otra vez? o a destrozar este país de nuevo únanse pues ahora si yo puedo hacer algo ojalá entonces Erika hágame el favor y usted se instala aquí con un equipo para que entreviste 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 yo no tengo tiempo yo no yo no tengo tiempo yo no tengo más tiempo ¿sabes? pero bueno tengo un equipo ¿verdad? Erika que es la ministra de este sector con Dios dado vénganse vénganse hablar con cada uno de los voceros de los cuatro consejos comunales es válido que haya cuatro consejos comunales es válido que haya cinco comités de tierra urbana y el otro comité pero únanse y más allá de un consejo de un comité está la comuna la sumatoria de todo coordinado debe dar de forma a la comuna forma y vida mientras tanto no nos caigamos a mentira Erika no nos caigamos a mentira a todos bueno yo le digo a Erika porque era ministra pero le digo a todos ustedes y me digo a mí mismo a mí no me están diciendo que aquí hay una comuna cuando no se ponen de acuerdo ustedes ¿verdad? no nos caigamos a mentira eso es para todos no solo para Erika ni para mí ahora bien bueno que ustedes están diciendo la verdad porque yo aquí me dan a mí la carta agraria socialista para el consejo comunal yo no la voy a entregar no no la voy a entregar no la voy a entregar porque porque a un consejo comunal y porque no a la comuna pongo oigan oigan yo si ustedes me reconocen como líder bueno me reconocen ¿verdad? bueno entonces yo la condición la condición para que este que está aquí impulse la transferencia de poder al pueblo yo le pongo una condición porque además es una necesidad no es una condición caprichosa ni arbitraria es Cristo cuando dijo solo cuando ustedes se unan y vivan juntos y junta como hermano y hermana yo podré estar con ustedes no es porque él quiera o no quiere eso no es una condición así arbitraria que yo estaré con ustedes solo como una como una condición si tú no me das esto yo no no es que no hay otra forma no hay otra forma la única forma en que uno puede estar con el colectivo es que el colectivo esté unido unido entonces yo no voy a entregar ni voy a entregar títulos de este tipo hasta que no haya una organización verdaderamente comunal verdaderamente comunal se fueron los helicópteros bueno son las 6 ya no pueden volar más tarde se está tapando el techo ya oscureció se prendieron las luces entonces yo quiero aquí por ejemplo hay 22 hectáreas en un lote de tierra por aquí por la vía Caucagua Higuerote sector El Milagro en Capaya bueno está bien esto es para un proyecto agrícola verdad para qué ajá pero y por qué un solo consejo comunal no aquí dice nada más ciudad mariche sí mi comandante aquí dice consejo comunal Colina y Tamanaco sí pero estamos integrados los dos consejos comunales mira 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 lo que dice el documento allá te dice te van a colgar las mujeres no te metas en lío con las mujeres porque ay Dios mío mira que está la negra allá mira mira fíjate mira lo que dice el documento Elías y tú que estás del índio aquí aquí dice yo Juan Carlos Loyo venezolano mayor de edad está el presidente del Instituto de Tierra de fecha tal otorgo la presente carta agraria dirigida a un desarrollo agrario esto yo lo quiero hacer yo quiero que ustedes sepan que la orden la he dado yo es un proyecto no mío sino que me surgió una vez en la bombilla porque uno va pariendo cosas en el camino y uno siempre anda buscando concha le dios mío casi que dio una grosería concha le dios mío como hago yo para darle más poder al pueblo antes que yo me muera pues porque algún día uno se va a morir y que esto no vuelva atrás que no se pierda tanto esfuerzo de tanta gente entonces por eso la constitución y por eso que yo quería hacer una reforma no pudimos no pudimos nadie sabrá nunca cuánto la revolución perdió aquel día tres millones de nosotros no fueron a votar y ahí está se perdió una gran oportunidad y la burguesía hizo fiesta y todavía la hace bueno está bien no sé si habrá tiempo en mi vida de hacer otro intento de reforma no sé la reforma integral ahora y por eso las leyes entonces la bombilla recuerdo caminando por allá iba Farruco el otro la otra yo Dios mío aquí no cabe donde hacemos aquí un proyecto agrícola donde donde hacemos un galpón no caben si más bien las casas están una y otra y otra y otra uno mira para arriba allá Dios compadre así así en 90 grados 90 grados los muchachitos allá arriba la calle está aquí y para allá arriba no hay espacio producto de que no hubo gobierno aquí para el pueblo usted no ven que la burguesía se cogió a todo el valle de Caracas o la mayor parte de él y tiene ahí tremendas quintas con piscinas campos de golf Fidel tiene razón allá se fueron para Miami aquí se quedaron ahí están no ven que esta revolución es pacífica bueno es nuestra revolución y ellos están ahí y bastante conspiración que han que han y siguen ahí están al lado de nosotros ahí están esos helicópteros donde yo ando esos tienen que andar con cuidado porque ellos andan buscando por ahí un loco que le tire un cohete hacia ese helicóptero y me quieren matar pues y yo me he convertido casi que en un preso casi en un preso tengo que pasar rápido por aquí por esta ruta no por la otra porque Miami está aquí Miami está aquí y Fidel me dice Chávez Miami tú la tienes ahí al lado compadre cuídate yo por lo menos la tengo allá a distancia tú la tienes ahí al lado Chávez y no solo en Caracas sino que tiene Miami en casi toda la ciudad del país donde quiera que yo voy hay una somita riquita muy riquita donde lo que tienen es odio veneno veneno es una verdad y además hay un grupo aquí que tiene televisor y radio y tal que todos los días le inyectan más dosis de veneno 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 y a veces confunden a parte del pueblo y los pasan para al lado de ellos ¿ves? no ve que eso se contamina eso se pega así como los buenos se pega los malos también se pega ¿ves? ahora fíjate aquí está aquí está Juan Carlos Loyo entregando el documento pues 22 hectáreas 22 hectáreas a un consejo comunal entonces aquí dice solo consejo comunal colinas de tamanaco no dice más nada y es el documento esto es lo jurídico la forma que le da bueno validez ¿no? porque le estamos entregando la tierra entonces yo quiero Elías que esto se trabaje mejor en coordinación con Erika con todos aquí ustedes el INTI las comunas yo exijo para este tipo de propiedad yo estoy dispuesto mire que ustedes tengan no 22 hectáreas hasta 100 hectáreas para criar vacas por allá en el llano por allá no sé dónde propiedad de ustedes pero tiene que haber una organización comunal una comuna bueno queridos amigos amigas Diosdado no está ahí Reyes yo quiero que ustedes se reúnan con los comités de tierra vean los los eventos que podemos hacer y hagamos unos eventos pudiera ser para febrero que empecemos cuando se cumplen ya eso fue un 4 de febrero que yo firmé aquel decreto ¿verdad? vamos negra ¿cuántos años se cumplen ahorita? 8 años 8 8 años ustedes por eso son de los más antiguos el primer comité que nació yo los felicito y las felicito ahora vamos a unirnos todos ¿de acuerdo? entonces para febrero podemos hacer un acto de por ahí para comienzo de febrero como parte de la campaña admirable un relanzamiento yo pido que orientemos con los abogados y todo el título individual de la familia ¿verdad? el título colectivo ¿eh? ¿cómo? dime rápido familiar y colectivo familiar y colectivo correcto hemos preparado 2.320 títulos que corresponden al municipio bolivariano libertador y 500 títulos que corresponden a INAVE que son tierras tierras nacionales y queremos hacer un acto conjunto donde esté usted lo entregue en fin de la meta que se programó el año pasado en mayo de la entrega de los 20.000 títulos que era para diciembre entonces estos títulos que corresponden a los 3.000 van en base a esa meta y están individuales y colectivos bueno muy bien ¿cómo te llamas tú? Karina Rodríguez Adina Karina Karina gracias Karina bueno Reyes que está oyendo Diosdado que está por allá atendiendo vamos a hacer el plan yo quiero que me lo hagan llegar con la participación de ustedes para no solo aquí en Caracas en todo el país bueno en todo el país los comités de tierra urbana los títulos de tierra pero eso hay que acompañarlo con la comuna la comuna no es una cosa por aquí y otra por allá bueno miren yo le pido perdón a toda la gente que seguramente quería entrar por allá están pero ustedes entienden yo les pido siempre siempre pasa eso y yo lo entiendo yo lo entiendo ¿no? porque aquí el espacio es pequeño a veces el aló presidente a veces dentro de una escuela a veces dentro de un ¿cómo se llama? un liceo a veces un campo miren una vez se desbordó por allá ¿dónde fue? en una hacienda calabón no, no no sé dónde fue la gente corría entre las vacas le pasaron por encima unos bueyes se caían qué locura bueno tuvimos que hacer el aló ahí en mucha gente demasiada gente porque se hace mucha gente a veces me han recomendado hacer el aló en sitios más controlados por la seguridad no llegar a esta hora en verdad esta hora ya es riesgosa ¿no? por la seguridad ¿verdad? la oscuridad la noche es domingo me alargué demasiado pero es que estoy muy contento y hay muchas cosas que hablar aquí están las viviendas pues en esta comuna en formación que Dios lo bendiga ¡viva la revolución! vamos a terminar con un video sobre Haití adelante Haití adelante buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches hola chamo dale ¿cómo estás tú chiquito? el pasado 10 de enero de 2010 nuestros hermanos haitianos fueron víctimas de un devastador sismo de 7.3 grados en la escala de Richter que además generó tres réplicas agravando la situación que ha causado escenas de tristeza y dolor en los habitantes de la isla ante esta situación el gobierno nacional siguiendo su ideal bolivariano de integración y unidad con todos los pueblos del mundo se dispuso a ayudar a nuestros hermanos la brigada internacional Simón Bolívar va encamendada a apoyar en el proceso de rehabilitación de la línea de servicio necesaria y apoyar al personal de la fuerza de tarea humanitaria Simón Bolívar la cual está escrita protección civil en el proceso de rehabilitación y posterior reconstrucción en este momento el contingente que va saliendo con equipo y material para apoyar lo que compete a la misión la cual se nos ha encomendado en Haití enviando mensajes de solidaridad esperanza y apoyo para contribuir en las labores de rescate y reconstrucción de la isla en este momento estamos haciendo trabajo de apertura en la escritura como tal tenemos tres personas son vidas tres ramas aproximadamente de 52 años una de 17 años que ya están ubicadas están en espalda hemodinámicamente ubicadas en tiempo de parte y persona en aproximadamente 15 minutos si yo quiero ya la tenemos fuera de la estructura el rescate supondrá para ellos mucho riesgo son aproximadamente cuatro plantas que se dieron de este centro comercial y ahora no corren peligro sus vidas hay cuarteaduras por lo que si si corremos el riesgo ya que se ha ocurrido este réplica durante toda la noche y parte del día de hoy con la misión solidaridad haití 2010 el gobierno bolivariano no solo intenta enviar un apoyo físico sino moral en representación de todo el pueblo venezolano que sufre el dolor de nuestros hermanos caribeños pregunta por ejemplo ¿qué estamos haciendo por Haití? ¿que dónde queda dices? es un lugar cercado por la noche en el inmenso cobalto del Caribe en el inmenso